52. Inglaterra ha proclamado su protectorado unilateralmente sin que lo solicite o lo acepte la nación egipcia. Es, pues, un protectorado nulo, que no se atiene a las normas, más aún, es un imperativo adicional de la guerra, que terminará cuando ésta acabe. Fami dictaba las palabras una a una, con calma y voz de clara entonación, mientras la madre, Yasin y Zainab seguían con interés la nueva clase de dictado que Kamal se aplicaba a escribir, concentrando su atención en las palabras, sin comprender nada de lo que escribía, correcta o incorrectamente. No era extraño que Fami diera a su hermano pequeño una lección de dictado o de otra cosa en la reunión del café, pero el tema de éste era nuevo, incluso para la madre y para Zainab. Yasin, por su parte, miró a su hermano sonriendo, mientras decía. Veo que estos conceptos se han adueñado de ti por completo. Dios no te ha inspirado dictar a este pobre chico otra cosa que un discurso político nacionalista, gracias al cual se abrirán las puertas de las cárceles. Fami se apresuró a confirmar la opinión de su hermano diciendo. Forma parte de un discurso de Saad ante las fuerzas de ocupación en la Asamblea Económica y Legislativa. ¿Y cómo le han respondido? Preguntó Yasin, interesado y sorprendido. Aún no ha llegado su respuesta, dijo Fami excitado. Todo el mundo se pregunta por ello con estupor y angustia. Es un grito de rabia, lanzado en la cara de un león del que no se espera ni la benevolencia ni la equidad. Luego, prosiguió mientras suspiraba colérico e irritado, hacía falta esto, después de haber prohibido al BAF de hacer el viaje y después de dimitir Rusdivasa del ministerio, frustrando al sultán todas las esperanzas al aceptar su dimisión. Luego se fue apresuradamente a su cuarto, y volvió desplegando una hoja doblada que presentó a su hermano mientras decía. No sólo tengo el discurso. Lee esta proclama que sea distribuido en secreto, y contiene la carta del BAF de al-Sultán. Yasin tomó el panfleto y se puso a leer. Majestad. Los firmantes de este escrito, miembros del BAF de Egipcio, tienen el honor de elevar a vuestra egregia dignidad, por delegación de la nación, lo siguiente. Estando de acuerdo los beligerantes en establecer los principios de libertad y justicia como base de la paz, y habiendo declarado que a los pueblos cuyo estatuto haya cambiado la guerra se les pedirá su opinión para su autogobierno, hemos hecho nuestro el asumir la posibilidad de independizar a nuestro pueblo y de defender su causa ante la Conferencia de Paz, en tanto que el derecho primordial ha desaparecido del campo de la política, y dado que nuestro pueblo, con la decadencia de la soberanía turca, es libre de cualquier derecho sobre él, porque el protectorado que han proclamado los ingleses sin acuerdo entre ellos y la nación egipcia es nulo, y no es en realidad más que un imperativo bélico que acaba con el fin de la guerra. Fundándose en estas consideraciones y en que Egipto ha satisfecho cuanto estaba en su poder, dentro del grupo de los que claman por la protección de la libertad de las pequeñas naciones, nada impide a la Conferencia de Paz el reconocer nuestra libertad política, una libertad sobre cuyos principios se basa. Hemos expuesto nuestro deseo de viajar a vuestro primer ministro, su excelencia Hussein Rushdivasa, que ha prometido ayudarnos a realizarlo, confiando por su parte en que nosotros solamente expresaremos la opinión de la nación en su totalidad. Y dado que no se nos ha permitido viajar y se nos ha retenido dentro de las fronteras de nuestro país por la fuerza arbitraria, no por la legal, y que se nos ha impedido defender la causa de esta afligida nación, dado que su excelencia no ha podido soportar la responsabilidad de permanecer en su cargo cuando se ponen obstáculos a la voluntad del pueblo, han pedido tanto él como su compañero de gabinete, su excelencia Adli Yeguen Basa, la dimisión definitiva, que ha sido aceptada por parte del pueblo honrando a ambas personalidades y reconociendo su sinceridad y patriotismo. La gente había pensando que ambos contaban con el sólido apoyo de V.M. por vuestra noble actitud en defensa de la libertad. Por ello nadie se esperaba en Egipto que la última solución a la cuestión del viaje del BAF de fuera aceptar la dimisión de los dos ministros, ya que ello implica un acuerdo con aquellos que ambicionan nuestra humillación, una consolidación de la dificultad que se ha interpuesto en el camino de quienes iban a presentar las pretensiones de la nación a la conferencia, y una proclamación para siempre de un gobierno extranjero sobre nosotros. Sabemos que V.M. posiblemente se ha visto movido por razones dinásticas a aceptar el trono de vuestro egregio padre, que quedó vacante con el fallecimiento de vuestro hermano el difunto sultán Hussein. Pero la nación, por otra parte, creía que, dada vuestra aceptación de este trono en el momento de un protectorado temporal y nulo, y teniendo en cuenta las circunstancias dinásticas, no cabía pensar que os alejara de actuar en favor de la independencia de vuestro país. Sin embargo, solucionar la cuestión aceptando la dimisión de los dos ministros que han dado muestras de su respeto a la voluntad de la nación, no es posible que coincida con el amor al bien de vuestro país al que os sentís naturalmente inclinado ni con tener en cuenta la voluntad de vuestro pueblo. Por ello la gente se ha asombrado de vuestros consejeros, de cómo no se han vuelto hacia la nación en esta crítica circunstancia, cuando reclamaba de vos, el más ilustre de los hijos de su gran libertador Muhammad Ali, que fuerais para ella el primer soporte para obtener su independencia, cualquiera que fuera vuestro precio por ello, pues vuestra empresa es demasiado alta para que le pongan barrera las circunstancias. Cómo se les ha pasado a vuestros consejeros que el gesto de la dimisión de Rusdivasa no permite a un hombre egipcio con dignidad patriótica sucederle en su cargo. Cómo se les ha escapado que un ministerio basado en un programa contrario a la voluntad del pueblo está condenado al fracaso. Perdón, Majestad. Nuestra injerencia en este asunto sería, en otra circunstancia, inconveniente. Pero ahora es lo suficientemente grave como para otorgarle otra consideración distinta del interés de la patria, de la que vos sois su fiel servidor. VM detenta la mayor dignidad en el país, y ello os obliga a ser el más responsable. En vos se haya su mayor esperanza, y nosotros no os negaremos el consejo leal cuando os supliquemos que tratéis de conocer la opinión de vuestra nación antes de adoptar una resolución definitiva en el asunto de la crisis actual. Nosotros aseguramos a vuestra Alteza que no hay nadie entre sus súbditos, de un extremo al otro del país, que no reclame la independencia, y poner un obstáculo a la petición de la nación es una responsabilidad sobre cuya importancia no han calibrado los consejeros de VM con la debida minuciosidad. Por eso el deber de servir a nuestro país y nuestra lealtad a VM nos han empujado a elevar a vos el sentimiento de vuestra nación, que es ahora la más ferviente esperanza en su independencia, y el miedo más intenso a que juegue con ella el partido de la colonización, y que os reclama por el derecho que tiene sobre vos, que hagáis vuestra su cólera y que permanezcáis en sus filas para obtener con ello su propósito, pues podéis hacerlo. Yacin alzó la cabeza del panfleto. En sus ojos había asombro, y en su corazón un nuevo latido de emoción. Pero agitó la cabeza diciendo. ¡Qué alocución! No me imagino a mí mismo dirigiendo una semejante al inspector de mi escuela sin que me echara una buena reprimenda. Fami se alzó de hombros indiferente, y dijo. El asunto es ahora lo suficientemente grave como para concederle otra consideración que no sea el interés de la patria. Repitió la expresión de memoria tal como estaba en el panfleto, y Yacin no pudo por menos que decir riendo. Te lo has aprendido de memoria. Pero no me asombro por esto. Es como si hubieras estado acechando a lo largo de tu vida un gesto como este, para lanzarte a él con todo tu corazón. Quizás yo no carezco de un sentimiento y unas esperanzas semejantes a las tuyas, pero no estoy de acuerdo contigo en que guardes esa proclama, especialmente después de la dimisión del ministerio y de la provocación que supone la ley marcial. No pienso ocultarlo en absoluto, dijo Fami con jactancia, sino que me propongo darle la difusión que pueda. Los ojos de Yacin se dilataron de ansiedad, y quiso hablar, pero la madre se le adelantó, y dijo inquieta. Apenas doy crédito a mis oídos. ¿Cómo te vas a exponer a este peligro, siendo tan juicioso? Fami no supo cómo responderle, pero pensó en el aprieto al que lo había arrastrado su precipitación. Nada le era más penoso que hablarle de este asunto. El cielo estaba más cerca de él que convencerla de que exponerse al peligro por el bien de la patria era un deber, dado que toda ella a los ojos de su madre no valía ni la mínima parte de una uña. Es más, le parecía que expulsar a los ingleses de Egipto era más fácil que llevarla al convencimiento de la necesidad de expulsión, o incitarla a odiarlos. Y en cuanto la conversación giraba en torno a aquello, ella decía con llaneza, porque los odias, hijo mío. No son personas como nosotros, con hijos y madres. Entonces él le decía vehementemente, pero han ocupado nuestro país. Ella percibía la violencia de la cólera en sus palabras y buscaba refugio en el silencio, dejando escapar una mirada de compasión que, si hubiera podido hablar le habría dicho, no tienes que preocuparte de eso. Una vez él le dijo, agobiado por su lógica, un pueblo no tiene vida cuando lo gobierna un extranjero, y ella le repuso con extrañeza, pero seguimos vivos, aunque nos gobiernen desde antiguo. Yo os he parido a todos a la sombra de su poder. Ellos, hijo mío, no matan, ni se meten con las mezquitas, y la comunidad musulmana sigue con bien. Y el joven le dijo desesperado, si nuestro señor Muhammad estuviera vivo, no le gustaría que lo gobernasen los ingleses. Ella repuso con tono prudente, esto es verdad, pero nos vamos a comparar con el enviado, sobre él la salvación y la paz. Dios lo ayudaba con sus ángeles. Y él exclamó, Saad Zaglul hará lo que los ángeles hacían. Pero ella exclamó a su vez, alzando los brazos como si rechazara un desastre inevitable, no digas eso, hijo mío. Pídele perdón a tu señor. Que Dios se apiade de ti y te perdone. Así era ella. ¿Cómo responderle ahora que era consciente de que en la difusión del panfleto había un peligro que lo amenazaba? Él no tuvo más remedio que recurrir a la mentira, y dijo simulando indiferencia. Solo quería bromear. No te inquietes por nada. Y la mujer volvió a decir, con un tono que denotaba su misión. Esto es lo que yo creo, hijo mío. No quiero tener que decir que mi opinión sobre el más sensato de los hombres estaba equivocada. ¿Qué nos va a nosotros en este asunto? Cuando nuestros basas opinen que los ingleses han de salir de Egipto, que los echen ellos mismos. Kamal, a lo largo de la conversación, parecía intentar recordar un asunto importante, y al llegar la charla a este punto gritó. El profesor de árabe nos dijo ayer que las naciones se independizan por el firme deseo de sus hijos. Quizás se dirigía con su perorata a los alumnos mayores, exclamó la madre indignada. No me habías dicho un día que teníais compañeros a los que les había salido ya el bigote. Y mi hermano Fami, no es un alumno mayor. Preguntó Kamal ingenuamente. Claro que no es mayor tu hermano. Dijo la madre con desusada impetuosidad. Me maravillo de este maestro, ¿cómo habrá podido pensar en hablaros de otra cosa que no sea la lección? Cuando quiera ser patriota realmente, que dirija este discurso a sus hijos en su casa, y no a los de los demás. La conversación estuvo a punto de enardecerse y mantenerse, si no hubiera sido por una palabra que surgió de pasada y cambió su curso. Zainab quiso conquistarse a la madre saliendo en su defensa, y cargó contra el profesor de árabe, calificándolo de «estudiantucho de el azar», del que el gobierno ha hecho un hombre importante en un descuido. Pero apenas oyó la madre este insulto dirigido al «estudiantucho de el azar», volvió en sí de su indignación y rehusó dejarlo pasar, aunque se había dicho en su ayuda, impulsada por el respeto al recuerdo de su padre que ella guardaba en su interior. Así pues, se volvió hacia Zainab, y dijo tranquilamente. «Hija mía, desdeñas lo más honorable que hay en él. Los Seix son los representantes de los profetas. En efecto, a este hombre ha de censurársele salirse de los límites de su venerable tarea. Ojalá se hubiera contentado solo con ser estudiante de el azar y Seix. No se le escapó a Yassin el secreto del brusco cambio de la madre, y se apresuró a intervenir para limar la huella que había dejado la inocente defensa de su esposa». 53. «Mira la calle, mira la gente. ¿Quién dirá, después de esto, que no ha ocurrido el desastre?» Pero el señor Ahmad no tenía necesidad de seguir mirando. La gente se preguntaba y temblaba, mientras sus amigos se engolfaban en la conversación acaloradamente, haciéndose eco de los acontecimientos con pesar, tristeza y cólera. Hasta que la noticia circuló en las lenguas de todos los amigos y clientes que pasaban por delante de él, coincidiendo en que Saad Zaglul y sus mejores compañeros habían sido arrestados y conducidos a un lugar desconocido en el Cairo o fuera de él. El señor Muhammad Effat dijo con el rostro congestionado por la cólera. «No dudéis de la veracidad de la noticia, las malas noticias tienen un olor que se percibe de lejos». No se esperaba esto tras la carta del Baf de al-Sultán. O tras su respuesta a la advertencia británica con esa colosal carta al gabinete inglés. «Arrestar a los grandes basas». Dijo el señor con intenso abatimiento. «¿Qué suceso tan horrible? ¿Qué harán con ellos? Solo Dios lo sabe. El país se asfixia a la sombra de la ley marcial». El señor Ibrahim Alfar, comerciante de objetos de cobre, entró al encuentro de ellos a todo correr mientras exclamaba exhausto. «¿No habéis oído la última noticia?» «Malta». Se golpeó una mano con la otra y empezó a decir. «El destierro a Malta. No quedan ni uno solo entre nosotros. Han desterrado a Saad y a sus compañeros a la isla de Malta. Los han desterrado». Exclamaron todos al unísono. El destierro, despertó en sus almas antiguos y tristes recuerdos, que los obsesionaban desde la infancia, sobre Ora Vivasa y su trágico final, y se preguntaron, sin poder dominar el desasosiego de sus corazones, «Correrán la misma suerte Saad Zaglul y sus compañeros. ¿Se cortarán realmente para siempre los lazos que los unen con la patria? Morirán estas grandes esperanzas apenas florecidas. El Señor sintió una tristeza como jamás la sintiera antes, una tristeza pesada, densa, que se propagó en su pecho como se propagan las náuseas, sufriendo bajo su presión un gran desánimo, abatimiento y asfixia. Empezaron a intercambiar miradas taciturnas, sombrías, palabras sin lengua, gritos sin voz, revueltas sin alboroto, y en la saliva una sola amargura. Luego, a la zaga de Alfar, vino otro amigo, luego un segundo y un tercero, repitiendo la misma noticia, con la esperanza de encontrar en los demás un sedante para sus corazones abrasados, sin conseguir otra cosa que la tristeza muda, el silencio afligido y la agitación abrumadora. ¿Perecerán hoy las esperanzas como perecieron en el ayer? Nadie intentó responder. El que preguntaba no dejaba de clavar sus ojos en los rostros inútilmente. Ninguna respuesta a la que el alma pudiera acogerse en su turbación, aunque no quería decidirse a reconocer abiertamente el miedo que la mataba. Saad había sido desterrado. Esto era verdad, pero volvería, y si era así, ¿cuándo? ¿Y cómo volvería Saad? ¿Qué fuerza le haría volver? Saad no volverá nunca. ¿A dónde irán estas grandes esperanzas? De ellas había brotado una vida ardiente y profunda, cuyo dominio sobre ellos rehusaba entregarlos a la desesperación, pero no sabían cómo arreglárselas para resucitarla de nuevo. Pero no hay esperanza de que la noticia sea un falso rumor. Nadie prestó atención al que hablaba, al tiempo que él mismo tampoco se la dio a tal indiferencia, porque en realidad con sus palabras sólo pretendía huir, aunque fuera de forma imaginaria, de la asfixiante desesperación. Los ingleses lo han hecho prisionero. ¿Quién va a luchar contra ellos? Solamente un hombre, que ha despertado un cegador instante de vida, y se ha ido. Como un sueño. Será olvidado y sólo quedará de él lo que queda de un sueño al despertar. Alguien exclamó con una voz estrangulada por el dolor. Dios está presente. Sí. Exclamaron al unísono. Él es el más clemente. Mencionar el nombre de Dios tuvo el efecto del polo magnético, atrajo hacia sí las divagaciones de todos ellos y reunió sus ideas, que la desesperación había dispersado. Y la noche de ese día, por vez primera desde hacía un cuarto de siglo o más, la reunión de los amigotes pareció desdeñar la diversión y la música, y quedó sumida en el abatimiento. Todas sus conversaciones se dirigían hacia el caudillo desterrado, la tristeza los había vencido, aunque había entre ellos quien luchaba entre la tristeza y el deseo de beber, por ejemplo, pero lo primero triunfaba sobre lo segundo, respetando el sentimiento general y de acuerdo con la situación. Sin embargo, cuando la conversación entre ellos se alargó hasta agotar el interés, se refugiaron en una especie de mutismo, sin que tardara en apoderarse de ellos un recóndito desasosiego, consecuencia del gusanillo del hábito que gemía en su interior. Parecía como si esperaran la señal de alguien que tomara la delantera, pero el señor Muhammad Fad dijo de repente. Es hora de que volvamos a nuestras casas. No quiso decir lo que decía, pero era como si deseara advertirles de que, si dejaban pasar el tiempo de ese modo, no les quedaría más remedio que volver a sus casas. Su larga convivencia les había enseñado las sutilezas de la mutua comprensión con una simple reseña. Ali Abdelraim, el vendedor de harina, se animó con esta velada advertencia, y dijo. Vamos a volver a casa sin una copa que alivie el desastre de este día. Sus palabras les produjeron el mismo efecto que produce el cirujano en la familia del enfermo cuando se hilde el quirófano a su encuentro y les dice, gracias a Dios, la operación ha sido un éxito. Solo que, uno que se debatía entre la tristeza y el deseo de beber, dijo con una especie de pretexto que encubría el alivio que apaciguaba su pecho. Beber en semejante día. El señor Ahmad clavó en él una mirada llena de sentido, luego dijo irónicamente. Dejalos beber solos y vámonos para afuera, hijo de, perra. Por vez primera soltaron la risa. Luego trajeron botellas, y como si el señor quisiera disculparse de esta conducta, dijo, la diversión no cambia lo que hay en el corazón de los hombres. Ellos corroboraron sus palabras. Era la primera noche que vacilaban tanto antes de responder a la llamada de la pasión, y el señor no tardó en decir conmovido por el espectáculo de las botellas. Saad se ha sublevado para hacer felices a los egipcios, no para castigarlos. No os avergoncéis de entregaros a la bebida cuando estáis tristes por él. La tristeza no les impidió bromear, pero la noche no disfrutó de una claridad libre de preocupación, hasta el punto de que el señor la describiría más tarde como, una noche enferma, que ellos habían curado con tragos de vino. La familia comenzó la reunión tradicional, en un ambiente de abatimiento como nunca conociera antes. Fami se lanzó a una larga perorata revolucionaria, con las lágrimas en los ojos, mientras Yasin le prestaba atención triste y apenado. La madre quiso disipar la aflicción o paliar la desolación, pero temía que su deseo se volviera contra ella. Luego no tardó en contagiarsele la tristeza, y su corazón se compadeció del anciano Seif que había sido arrancado de su casa y del lado de su esposa para llevarlo a un lejano destierro. Triste asunto. Dijo Yasin. Todos nuestros hombres, Abbas, Muhammad Farid y Saad Zaglul, arrojados lejos de la patria. ¡Qué miserables estos ingleses! Añadió Fami excitadísimo. Les hemos hablado en la misma lengua con la que intentaban congraciarse con la gente en su aflicción, y han contestado con advertencias militares, con el destierro y la expatriación. La madre no soportaba ver a su hijo excitado por tal situación y, olvidándose de la tragedia del caudillo, dijo dulce y tiernamente. Apiádate de ti mismo, hijo mío. Dios es bueno y misericordioso. Pero este dulce tono lo enardeció más, y gritó sin volverse hacia ella. Si no hacemos frente a la intimidación con la cólera que se merece, la patria no vivirá a partir de hoy. No es posible que el país viva cómodamente en paz, mientras su caudillo que se ha sacrificado para rescatarlo sufre el castigo de la prisión. Es una gran suerte, dijo Yashin reflexionando, que Basil Basah esté entre los desterrados. Es he de una tribu temida, y no creo que sus hombres permanezcan callados ante su destierro. Y los otros. Dijo Fami con virulencia. No hay hombres también detrás de ellos. No se trata de la causa de una tribu, sino de toda la nación. La conversación discurría sin detenerse, solo que iba creciendo en violencia y brusquedad, pero las dos mujeres se refugiaron en el silencio terriblemente asustadas. Zainab no acertaba a comprender las causas de esta revuelta emocional, ni lo que significaba. Saad había sido desterrado junto con sus hombres. Seguro que si hubieran vivido como viven, los siervos de Dios, nadie habría pensando en desterrarlos. Pero ellos no querían eso. Se habían metido en asuntos peligrosos que tuvieron consecuencias innecesarias. Y cualquiera que fuera su asunto, que inducía a Fami a esta cólera demencial, como si Saad fuera su padre o su hermano. Es más, que inducía a Yashin, el hombre que solo se iba a la cama dando tumbos a causa del vino, semejante tristeza. Se afligía realmente alguien como él por el destierro de Saado de cualquier otro. Bastante amargada estaba ella para que Fami enturbiara la dicha de esta breve reunión, con esta revuelta que carecía de sentido. Se puso a pensar en todo esto mientras observaba a su marido de vez en cuando, asombrada e indignada, como queriendo decirle, si fueras realmente sincero en tu tristeza, no irías esta noche, esta noche precisamente, a la taberna. Pero no dijo esta boca es mía, fue lo suficientemente discreta como para no echar sus frías reflexiones en esa corriente de fuego. En este último aspecto la madre que, ante la cólera, aunque tuviera poca importancia, perdía rápidamente la valentía, se le asemejaba. Por eso buscó refugio en el silencio y se recogió en una intensa pesadumbre, mientras seguía recelosa la airada y apasionada conversación. Pero ella estaba más capacitada que la esposa de Yasin para comprender las causas de estas tempestades, pues su cabeza aún conservaba el recuerdo de Orabi, del mismo modo que su corazón seguía sintiendo pena por, nuestro Efendi. Sin duda, la palabra, destierro, no estaba carente de sentido para ella, aunque si lo estaba de esa esperanza capaz de provocar a una persona como Fami, y ella la había asociado en su mente, como su marido y sus amigos, con la desesperación del regreso. Y si no, ¿dónde estaba, nuestro Efendi? ¿Y quién era más digno que él de volver a su patria? Pero Fami, persistiría en su tristeza todo lo que durase el destierro de Saad. ¡Qué mala fortuna se empeñaba estos días en hacer que se acostaran de noche con una noticia, y que amanecieran con otra, hasta el punto de sacudir su sosiego y enturbiar su dicha! ¡Cuánto deseaba que volviese la paz a sus lares, que esta reunión tuviera el agrado de toda la vida, que se serenaran las facciones de Fami y la conversación fuese agradable, como hubiera querido que! ¡Malta! ¡Esta es Malta! Así gritó Kamal de repente alzando la cabeza del mapa del mar Mediterráneo, con el dedo fijo en el dibujo de la isla, y mirando triunfante y contento a su hermano, como si se hubiera tropezado con el mismísimo Saad Zaglul. Pero encontró de su parte un rostro sombrío y severo, que no contestaba a su voz ni le prestaba la más mínima atención. El chico se cansó, y volvió su mirada hacia el dibujo de la isla, desconcertado y avergonzado. Se puso a contemplarlo largo rato, mientras medía con la mirada la distancia entre ella y Alejandría, y entre ella y el Cairo, imaginando la apariencia real de Malta, tanto como se lo permitía la fantasía y el aspecto de aquellos hombres de los que se hablaba, y que habían sido conducidos a ella. Y como había oído a Fami, cuando se refería a Saad, que los ingleses lo habían sacado a punta de lanza, no pudo imaginárselo de otra forma que transportado sobre ellas, no sufriente y vociferante, como sucede en semejante situación, sino, firme como una montaña, como lo describió también su hermano en otra parte de la conversación. ¿Cómo le hubiera gustado poder preguntarle por la verdadera naturaleza de ese hombre mágico y asombroso que permanecía sobre la punta de las lanzas firme como una montaña? Pero ante el arrebato de cólera que se había tragado la paz de toda la reunión, aplazó la realización de su deseo hasta una ocasión más apropiada. Finalmente, Fami fue incapaz de permanecer sentado, tras asegurarse de que el sentimiento que albergaba en su pecho era demasiado grande como para que lo aliviara la conversación en este lugar con su hermano, el cual, desde su punto de vista, adoptaba la postura de espectador, sino de censor. Ardía en deseos de reunirse con sus amigos en el café de Amad Abdu donde encontraba corazones que daban respuesta al suyo, y almas que rivalizaban con él en exteriorizar los sentimientos y las opiniones que agitaban su pecho. Allí oía los ecos de la cólera que abrasaba su corazón y recogía sus sugerencias temerarias e inflamadas en un ambiente resplandeciente de sed de completa libertad. Se inclinó hacia el oído de Yasin, y murmuró. Al café de Amad Abdu. Yasin lanzó un profundo suspiro porque empezaba a preguntarse, sumamente apurado, por un medio apropiado que lo sacase de la reunión para ir a su velada, sin encender aún más la cólera de Fami. La tristeza que sentía no era falsa, o al menos no del todo. La grave noticia había conmovido su corazón, pero, si se hubiera dejado llevar por sí mismo, la habría olvidado sin esfuerzo. Y cómo le había impuesto a sus nervios esa gran tensión, para estar en consonancia con Fami y consigo mismo, y por respeto a su cólera, una cólera como jamás la había visto antes, abandonó la habitación mientras decía para sus adentros, «Hoy ya me basta con el esfuerzo que he hecho en pro del movimiento nacional. Mi cuerpo reclama su derecho». 54. Fami se despertó por el sonido de los golpes de la masa, que se elevaban desde la habitación del horno. La alcoba con las ventanas cerradas estaba en una semipenumbra, no brillaba más que una tenue luz que se filtraba tras las rendijas de las mismas. A sus oídos llegaba el murmullo de la respiración entrecortada de Kamal, y volvió la cabeza hacia su cercano lecho. Luego se le amontonaron los recuerdos de la vida. Era esta una mañana nueva. Se había despertado de un profundo sueño, éste lo entregaba a una laxitud que invadía el alma y el cuerpo. No sabía si se despertaría jamás. No lo sabía ni lo sabía nadie. La muerte rondaba las calles de El Cairo a lo largo y a lo ancho, bailando en sus rincones. Oh, maravilla. Ahí estaba su madre amasando como era su costumbre desde hacía tanto tiempo, y Kamal sumido en el sueño y revolviéndose mientras dormía, y allí Yasin, indicando con el ruido de sus pasos sobre el techo de la habitación que había saltado de la cama. En cuanto a su padre, seguramente ahora estaba plantado debajo de la fría ducha. Y ahí estaba la luz de la mañana llena de belleza y de pudor, cuyos primeros rayos pedían permiso con honda delicadeza. Todo continuaba su vida acostumbrada, como si nada ocurriera, como si Egipto no estuviera patas arriba, como si las balas no silbaran buscando pechos y cabezas, como si la sangre inmaculada no tiñera la tierra y las paredes. El joven entornó los ojos mientras suspiraba sonriendo a la corriente desbordante de sentimientos de entusiasmo, esperanza, tristeza y fe que le venían en oleadas sucesivas. Realmente había vivido en los cuatro días transcurridos una vida plena como no había conocido anteriormente, o en todo caso la conocía sólo como ilusiones cuando soñaba despierto. Una vida pura y excelsa, una vida por la que entregaría su alma de buena gana en aras de algo hermoso y más valioso e importante que ella misma, una vida que se exponía a la muerte con indiferencia, le hacía frente con terquedad y la abordaba con desprecio. Y si escapaba de sus garras una vez, volvía a ella de nuevo sin importarle las consecuencias, fijando la mirada a largo tiempo en una maravillosa luz que partía ininterrumpidamente de aquella, empujada por una fuerza inaccesible, sometiendo su destino a Dios mientras la sentía rodeándola como el aire y anegándola por todas partes. La vida como medio valía tan poco que ni siquiera llegaba a pesar un átomo. Pero era tan sublime como meta que abarcaba cielos y tierra. La muerte y la vida confraternizaban y eran una sola mano al servicio de una esperanza única, ésta se apoyaba en la guerra santa, y aquella en el sacrificio. Si el terrible estallido no hubiera tenido lugar, habría muerto de pesar y de tristeza. No habría soportado que la vida siguiera su tranquilo y lento caminar sobre las ruinas de los hombres y de las esperanzas. Era necesario, un estallido que aliviara el pecho de la patria y el suyo propio, como el terremoto que echa fuera toda la flatulencia del vientre de la tierra. Cuando el acontecimiento tuvo lugar, él acudió a la cita puntualmente y se lanzó a su piel agos. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Y? ¿Cómo ocurrió? Iba montado en el tranvía de Giza camino de la Escuela de Leyes cuando se encontró en medio de un pequeño grupo de estudiantes que discutían agitando los puños y diciendo, ha sido desterrado Saad que es la expresión de nuestros corazones. Que vuelva Saad para proseguir la guerra santa, o nos iremos con él al destierro. Parte de los pasajeros se les unió en la conversación y en las amenazas, hasta el punto de que el revisor abandonó su trabajo y se paró a escuchar y a tomar parte en la discusión. ¿Qué momento? Durante el mismo brilló de nuevo la esperanza en su alma después de una noche oscura de tristeza y desesperación. Estaba seguro de que este fuego que se había encendido nunca se apagaría, ni se enfriaría jamás. Cuando se acercaron al patio de la escuela lo encontraron repleto de gente que gritaba y tronaba, y sus corazones les tomaron la delantera. Luego corrieron hacia sus compañeros con el presentimiento de que algo estaba próximo a ocurrir. Uno de ellos no tardó en llamar a la huelga. Era algo nuevo que no había oído anteriormente, pero que ellos, con los libros de derecho bajo el brazo, llamaban, huelga. Su decano, Mr. Wilson, se les acercó con una amabilidad desconocida, y les aconsejó entrar en las clases. La respuesta fue que uno de los jóvenes se subió a lo más alto de la escalera que conducía al despacho del secretario, y empezó a pronunciar un discurso con un entusiasmo extraordinario, no pudiendo el decano hacer otra cosa que retirarse. Fami escuchaba al orador con toda su alma, sus ojos clavados en los de él, latiéndole el corazón con rapidez y fuerza. Cómo le hubiera gustado subir a su sitio y dar rienda suelta a la fuente ardiente de su corazón. Pero no estaba dotado de una gran predisposición para la oratoria, y se contentó con que otro distinto de él repitiera los clamores de su alma. Seguía al orador con una atención entusiasta, hasta que hizo una pausa en su discurso, entonces gritó con sus compañeros uniéndose en un aliento único, ¡Viva la independencia! Luego siguió las palabras con un interés al que el grito había infundido una nueva vitalidad, hasta que el orador llegó a una segunda pausa, y él gritó con los demás, ¡Abajo el protectorado! Siguió prestando atención con el cuerpo tenso de excitación mientras apretaba, los dientes para contener las lágrimas de emoción que le brotaban, hasta que el orador alcanzó la tercera pausa y gritó con los demás, ¡Viva Saad! Un nuevo grito. Todo parecía nuevo aquel día, pero era un grito emocionante que hacía vibrar su corazón desde lo más profundo, y seguía repitiéndolo con sus latidos consecutivos como si fuera el eco de su lengua, o más bien, como si el grito de su lengua fuera el eco de su corazón. En efecto, él recordaba cómo su corazón había repetido este grito en un silencio contenido a lo largo de la noche anterior al estallido, noche que había pasado apesadumbrado y angustiado. Sus sentimientos reprimidos, su amor, su entusiasmo, su ambición, su aspiración a un ideal, sus sueños se habían perdido esparcidos hasta que resonó la voz atronadora de Saad, y se dejaron llevar volando hacia ella como es atraída la paloma que surca el espacio hacia el silbido de su amo. Luego, se encontraron de repente con que Mr. Amus, viceconsejero judicial británico del Ministerio de Justicia, se abría paso en medio de la multitud y lo recibieron con un grito único, ¡Abajo el protectorado! ¡Abajo el protectorado! El hombre se dirigió a ellos con una frialdad no exenta de benevolencia, y les aconsejó volver a sus clases exhortándolos a dejar la política a sus padres. Entonces uno de ellos lo abordó diciendo. Nuestros padres han sido encarcelados. No estudiaremos la ley en un país en el que ésta es atropellada. El grito ascendió desde lo más profundo de los corazones como el resonar del trueno, y el hombre se retiró apresuradamente. Fami hubiera deseado por segunda vez ser el el que hablaba, por la intensidad con que se agolpaban los pensamientos en su alma, pero otros le tomaron la delantera para manifestarlos. Su entusiasmo iba en aumento y se consolaba esperando una compensación a lo que se le escapaba. Las cosas discurrieron deprisa. Alguien sugirió salir y todos salieron en manifestación dirigiéndose a la escuela de ingenieros, donde pronto se les unieron sus estudiantes, luego a la de agricultura, cuyos estudiantes corrieron hacia ellos gritando como si tuvieran una cita, más tarde fueron a la de medicina y a la de comercio. Apenas llegaron a la plaza de Sayyida Zainab, se juntaron a una gran manifestación a la que se había unido mucha gente. Los gritos por Egipto, la independencia y Saad se fueron alzando, y a medida que avanzaban crecía el entusiasmo, la confianza y la fe por la participación espontánea y la respuesta intuitiva que hallaron por todas partes, y por todas aquellas almas dispuestas que encontraban a su paso, desgarradas por la cólera hasta encontrar en su manifestación un lugar de respiro. Él se preguntaba, pues su asombro por el hecho de la manifestación casi le impresionaba más que el fenómeno en sí mismo, ¿cómo ha ocurrido todo esto? Apenas habían transcurrido unas cuantas horas de esa mañana que había sido testigo de su desesperación y su posterior derrota y, hello aquí ahora, próximo al mediodía, tomando parte en una manifestación airada en la que cada corazón se revelaba como eco del suyo, repitiendo su grito y conjurándolo con una fe inconmovible a que llegara hasta el final. ¡Qué alegría la suya! ¡Qué entusiasmo! Su espíritu había sido lanzado a un cielo ilimitado de esperanza, arrepentido de la desesperación a la que había cedido, avergonzado por los pensamientos con los que había acusado a los inocentes. En la plaza de Sayid a Zainab se le apareció otro nuevo espectáculo de aquel extraordinario día. Vio con los demás unos grupos de policía a caballo, y a la cabeza un inspector inglés, que avanzaban arrastrando tras desinubes de polvo, mientras el suelo temblaba bajo el golpe de sus cascos. Se acordaba de cómo extendió su mirada hacia ellos con el aturdimiento de quien jamás se ha encontrado expuesto a un peligro inminente, de cómo se volvió en torno suyo y vio unos rostros en cuyos ojos brillaba el entusiasmo y la cólera, de cómo suspiró nerviosamente y agitó la mano gritando. Los jinetes rodearon a la multitud, y ya no vio en el enorme pielagos en el que se agitaba más que una pequeña parcela de cabezas estiradas, entre las cuales él se sumergía. Luego les llegó el rumor de que la policía había arrestado a muchos estudiantes de los que se le habían enfrentado o iban a la cabeza de la manifestación. Y por tercera vez aquel día deseó con toda su alma estar entre los arrestados, pero sin salir del círculo en el que se movía con un esfuerzo improbo. A pesar de que aquel día había sido un día de paz en comparación con el que lo siguió, el lunes apareció desde la primera hora de la mañana como un día de huelga general, a la que se unieron todas las escuelas con sus pancartas y grupos innumerables de gente. Egipto despertaba como un nuevo país que madrugaba para congregarse en las plazas, y combatir con una cólera contenida largo tiempo. El mismo se lanzó en medio de la muchedumbre, embriagado de contento y entusiasmo, como si fuera una persona perdida que encuentra a su familia tras una ausencia prolongada. La manifestación siguió su camino contemplada por la multitud, pasando por las residencias de los responsables políticos, haciendo pública su protesta con distintas consignas, hasta que alcanzaron la calle de las cancillerías, y allí una violenta ola de desasosiego pasó entre la multitud, todos gritaron, los ingleses. Las balas no tardaron en silbar cubriendo las voces de los que gritaban. El primer muerto cayó, siguió andando un grupo de gente que los precedía con demencial entusiasmo, mientras los otros se quedaron clavados. Muchos se dispersaron buscando refugio en las casas y en los cafés. Él fue de estos últimos, se ocultó detrás de la puerta con el corazón palpitante y atemorizado, olvidándose de todo, menos de su vida. Así permaneció cierto tiempo, no lo sabía, hasta que el silencio envolvió el mundo entero. Alargó la cabeza, luego un pie, y se fue por su camino sin creer que estaba a salvo, volviendo a su casa con una especie de aturdimiento. En su triste soledad deseó haber sido de los que murieron, o al menos de los que se mantuvieron firmes y, en el fuego de su crítico examen de conciencia se prometió a sí mismo espiar su culpa, pues afortunadamente, el campo de la expiación era amplio y estaba próximo. Llegaron el martes y el miércoles, semejantes al domingo y al lunes, días parecidos en sus alegrías y en sus penas, manifestaciones, gritos, balas y víctimas. Él se lanzó con toda su alma a este océano dejándose arrastrar por el entusiasmo, elevándose hacia lejanos horizontes de nobles sentimientos, turbado por estar vivo, mordido por el pesar de haberse salvado. Luego la difusión del espíritu de cólera y revolución redobló su entusiasmo y su esperanza. No tardaron en unirse a la huelga trabajadores del tranvía, conductores de vehículos y barrenderos. La capital aparecía triste, irritada, desolada. Llegaron noticias con la buena nueva de la anexión a la huelga de los abogados y de los funcionarios. El corazón del país latía vivo, sublevado. La sangre no volvería a correr en vano, ni serían olvidados los desterrados en su exilio. El despertar de las conciencias había sacudido la tierra del Valle del Nilo. El joven se removió en la cama, volviendo en sí de entre la vorágine de sus recuerdos. Se puso a seguir otra vez los golpes de la masa, mientras paseaba la mirada por los rincones de la habitación, que comenzaba a aclararse por la luz que brillaba poco a poco tras las ventanas cerradas. Su madre estaba amasando. Y no dejaría de hacerlo mañana tras mañana. Ningún suceso la arrancaría de pensar en poner la mesa, lavar la ropa y limpiar los muebles. Por grandes que fueran los acontecimientos, no se descuidaría el menor trabajo. El pecho de la comunidad sería siempre lo suficientemente ancho para las cosas grandes y las insignificantes, y para darles buena acogida a las unas junto a las otras. Pero despacio. No era una madre al margen de la vida, ella que lo había parido, siendo los hijos el combustible de la revolución, ella que lo había alimentado, siendo la comida el combustible de los hijos. La realidad era que no había nada trivial en la vida. Pero no llegaría un día en que un gran acontecimiento sacudiera a todos los egipcios, sin que por su causa se separasen los corazones tal como había ocurrido en la reunión del café hacía cinco días. ¿Qué lejos estaba ese día? Luego se dibujó en los labios del joven una sonrisa, justo cuando lo asaltó esta pregunta, ¿qué haría su padre cuando conociera su guerra santa continuada día tras día? ¿Qué haría su omnipotente y tiránico padre? ¿Y su bondadosa y tierna madre, qué haría? Sonrió perplejo, pues sabía que los problemas a los que se exponía en esa ocasión no serían menores que a los que se expondría si su secreto llegara a oídos del mismísimo poder militar. Luego apartó el cobertor de su pecho, y se sentó en la cama murmurando, es igual que viva o que muera. La fe puede más que la muerte, y morir es más honroso que someterse. Que nos aproveche la esperanza al lado de la cual la vida carece de importancia. Bienvenida, nueva mañana de la libertad. Que Dios decida lo que Él quiera. 55. No había nadie que pudiera pretender que la revolución no había cambiado aunque solo fuera uno de los aspectos de su vida. Incluso al propio Kamal se le presentó un imprevisto desagradable contra su libertad, de la que había gozado largamente a la ida y a la vuelta de la escuela, cosa que lo angustió por completo, aunque no podía evitarlo. Era que la madre había ordenado a Yu M. Manafi que lo acompañara al ir y volver de la escuela y que no se apartara de él por nada del mundo para que, si se encontraba casualmente una manifestación, volviera con él a casa sin darle ocasión de haraganear o de dejarse llevar por el atolondramiento. Las noticias de las manifestaciones y disturbios rondaban la cabeza de la madre. Su corazón se estremecía por los casos de salvaje agresión contra los estudiantes, sufriendo, durante este tiempo, unos días sombríos que la llenaron de temor y angustia. Le hubiera gustado retener a sus dos hijos junto a sí hasta que las cosas volvieran a su sitio, pero no encontró ningún medio para llevar a cabo su propósito, especialmente después de que Fami, en cuyo, sentido común, ella tenía una fe inconmovible, le prometió que de ninguna manera participaría en la huelga, y después de que el padre rechazara la idea de retener a Kamal en la casa, seguro de que la escuela impediría que los alumnos pequeños participaran en aquella. La madre admitió a disgusto que los dos hermanos fueran a la escuela, pero impuso a Kamal la vigilancia de U.M. Manafi, diciéndole, te acompañaría yo misma si pudiera salir como es mi deseo. Kamal se opuso con toda la fuerza que estaba en su mano, porque naturalmente sabía que la mujer, con su vigilancia, al no ocultar a su madre nada de lo que hacía, terminaría eliminando irrevocablemente todos los juegos y travesuras de los que disfrutaba sobremanera por el camino, y que este intervalo corto y feliz de su día se sumaría a las dos prisiones entre las que se movía, la casa y la escuela. Además, estaba muy enfadado por tener que andar por la calle acompañado de esa mujer, que inevitablemente atraería las miradas por su excesiva gordura y su decrépita manera de andar. Pero lo único que pudo hacer fue acatar su vigilancia, especialmente después de que el padre le ordenó que la aceptara. Lo más que podía hacer para consolarse era echarla cada vez que ella se le acercaba, e imponerle que se quedara detrás de él a unos metros de distancia. De esta forma iban hacia la escuela de Yalileyiye y la mañana del viernes, quinto día de manifestaciones en el Cairo, y cuando llegaron a la entrada, Uemem Manafi se acercó al portero y le preguntó, obedeciendo a la orden diaria que había recibido en casa. Hay alumnos en la escuela. Algunos han entrado, otros se han ido, le respondió el hombre con desinterés. El director no se opone a los deseos de nadie. Esta respuesta fue para Kamal una desagradable sorpresa. Estaba preparado para oír la respuesta que se había hecho habitual desde el lunes, los alumnos están en huelga, y volver los dos a casa, donde pasaba todo el día en una libertad que, desde lejos, había hecho que la revolución fuese querida. Tuvo el impulso de huir para librarse de las consecuencias de la reciente respuesta, y se dirigió al portero diciendo. Yo soy de los que se van. Se alejó de la escuela con la mujer siguiéndole los pasos, y cuando ella le preguntó por qué no entraba con los que lo habían hecho, el chiquillo le rogó con cariño, por primera vez en su vida, que dijera a su madre que los alumnos estaban en huelga, y para que su súplica y su afecto tuvieran más fuerza le deseó, mientras pasaban por la mezquita de El Hussein, larga vida y felicidad. Pero U.M. Manafi no pudo sino declarar a la madre la verdad tal y como la había oído. Esta echó una reprimenda al chiquillo por su holgazanería, y ordenó a la mujer que regresara con él a la escuela. Salieron de la casa mientras el niño la hería con su lengua afilada, acusándola de engaño y traición. En la escuela no encontró más que a los de su edad, los pequeños. Los demás, que eran mayoría aplastante, estaban en huelga. Su clase, en la que los alumnos pequeños abundaban, cosa que no ocurría en las demás, presentaba aproximadamente un tercio del total, pero a pesar de eso el profesor les ordenó que repasaran las anteriores lecciones, mientras él se dedicaba a corregir algunos cuadernos dejándolos, en realidad, en una especie de huelga. Kamal abrió un libro simulando que leía, sin prestarle la menor atención. Le entristecía permanecer en la escuela sin hacer nada, pues no estaba ni con los huelguistas, ni en la casa disfrutando del ocio que estos días maravillosos le ofrecían sin medida. Se angustió en la escuela como no se había angustiado antes, y su imaginación voló con sorpresa y curiosidad hacia aquellos huelguistas que estaban en el exterior. A menudo se preguntaba lo que eran en realidad, ¿acaso eran, como los llamaba su madre, unos, irresponsables, que no tenían misericordia ni de sí mismos ni de sus familias, precipitándose hacia la ruina? ¿O eran, como Fámi los describía, unos héroes que se sacrificaban por su patria, luchando contra los enemigos de Dios y los suyos propios? A menudo se inclinaba por la opinión de su madre debido al odio que sentía hacia los alumnos mayores, el grupo de los huelguistas, que habían dejado en su espíritu, y en el de los pequeños como él, las peores huellas, por la grosería y la arrogancia con que los trataban, desafiándolos en el patio de la escuela con el volumen de sus cuerpos y el descaro de sus bigotes. Pero él no se entregaba por completo a esta opinión, dado que las palabras de Fámi le producían una gran satisfacción, y no podía aceptarlas con indiferencia ni despojarlas del heroísmo con que su hermano las revestía, hasta que llegó a desear ver sus sangrientas batallas desde un lugar seguro. Sin duda alguna, había comenzado la revuelta mundial, o si no, porque estaban en huelga los egipcios y se lanzaban en masa a enfrentarse con los soldados. ¿Y qué soldados? Los ingleses. Los ingleses cuya sola mención bastaba para que las calles se vaciaran. ¿Qué le pasaba al mundo y a la gente? Era una lucha asombrosa cuya violencia servía, consciente o inconscientemente, para cincelar los elementos esenciales en el espíritu del muchacho. Nombres como Saad Zaglul, ingleses, estudiantes, mártires, panfletos, manifestaciones, se afirmaban en lo más profundo de su ser como fuerzas impresionantes y sugestivas, aunque, frente a sus significados, guardaba una actitud de curiosidad y desconcierto. Redoblaba ese desconcierto el hecho de que la familia respondiera a los acontecimientos de formas diferentes y a veces contradictorias. Así, mientras que encontraba a Fami revolucionario, cargando contra los ingleses con una cólera asesina, y sintiendo por Saad una nostalgia que hacía brotar las lágrimas, sin embargo, Yasin discutía las noticias con un interés osegado, mezclado con una reposada tristeza que no le impedía continuar su vida acostumbrada entre las veladas, las risas y la lectura de poesías y relatos, para después irse de tertulia hasta la medianoche. En cuanto a su madre, ella no cesaba de rogar a Dios que trajera la paz, hiciera volver la seguridad y purificar a los corazones de los egipcios y de los ingleses a un tiempo. La peor de todos era Zainab, la mujer de su hermano, a la que asustaban los acontecimientos, y no encontraba a nadie sobre quien volcar su cólera más que sobre el propio Saad Zaglul, acusándolo de ser la causa de toda esta desgracia y que, si hubiera vivido como viven los siervos de Dios, en calma y en paz, nadie le habría hecho mal ni se habrían encendido aquellas ascuas. Por esto el entusiasmo del muchacho se inflamaba con la idea de la lucha misma, mientras se inundaba de tristeza con la propia idea de la muerte, sin comprender claramente aquello que rondaba a su alrededor de cerca o de lejos. Qué pena sintió el día que los alumnos de Yalile y Giei convocaron la huelga por primera vez. Se le presentaba la ocasión de ver de cerca una manifestación o de participar en ella, aunque fuera en el patio de la escuela, pero el director se apresuró a retener a los alumnos pequeños en sus clases, y la ocasión se le escapó. Se encontró tras los muros, prestando oído a los gritos que se elevaban, con una mezcla de sorpresa y secreta alegría, debidas quizás a la anarquía que se estaba desencadenando en todo y que se llevaba sin piedad la pesada rutina diaria. Ese día se le escapó la ocasión de participar en una manifestación, del mismo modo que hoy se había echado a perder la oportunidad de disfrutar del ocio en casa. Permanecería amarrado a este asiento, aburrido, mirando el libro con unos ojos que no veían nada y, como su compañero, tocando disimuladamente la cartera con desconfianza y miedo, hasta que llegara el final del largo día. Pero de repente algo llamó su atención, quizás fuera un ruido extraño y lejano o un murmullo en los oídos y, para asegurarse de su sensación, miró a su alrededor y vio las cabezas de los alumnos levantadas, y sus ojos intercambiando miradas que luego dirigieron a la vez hacia las ventanas que daban a la calle. Ciertamente era una realidad y no una alucinación lo que había llamado la atención de los chiquillos. Eran unas voces fundidas en una sola, magnífica e indiferenciable, que se oía en la distancia como el rugido de las olas a lo lejos. Ahora que empezaba a arreciarse le podría llamar clamor, o más bien clamor que se acercaba. La clase fue presa de agitación, mientras los murmullos se iban elevando, después una voz se alzó diciendo, una manifestación. El corazón del muchacho palpitó, y sus ojos se llenaron de un brillo de alegría e inquietud a la vez. El bullicio fue avanzando hasta hacerse patente en un grito que tronó y alborotó en todas direcciones alrededor de la escuela. Volvieron a resonar en sus oídos los nombres que habían llenado su mente durante los últimos días, Saad, la independencia, el protectorado. El grito se fue acercando, y subió hasta envolver el propio patio de la escuela. Los corazones de los alumnos permanecieron en silencio, convencidos de que el diluvio los ahogaría irremediablemente. Sin embargo, recibieron esta situación con una alegría infantil, olvidándose de valorar las consecuencias debido a su siguiente tendencia a alborotar y ser libres. Luego les llegó un ruido de pasos que se acercaban con rapidez y estrépito. La puerta se abrió de par en par bajo el golpe de un topetazo violento, y varios grupos de alumnos y azaristas se precipitaron en el aula, como se precipitan las aguas a través de la abertura de la presa, gritando, huelga, huelga. Que no quede nadie aquí. En unos instantes se encontró a sí mismo sumergido en una ola rugiente, que lo empujaba hacia adelante con tal fuerza que apagaba toda resistencia, en el colmo de la inquietud. Se movió con una intensa lentitud, como el grano de café en el orificio del molinillo, sin ver nada y sin distinguir del mundo más que unos cuerpos agolpados en un tumulto que retumbaba en sus oídos, hasta que dedujo, por la aparición del cielo sobre su cabeza, que habían llegado a la calle. Aumentó la presión sobre él hasta que estuvo a punto de quedarse sin aliento, y dio un grito penetrante, elevado y continuo por el terror que sentía. De repente notó que una mano lo agarraba del brazo y tiraba de él con fuerza, abriendo un camino entre la gente hasta pegarlo a una pared, en la acera. Empezó a jadear y a buscar a tientas un refugio a su alrededor hasta que dio con la tienda de Amdán, el vendedor de Basbusa, que había bajado el cierre metálico hasta muy cerca del umbral. Corrió hacia allí, y entró arrastrándose de rodillas. Cuando se puso de pie en el interior vio a Amdán, al que conocía muy bien, a dos mujeres y a algunos alumnos pequeños. Apoyó la espalda contra la pared donde estaban las bandejas mientras su pecho subía y bajaba aceleradamente. Oyó a Amdán que decía. Azaristas, estudiantes, obreros, gentes, todas las calles que llevan a el Hussein están repletas. No me hubiera podido imaginar hasta hoy que la Tierra pudiera contener a toda esa gente. ¿Cómo se empeñan en participar en las manifestaciones después de haber abierto fuego sobre ellos? Dijo una de las mujeres, sorprendida. Dios nos guíe. Dijo otra con angustia, todos ellos tienen familia. Hijo. No habíamos visto antes nada parecido, repuso a Amdán. Nuestro Señor los proteja. El clamor estalló en las gargantas, y el aire se estremeció, ya cercano como si sonara en la tienda, ya lejano, en un intenso y confuso alboroto como el rugido del viento, y que continuaba sin cesar con un movimiento lento y constante, delatado por la variación de intensidad y la elevación de las olas que iban y venían. Cada vez que se creía que había cesado, otra llegaba hasta parecer que no tenía fin. La vida de Kamal se concentró en sus oídos, aguzándolos con inquietud y angustia. Sin embargo, como el tiempo pasaba sin que sucediera nada malo, recobró el aliento y se fue tranquilizando. Finalmente pudo pensar en lo que ocurría a su alrededor como en un incidente que no tardaría en acabar y se preguntó cuándo se encontraría en casa para contar a su madre lo que le había ocurrido. Las otras clases se han precipitado sobre nosotros en una manifestación sin principio ni fin, y de repente, sin saber cómo, noté que su ola desbordante me envolvía y me arrastraba hacia la calle. Grité con los que gritaban, Viva Saad, abajo el protectorado, viva la independencia. Fui llevado de calle en calle hasta que los ingleses nos atacaron y dispararon sobre nosotros. Durante todo este tiempo ella estaría aterrorizada hasta el extremo de llorar sin apenas creer que estuviera vivo, y recitaría, temblando, numerosos versículos. Una bala pasó al lado de mi cabeza, y todavía resuena su silbido en mi oído. La gente se agitaba como loca y yo estuve a punto de morir con los demás, si no hubiera sido porque un hombre me arrastró a una tienda. Un grito elevado e irregular y un ruido de pasos empujándose con agitación cortaron el hilo de sus sueños. Su corazón palpitó, y miró los rostros a su alrededor, viendo los fijos en la entrada como quien espera un golpe en el cráneo. Amamdán se acercó a la puerta y se agachó para mirar por el hueco de abajo. Luego retrocedió y la bajó pegándola al suelo con velocidad mientras murmuraba inquieto. Los ingleses. En el exterior muchas voces gritaron, los ingleses, los ingleses, mientras que otros clamaban, tranquilos, tranquilos, y otros exclamaban, muramos y la patria vivirá. Luego el muchacho oyó, por primera vez en su corta vida, disparos a poca distancia, reconociéndolos de forma espontánea mientras su cuerpo se estremecía y, apenas escapó un grito de las dos mujeres, se aterrorizó y estalló en lágrimas. Amamdán se puso a decir con voz trémula, proclamad que Dios es único, proclamad que Dios es único, pero el niño sintió un miedo frío como la muerte, que recorrió todo su cuerpo desde los pies a la cabeza. Los disparos se sucedieron. Un sonido de ruedas y un relincho de caballos retumbaron en sus oídos. Las voces y movimientos continuaron con una extraordinaria velocidad, seguidos de alboroto, griterío y gemidos. Fue un breve momento de lucha, que pareció un siglo a los que estaban encogidos tras la puerta en presencia de la muerte. Luego reinó un silencio terrible como el desvanecimiento que sucede al tormento del dolor. Kamal preguntó con voz temblorosa y ronca. Se han ido. Amamdán puso el dedo índice sobre su boca y murmuró, Chist. Luego recitó el versículo del trono, mientras Kamal recitaba en secreto, pues su facultad de hablar le había abandonado, Di, él es el Dios único, ya que quizás esto expulsaría a los ingleses como expulsaba a los ifrits en la oscuridad. No obstante, la puerta no se abrió hasta el mediodía y el muchacho salió entonces disparado hacia la calle desierta para luego poner pies en polvorosa. Al pasar por la escalera que bajaba hacia el café de Amad Abdu vio a una persona que subía, reconociendo en ella a su hermano Fami. Corrió hacia él como aquel cuya mano tropieza, cuando se está ahogando, con la boya de salvamento. Agarró su brazo, y el joven se volvió hacia él asustado, al reconocerlo, le gritó. Kamal. ¿Dónde has estado durante el tiroteo? El chiquillo notó que la voz de su hermano estaba enronquecida y apagada, sin embargo, le contestó. Estaba en la tienda de Amam Danio y los tiros y todo lo demás. Vete a casa, le respondió con rapidez e impaciencia. No digas a nadie que me has visto, ¿me oyes? ¿No vas a volver conmigo? Le preguntó el niño desconcertado. No, ahora no, respondió en el mismo tono. Volveré a la hora acostumbrada. No olvides que tú no me has visto en ningún momento. Lo empujó para no darle ninguna oportunidad de que discutiera, y el muchacho se lanzó a toda velocidad hasta llegar a la desviación de Hangafar. Allí vio una silueta, de pie en medio de la calle, que señalaba hacia el suelo y hablaba a un grupo de hombres. Miró hacia donde señalaba, y vio una mancha roja cubierta de polvo. Oyó al hombre decir en tono de lamento. Esta sangre inmaculada nos pide a gritos que continuemos la guerra santa. Dios ha querido que se derrame en los terrenos del Señor de los mártires, para que unamos en el martirio nuestro presente con nuestro pasado. Dios está con nosotros. Sintió que el miedo lo dominaba, apartó su vista del suelo ensangrentado, y salió corriendo como un loco. 56. A través de la oscuridad del alba, Amina tanteaba con precaución y lentitud su camino hacia la puerta de la habitación, para que el Señor no se despertara, cuando llegó a sus oídos un extraño alboroto que subía desde la calle, resonando como el zumbido de las abejas. A esta hora en la que solía despertarse, no oía más que el sonido de las ruedas de los carros que llevaban los trastos, la tos de los obreros madrugadores y las exclamaciones de un hombre al que le gustaba, cuando regresaba de la oración del alba, repetir gritando de vez en cuando en el silencio general, decir que él es único. Pero este extraño bullicio no lo había oído nunca antes. No supo qué explicación darle, y fue a averiguar su procedencia, dirigiéndose con pasos ligeros hacia la ventana de la sala que daba a la calle. Entreabrió la celosía y, al sacar la cabeza, encontró en el exterior una oscuridad mezclada en el horizonte con los primeros rayos de luz, pero no hasta el extremo de que pudiera ver lo que ocurría debajo. Sin embargo, el bullicio iba en aumento al mismo tiempo que la incertidumbre, hasta que distinguió en el voces humanas de origen desconocido. Recorrió con los ojos la oscuridad a la que había empezado a acostumbrarse un poco, y vio a los pies de la fuente de Bain el As-Rain y en la intersección de El-Nasin con el adarbe de Kuirmiz unas siluetas humanas de rasgos indefinidos, unos objetos con forma de pequeñas pirámides, y otros como si fueran árboles enanos. Retrocedió perpleja y bajó a la habitación de Fami y Kamal, pero la duda la asaltó, lo iba a despertar para que viera lo que pasaba y le desentrañara aquellos enigmas, o iba a aplazarlo hasta que él se despertara. Finalmente decidió no molestarlo, aguantando su deseo hasta que el joven estuviera despierto con la inminente salida del sol. Luego hizo la oración, y volvió hacia la ventana impulsada por la curiosidad, asomándose a ella. La banda coloreada de la aurora aparecía adhiriéndose a la túnica del alba, y las luces de la mañana fluían desde las cimas de los minaretes y las cúpulas. Ahora podía ver la calle con gran claridad, y buscó con sus ojos las siluetas que la habían atemorizado en la oscuridad. Vio que eran reales, y se le escapó un ay, asustado. Se volvió apresuradamente hacia la habitación de Fami, despertándolo sin miramientos, y el joven se sentó en la cama de un salto, preguntando inquieto. —¿Qué te pasa, mamá? Los ingleses llenan la calle debajo de casa. Dijo ella jadeando. El joven saltó de la cama hacia la ventana, echó una ojeada y vio a los pies de la fuente de Reine las Reine un pequeño campamento dominando los extremos de las calles que derivaban de allí, formado por un cierto número de tiendas, tres camiones y grupos dispersos de soldados. A continuación de las tiendas, los fusiles estaban en hiestos de cuatro en cuatro, en bloques. Sus cañones se apoyaban unos contra otros mientras sus culatas se separaban, formando una pirámide. Los centinelas estaban de pie como estatuas delante de las tiendas, y los otros estaban diseminados, hablando una lengua extranjera y riendo. El joven lanzó una ojeada hacia la parte de el Nasin y vio un segundo campamento en su intersección con el Saga. También vio, al otro lado de Veinelas Reine, un tercer campamento en la desviación de El Huramfis. En un primer momento se le cruzó a toda velocidad por la cabeza la idea de que aquellas tropas habían venido para detenerlo, pero no tardó en considerarla una tontería, atribuyéndola a su incómodo despertar del sueño, del que apenas había salido, y a esa sensación de sentirse perseguido que no se separaba de él desde el estallido de la Revolución. Luego, la verdad se le fue haciendo evidente poco a poco, el barrio, que había molestado a las fuerzas de ocupación con sus continuas manifestaciones, había sido tomado por los militares. Se quedó mirando a través de las rendijas, observando a los soldados, las tiendas, los fusiles y los camiones con el corazón estremecido de miedo, tristeza y rabia, hasta que se apartó de la ventana con la cara lívida, mientras murmuraba hablando a su madre. —¿Son los ingleses, como tú bien has dicho? Han venido para intimidarnos y cortar de raíz las manifestaciones. Se puso a recorrer la habitación de arriba abajo, mientras se decía para sí mismo, furioso, largo de aquí, largo de aquí, hasta que oyó decir a su madre. —Voy a despertar a tu padre para informarle del asunto. La mujer lo dijo como si fuera el último recurso que le quedara, como si el señor, que resolvía todos los problemas de su vida, pudiese también garantizarle que encontraría para este problema una solución que trajera la seguridad, pero el joven dijo con tristeza. —Déjalo hasta que se despierte a su hora. —¿Qué vamos a hacer, hijo mío, mientras sigan apostados delante de nuestra casa? —preguntó la mujer con miedo. Fami sacudió la cabeza confuso, y respondió. —¿Qué vamos a hacer? Luego, con un tono más confiado, no hay razón para tener miedo. Lo único que pasa es que ellos temen las manifestaciones. —Tengo miedo de que ataquen a los que están tranquilos en sus casas, dijo ella tragando saliva. Él pensó un momento en sus palabras, y luego murmuró. —Claro que no. Si su objetivo fuera atacar las casas, no se habrían quedado quietos hasta ahora. Aunque no estaba seguro de sus palabras, creyó que era lo más oportuno que podía decir. Su madre volvió a preguntarle. —¿Y hasta cuándo se quedarán entre nosotros? Con la mirada perdida, él le respondió. —¿Quién sabe? Han levantado las tiendas y no van a irse tan pronto. Se dio cuenta de que su madre le preguntaba como si él fuera el comandante de las fuerzas militares, y la miró con cariño, disimulando una sonrisa burlona que entreabrió sus pálidos labios. Pensó un momento en bromear con ella, pero la desolada situación le hizo desistir, y recuperó su seriedad, como le ocurría a veces cuando Yasin le contaba una de las anécdotas de su padre, cosa que, por su naturaleza, lo inducía a la risa, pero le impedía reír la angustia que sentía cada vez que se enteraba de un aspecto de la personalidad oculta de aquel. Oyeron un ruido de pasos que corrían hacia ellos, y después irrumpió en la habitación Yasin, con Zainab pegada a sus talones. El joven, que mostraba los ojos hinchados y el pelo revuelto, gritó. —¿Habéis visto a los ingleses? —¿Soy yo la que los ha oído? —exclamó Zainab. —Después me he asomado por la ventana, los he visto, y he despertado al señor Yasin. Este continuó el relato diciendo. —He llamado a la puerta de mi padre, hasta que se ha despertado y se lo he contado. Cuando él los ha visto con sus propios ojos, ha ordenado que no salga nadie de casa y que no se descorra el cerrojo. ¿Pero qué están haciendo? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Es que no hay en el país un gobierno que nos proteja. No creo que ellos se ocupen de otros que no sean los manifestantes, le dijo Fami. Pero ¿hasta cuándo vamos a permanecer recluidos en nuestras casas? Los hogares están llenos de mujeres y de niños, ¿cómo van a acampar ahí debajo? Nos ocurrirá lo mismo que a los demás, murmuró Fami con pesar. Tenemos que ser pacientes y esperar. No volveremos a oír ni a ver más que terror y tristeza, exclamó Zainab con evidente nerviosismo, que Dios caiga sobre esos bastardos. En ese momento, Kamal abrió los ojos y los paseó sorprendido entre los que inesperadamente estaban reunidos en su habitación. Luego se sentó en la cama y miró a su madre con ojos inquisitivos. Ella se acercó a su cama, acarició con su mano fría la gran cabeza del chiquillo y, con una voz tenue y la mente distraída, recitó la fatia. ¿Qué os ha traído aquí? Le preguntó el niño. Ella creyó conveniente comunicarle la noticia de la mejor forma posible y le dijo con dulzura. Hoy no irás a la escuela. Es por las manifestaciones. Preguntó con alegría. Los ingleses bloquean la calle. Respondió Fami con cierta violencia. Kamal se dio cuenta de que comprendía el secreto de esa reunión, y paseó sus ojos entre los rostros, desconcertado. Luego dio un salto hacia la ventana, miró un buen rato a través de sus rendijas, y volvió diciendo con inquietud. Los fusiles están de cuatro en cuatro. Miró a Fami como implorando socorro y murmuró con miedo. Van a matarnos. No van a matar a nadie. Han venido para cazar a los manifestantes. Transcurrió un breve instante de silencio cuando, de repente, el niño dijo como si hablara consigo mismo. ¡Qué guapos son! ¿Te gustan de verdad? Preguntó Fami con ironía. Mucho, dijo Kamal ingenuamente. Yo me los imaginaba como demonios. ¿Quién sabe? Repuso Fami con amargura. Quizás si vieras a los demonios te gustaría su aspecto. El cerrojo de la puerta no se descorrió ese día, ni se abrió ninguna de las ventanas que daban a la calle, ni siquiera para renovar el aire y que entrara el sol. El señor Amad se esplayó por primera vez conversando en la mesa del desayuno, y dijo en un tono de experto conocedor que los ingleses habían traído refuerzos para impedir las manifestaciones, y que por eso habían ocupado los barrios en los que éstas eran más numerosas, y que él creía conveniente que permanecieran ese día en casa hasta que las cosas se aclararan. El hombre pudo hablar con confianza y conservar su conocida apariencia majestuosa, para no dejar que ninguno intuyera la angustia que lo llenaba por dentro desde que saltó de la cama a la llamada de Yasin. Y también por primera vez Fami se atrevió a discutir la opinión de su padre, diciendo con educación. Pero, padre, si me quedo en casa, pueden creer en la escuela que yo soy uno de los huelguistas. Naturalmente el padre no sabía nada de la participación de su hijo en las manifestaciones, y dijo. Necesidad hace ley. Tu hermano es funcionario y su situación es más delicada que la tuya, de todas formas, la disculpa es evidente. Fami no tuvo valor para volverse contra su padre, de una parte por miedo a encolerizarlo y, de otra, porque en esa prohibición de salir de casa encontraba una excusa con la que justificar ante su conciencia la imposibilidad de salir a la calle, ocupada por los soldados sedientos de la sangre de los estudiantes como él. Los comensales se separaron, el señor se retiró a su habitación, y la madre y Zainab no tardaron en ocuparse de sus tareas cotidianas. Como el día era soleado, uno de los últimos días de marzo, impregnados de las templadas brisas de la primavera, los tres hermanos subieron a la terraza y se sentaron bajo la techumbre de yedra y jazmín. Kamal encontró distracción en el cobertizo de las gallinas y qué distracción. Se trasladó allí y se puso a echarles grano, persiguiéndolas, contento de su cacareo, y recogiendo los huevos que encontraba. Al mismo tiempo los dos hermanos hablaban de las emocionantes noticias que corrían de boca en boca sobre la revolución que estallaba en todos lados del valle, desde el extremo norte al extremo sur. Fami habló de lo que sabía sobre el corte de vías, telégrafos y teléfonos, del tumulto de las manifestaciones en diversas provincias, de los combates que se desencadenaban entre los ingleses y los sublevados, de las matanzas, los mártires, los funerales nacionales en los que se acompañaba a los féretros por decenas, de la capital bombardeada, de sus estudiantes, sus obreros y sus abogados, y en la que no se contaba con otros medios de comunicación que los carros. Luego el joven dijo con entusiasmo. Es de verdad la revolución. Que maten todo lo que su salvajismo quiera. Lo único que la muerte hará es aumentar nuestra vida. Yashin dijo agitando sorprendido la cabeza. Yo no me imaginaba que en nuestro pueblo hubiera este espíritu de lucha. Fami, como si hubiera olvidado que había estado al borde de la desesperación antes de que se desencadenara la revolución, hasta que ésta lo sorprendió con su seísmo y lo deslumbró con su luz, dijo. Es más, está lleno del espíritu de lucha permanente que se inflama en su carne, extendiéndose desde Aswan hasta el Mediterráneo. Los ingleses lo han incitado hasta que ha estallado, y ya no se apagará nunca. Yashin dijo con una sonrisa en los labios. Hasta las mujeres han salido en manifestación. Fami usó como ejemplo unos versos del poema de Jafi sobre la manifestación de las mujeres. Salieron las hermosas mujeres a manifestarse. Y yo empecé a observar su cortejo. Y he aquí que hicieron. De sus negros vestidos sus estandartes. Se alzaron como estrellas. Resplandecientes en medio del oscuro cielo. Y empezaron a recorrer el camino. Con la casa de Saad como objetivo. El corazón de Yashin se estremeció, y dijo riendo. Debería aprendérmela. Fami tuvo un pensamiento repentino, y después dijo. Habrán llegado las noticias de nuestra revolución hasta Saad en su destierro. Sabrá el gran Seif que su sacrificio no se lo ha llevado el viento, o estará sumergido en la desesperación del exilio. 57. Se quedaron en la azotea hasta bien entrada la mañana, y los dos hermanos se entretuvieron observando el pequeño campamento británico. Vieron un grupo de soldados que instalaban un hornillo y se ponían a preparar la comida. Muchos de ellos estaban dispersos entre la entrada de la darbe de Kuirmid, el Nassin y Vein el Asrein, desiertos de peatones. De vez en cuando un buen número de soldados se congregaba en columna a la llamada de la trompeta, luego tomaban sus fusiles y subían a uno de los camiones que partía con ellos hacia Beit Eladi, lo que probaba que las manifestaciones habían empezado en los barrios cercanos. Fami observaba cómo se reunían y partían, con el corazón palpitante y la imaginación en llamas. Finalmente, los dos hermanos abandonaron la azotea dejando a Kamal divertirse solo como él quería, y se retiraron al cuarto de estudio. Fami se dedicó a sus libros para repasar lo que había perdido en los días pasados. Yassin tomó el dián de la masa y la joven de Kerbelá, y salió hacia la sala, recurriendo a ellos para matar el tiempo, que era mucho detrás de los muros de su prisión, como abunda el agua tras los diques. Las novelas, policíacas y otras, eran más subyugantes para él que la poesía, pero también esta última le gustaba. La abordaba por el camino más corto, comprendiendo lo que era fácil de comprender y contentándose con su música en los pasajes difíciles, siendo raro que recurriera a las glosas que llenaban el margen. No era extraño que se aprendiera de memoria el verso, y lo recitara sin comprender más que un poco de su significado, o bien se imaginaba un significado que no guardaba relación con la realidad, o incluso no le encontraba ninguno en absoluto. Sin embargo, a pesar de todo esto, algunas de sus imágenes y expresiones se depositaban en su mente formando una riqueza de la que se enorgullecían los que eran como él, hasta llegar a explotarla incansablemente en el momento oportuno o, lo que era más frecuente, en el más inapropiado. Y si un día tenía que escribir una carta, se preparaba para hacerla como lo hacen los escritores, incluyendo en ella las sonoras expresiones que estaban prendidas en su memoria e insertando la tradición poética a la que Dios le había dado acceso, hasta que llegó a ser conocido entre sus amigos por la elocuencia, no porque fuera en verdad elocuente, sino por la incapacidad de éstos en competir con él y el miedo de enfrentarse a su extraordinaria memoria. No había conocido nunca antes de ese día una desocupación tan larga como ésta que se veía obligado a aguantar hora tras hora, sin medio de moverse ni de divertirse. Quizás si hubiera tenido paciencia, la lectura habría sido apropiada para ayudarlo a soportar esta situación, pero él solía hacerla con moderación y nada más que en los cortos momentos que precedían a sus salidas hacia la velada cotidiana. Incluso en esos momentos, no veía mal en interrumpirla para participar en las charlas de la reunión del café, o leía un poco y luego llamaba a Kamal para contarle lo que había leído, deleitándose ante el interés del chiquillo por escucharlo con esa pasión proverbial de los niños y de los muchachos. Así pues, ni la poesía ni la novela podían distraerlo de su fastidio en un día como ese. Leyó algunos versos del Dian y algunos fragmentos de la joven de Kerbelay se fue tragando el aburrimiento gota a gota, maldiciendo a los ingleses desde lo más profundo de su corazón, aburrido, fastidiado y angustiado hasta que llegó la hora de comer. La mesa los reunió otra vez, y la madre les sirvió sopa, pollo asado y arroz, completando los platos, privados de verduras a causa del bloqueo que se había establecido alrededor de la casa, con queso, aceitunas y mis, y trayendo melaza en lugar de dulces. Pero el único que comió con ganas fue Kamal. El señor y los dos hermanos no disfrutaron con mucho apetito de estos platos, por haber pasado el día sin ocupación ni movimiento. A pesar de todo, la comida les brindó la ocasión de evadirse de la inactividad con el sueño, especialmente al señor y a Yasin, que pudieron dormir cuanto y como quisieron. Este último dejó su cama poco antes de ponerse el sol, y descendió al piso de abajo para asistir a la reunión del café, pero esta fue breve, ya que la madre no podía dejar solo al señor por mucho tiempo, y les dijo adiós, subiendo a donde él estaba. Yasin, Zainab, Fami y Kamal se quedaron charlando en un ambiente dominado por la languidez, hasta que Fami se despidió y se metió en el cuarto de estudio. Luego llamó a Kamal, y los dos esposos se quedaron solos. ¿Qué voy a hacer yo desde ahora hasta la medianoche? A Yasin lo inquietaba esta pregunta que lo pinchaba desde hacía un buen rato, y el día le pareció triste y desagradable debido a la tiránica fuerza del paso del tiempo, que fluía en el exterior repleto de alegrías, como la rama que, al arrancarse del árbol, se convierte en leña seca. Si no fuera por el bloqueo militar, ahora estaría en su asiento favorito del café de Amad Abdu tomando a sorbos el té verde, charlando con sus conocidos, los asiduos del café, y disfrutando de su ambiente añejo, que fascinaba su sensibilidad por su antigüedad, y se adueñaba de su imaginación con sus alas enterradas bajo los escombros de la historia. El café de Amad Abdu era el que más le gustaba de todos, y si no fuera por el deseo, y el deseo según dicen es una enfermedad, no hubiera escogido ningún otro. Pero había sido ese deseo el que lo había arrastrado a pasarse al club egipcio por su proximidad al lugar donde estaba la vendedora de palmitos, el mismo que lo había incitado a trasladarse después al café de Siali en el Gurilla por estar situado ante la casa de Zanuba, la tañedora del Laud. Él cambiaba de café a la zaga de su deseo y, es más, cambiaba también de amigos según fuera éste. Frente al deseo no había cafés ni amigos para él. ¿Dónde estaban el club egipcio y sus amigos? ¿Dónde estaban el café de Siali y sus conocidos? Se habían ido de su vida. Y quizás si se encontrara por casualidad a uno de ellos, fingiría no haberlo visto o huiría de él. Ahora le tocaba el turno al de Amad Abdu y sus contertulios, y sólo Dios sabía los cafés y amigos que él mañana le traería. Sin embargo, no permanecía mucho tiempo en el café de Amad Abdu, ya que rápidamente se deslizaba hasta la tienda de ultramarinos de Kostaki, o mejor dicho, hasta su taberna secreta, para obtener la botella roja o, como a él le gustaba llamarla, la habitual. ¿Dónde estaba, la habitual, en esa noche sombría? Un escalofrío de deseo al recordar la taberna de Kostaki. Después no tardó en aparecer en sus ojos una profunda mirada de aburrimiento y se agitó nervioso como un prisionero. Permanecer en casa le parecía una situación muy penosa, cuyo dolor extremo se incrementaba por las imágenes de felicidad que dominaban su imaginación, y por los recuerdos de la embriaguez asociados a la taberna y a la botella. Los sueños lo atormentaban y duplicaban su pasión, arrastrando su nostalgia, ansiosa de la música interior del vino y el juego que éste producía en la cabeza, ese juego estimulante, ardiente, jubiloso, desbordante de alegría y gozo. Nunca antes de esta noche se había dado cuenta de que era demasiado débil para soportar ni un solo día el estar sin beber, pero no se entristeció por la debilidad y la esclavitud que eso implicaba. Tampoco se reprochó ese exceso suyo que lo arrastraba a la perdición por causas insignificantes. Él estaba muy lejos de censurarse o de indignarse contra sí mismo. Los únicos motivos de dolor que recordaba eran el bloqueo que los ingleses habían establecido alrededor de la casa, y la sed que lo consumía, cuando las fuentes de la embriaguez no estaban lejos. Luego centró su atención en Zainab y la encontró encolerizada, escudriñando su rostro con una mirada como queriendo decirle, ¿qué haces errante y taciturno? ¿Acaso mi presencia no tiene ninguna influencia para consolarte? Captó todo su significado en un breve instante en que sus ojos se encontraron, pero él no respondió a su reproche furioso y triste. Por el contrario, quizás éste lo irritó y provocó su agitación. Indudablemente no odiaba nada tanto como la obligación de permanecer con ella durante la noche, sin deseo ni alegría e incluso privado de la embriaguez, que lo ayudaba a soportar su vida conyugal. Se puso a mirarla disimuladamente y se preguntó con extrañeza, ¿no es ella, no es ella la que cautivó mi corazón la noche de bodas, no es ella la que me enamoró perdida y apasionadamente noches y semanas, que tiene para no estremecerme ya, ¿qué le ha sucedido de repente, y que me pasa a mí que me revuelvo harto y aburrido sin encontrar en su belleza ni en su educación nada que me compense de una borrachera aplazada? Optó, como ya había hecho antes muchas veces, por acusarla de no prestar los variados servicios y habilidades en los que destacaban Zanuba y otras como ella. La verdad es que Zainab había sido su primera experiencia de convivencia continuada, pues la que había tenido con la tañedora de laudo con la vendedora de palmitos no había durado mucho y ninguna de las dos había sido un impedimento para ir de un sitio a otro si se le presentaba la ocasión. Cuando transcurrieran largos años, se acordaría de estos momentos de confusión y de sus pensamientos respecto a ellos, descubriendo sobre sí mismo y sobre la vida en general lo que no se le habría podido pasar nunca por la imaginación. Se dio cuenta de que ella le preguntaba. ¿Es que por casualidad no estás contento de quedarte en casa? Él no estaba en situación de soportarle ni un solo reproche, y la pregunta irónica de la mujer le produjo la impresión de un golpe descuidado en un furúnculo, lanzándose a decirle con dolorosa claridad y decisión. Pues claro. A pesar de que ella evitó al principio la disputa, su tono le produjo el dolor más intenso, y dijo con impetu. Yo no tengo la culpa. No es sorprendente que no puedas soportar ni una sola noche el faltar a tu velada. Muéstrame una sola cosa que haga la casa soportable. Replicó el indignado. Ella se levantó enfadada, y dijo casi llorando. Voy a dejarte vacía la habitación, y quizás así te guste más. Se dio a la fuga mientras él la seguía con una mirada gélida. Luego se dijo a sí mismo, ¡qué imbécil es! No sabe que sólo el poder divino es el que la hace permanecer en mi casa. A pesar de que la pelea lo distrajo un poco de su enfado, hubiera preferido que no sucediera para no redoblar la desolación de su inactividad. Si hubiera querido, podría haber tratado de ganarse a su mujer, pero la laxitud que se había apoderado totalmente de sus sentidos lo retuvo. Sin embargo, pasados apenas unos minutos, le invadió una relativa tranquilidad, y el eco de las duras palabras que él le había dirigido resonó en sus oídos. Reconoció la crueldad de éstas y el hecho de no haber nada que las hubiera provocado. Se apoderó de él un cierto remordimiento, no porque hubiera descubierto de repente, en un rincón de su corazón, un rescoldo de amor por su esposa, sino por su empeño en no traspasar, en su trato con ella, los límites de la educación, quizás por respeto al padre de ésta o por miedo al suyo propio, incluso en la tensa fase transitoria en la que él se tomó la responsabilidad de someterla a su política con rigidez y firmeza. Echó la culpa de su exceso con ella al propio enfado, reacción que no era extraña en esta familia a la que no dominaba la cordura más que cuando el padre estaba entre ellos, reservándose para sí mismo, excluyendo a los demás, todos los derechos de la cólera. Sin embargo, sus enfados eran como el relámpago, veloz en resplandecer y veloz en extinguirse, dejándoles toda clase de tristezas y arrepentimientos. A todo esto, Yashin se distinguía por su terquedad, y su tristeza no lo impulsó a reconciliarse con su esposa, al contrario, se dijo a sí mismo, es ella la que ha suscitado mi cólera. Es que no podía haberme hablado en un tono más amable. Le habría gustado que ella estuviera siempre provista de paciencia, comprensión y clemencia, para que él pudiera dar rienda suelta a sus pasiones con las espaldas cubiertas. Su fastidio de estar prisionero aumentó tras el enfado y la retirada de su esposa, salió de allí en dirección a la azotea. Encontró el aire agradable, la noche tranquila y una oscuridad total, aunque espesa bajo la techumbre de yedra y jazmín, y más suave en la otra mitad de la azotea cubierta por la cúpula del cielo taraceado con perlas de estrellas. Se puso a recorrer la azotea, yendo y viniendo entre el muro que daba a la casa de Mariam y el fondo del jardín de yedra que daba sobre Calaún, entregándose a fantasías diversas. Mientras caminaba lentamente por la entrada del tejadillo, se deslizó en sus oídos un susurro, o quizás fuera un murmullo, más bien una respiración que se repetía cada cierto tiempo. Sorprendido, fijó los ojos muy abiertos en la oscuridad y preguntó. —¿Quién hay ahí? —le llegó una voz que conocía muy bien, diciéndole con tonos metálicos. —Soy Ner, señor. Enseguida recordó que Ner, la sirvienta de su esposa, se albergaba por la noche en una habitación de madera, contigua al cobertizo de las gallinas, y que encerraba un cierto desorden. Miró hacia la azotea hasta distinguir su silueta de pie a un paso de él, como si fuera un fragmento de la noche que se espesara y solidificara. Luego le apareció la clara blancura de sus ojos como dos círculos pintados con tiza sobre una pizarra de un oscurísimo color negro. Continuó su marcha sin decir palabra, mientras la imagen de la mujer se iba perfilando en su imaginación de forma espontánea, una negra de unos cuarenta años, de constitución robusta, gruesas extremidades, pecho bien formado, opulentas grupas, rostro resplandeciente, ojos brillantes y labios carnosos. Había en ella algo fuerte, rudo y extraño, o así le había parecido a él desde que se presentó en su casa. De repente, inesperadamente, la intención de abusar de ella estalló en su pecho, como estallan algunos petardos sin previo aviso, pero fuerte y poderosa como si en ésta se concentrara la meta de su vida, dominándole al igual que le había ocurrido en el umbral de la puerta del patio al ver a U.M. Manáfi la noche de la boda de Aisa. Una vida ardiente se suscitó en sus helados sentimientos, y la agitación se extendió por su sangre hasta electrizarlo, mientras que el aburrimiento y el hastío dejaban sitio a un interés apasionado, excitante y descabellado, todo en un abrir y cerrar de ojos. La actividad se extendió a su modo de andar, su pensamiento y su imaginación. Dejó, sin saberlo, de atravesar la azotea desde el principio hasta el final, reduciendo el trayecto a dos tercios, y luego a la mitad. Cada vez que pasaba a su lado su cuerpo se agitaba con un violento deseo. Una sirvienta negra. Una criada. Y aunque lo fuera, él tenía antecedentes bien conocidos. No era necesario que su deseo cayera sobre mujeres del tipo de Zanuba, un solo detalle de belleza le servía, como había ocurrido con los ojos pintados de col de la vendedora de palmitos, en el barrio del Wotawit, que sirvieron para paliar el mal olor de sus axilas y el barro pegado a sus piernas. Es más, mientras montaba a una mujer, su deseo podía disculpar hasta la propia fealdad, como la que había visto en U.M. Manafi o en una geomante tuerta con la que se había quedado a solas tras la puerta de la victoria. En cualquier caso, Nair tenía un cuerpo prieto y firme cuyo tacto sin duda despertaría los instintos masculinos y las ganas de lucha. Es más, era una sirvienta negra que supondría una originalidad en el goce amoroso, una experiencia novedosa y una comprobación de lo que se decía tradicionalmente sobre el ardor y pasión de las chicas de su raza. El ambiente a su alrededor parecía dispuesto, fiable y oscuro. Su deseo se enardeció, sus nervios saltaron, y su corazón fue presa de aceleradas palpitaciones. Lanzó una mirada penetrante al lugar donde ella estaba, y dirigió sus pasos hacia allí de tal forma que, le sucediera por casualidad, que, al pasar a su lado, se rozara con ella de alguna manera, retrasando la declaración de su deseo hasta que se le brindara el momento propicio, en una atmósfera de desconfianza y temor a que, como U.M. Manafi, fuera una necia y los rincones de la casa resonaran con un escándalo nuevo. Se acercó con pasos lentos, los ojos muy abiertos en dirección a ella y deseando, con toda la pasión que se inflamara en su pecho, transmitirle lo que decían sus ojos, a pesar de la oscuridad reinante, hasta que al acercarse, su corazón latió de forma desordenada. Cuando estuvo frente a ella, su codo rozó la parte superior del cuerpo de la mujer pero siguió andando como si lo ocurrido fuera una casualidad. Sin embargo, un escalofrío recorrió su cuerpo al tocar ese sitio de cuya identidad no estaba seguro dado el éxtasis por el que vagaba su universo. Cuando volvió un poco en sí, en el fondo de la azotea, no le quedaba más que la sensación de un contacto blando y lleno de ternura. El inocente retroceso que escapó de su autora confirmó su sensación de que ella no sospechaba nada de todo este asunto, y dio la vuelta decidido a repetir el ataque. Volvió por segunda vez su brazo hacia ella, hasta que su codo tocó uno de sus pechos. Esta vez su sensación no lo engañó. Después no lo retiró, como se hubiera esperado de una persona que pretendiera haberse equivocado de camino, sino que dejó rozar suavemente el otro pecho sin preocuparse de evitar las sospechas, y pasó de largo diciéndose a sí mismo, ella comprenderá mi intención sin duda alguna, y es más, quizás ya la haya comprendido, pues se le ha escapado un gesto que insinuaba que quería echarse a un lado, pero ha sido lenta, o bien le ha cogido de improviso y se ha quedado aturdida. De cualquier forma, no me ha evitado con la mano ni ha movido un solo dedo. Esta no va a gritar de repente como hizo la otra hija de perra. Intentémoslo una tercera vez. Volvió esta vez apresurado e inquieto, y se mostró algo remiso frente a ella antes de alargar su codo hacia el pecho bien formado como un pequeño odre lleno. Luego movió el brazo, con cierta vacilación y recelo, y pensó en seguir su camino, impulsado por el deseo de huir, pero encontró en ella una entrega o una apatía que sumergió los pozos de su conciencia en una gran ola de locura. Se detuvo preguntando con una voz que salió quebrada y trémula por los vapores del deseo. «¿Eres tú, Ner?» «Sí, señor», dijo la sirvienta retrocediendo mientras él la seguía para que no se le escapara, hasta que la espalda de la mujer se pegó al muro, y él mismo casi se pegó a ella. Quiso decir cualquier palabra que se le ocurriera, hasta ser capaz de revelar lo que se agitaba en sus entrañas, como el boxeador que ondea su puño en el aire acechando la oportunidad para asestar el golpe mortal. Preguntó mientras su aliento chocaba con la frente de la mujer. «¿Por qué no te has ido a tu habitación? Estoy tomando un poco el aire», respondió la sirvienta tropezando con el cerco que éste formaba a su alrededor. Y como si la voracidad triunfara sobre su indecisión, tendió la mano hacia su cadera y la atrajo con dulzura hacia su pecho, mientras ella manifestaba una resistencia que se interponía entre él y sus deseos. Luego le susurró al oído pegando su mejilla a la de ella. «Ven a la habitación. Esto está mal, señor», murmuró desconcertada. Sus tonos metálicos tomaron en el silencio una resonancia que le inquietó. Ella no se había propuesto elevar la voz pero, por lo que pareció, era incapaz de susurrar, a menos que esta resonancia fuera su forma de hacerlo, aun en sus tonos más bajos. Sin embargo, la inquietud lo abandonó rápidamente debido, por una parte, al ardor de su deseo y, por otra, a la ausencia, en el tono de ella, de esa protesta que insinuaba su expresión. Tiró de la mujer murmurando. «Ven, guapa». Ella se dejó llevar dócilmente de la mano, quizás de buena gana, quizás por obediencia, mientras él cubría de besos su mejilla y su cuello. Tambaleándose por la intensa excitación y en plena embriaguez de alegría empezó a decirle. «¿Qué te ha alejado de mí durante estos meses? Esto está mal, señor», volvió a decir con su acostumbrado tono exento de cualquier protesta. «¡Qué tierna resistencia! Dame más!» Dijo él sonriendo. Pero a la entrada de la habitación, ella mostró una cierta oposición y dijo. «Esto está mal, señor. Luego, como avisándole, la habitación está llena de chinches». La empujó mientras le susurraba en la nuca. «Por ti, Ner, yo dormiría sobre alacranes. Una sirvienta». Así parecía en el más estricto sentido de la palabra. Se quedó de pie, entregada a él en la oscuridad. El hombre puso sus labios sobre los suyos y la besó con ardor y deseo, mientras ella permanecía inmóvil y sumisa como si estuviera presenciando un espectáculo en el que no desempañara ningún papel, hasta que él dijo excitado, «Bésame». Volvió a pegar sus labios a los de ella y la besó y ella también lo besó. Luego le pidió que se sentara y ella volvió a repetir sus palabras, «Esto está mal, señor», que sonaron ridículas por la trivialidad de su monotonía. La sentó él mismo, y ella lo obedeció sin resistencia. No tardó en encontrar un nuevo placer en la indecisión de la mujer entre la pasividad y la obediencia, y se dedicó a buscar más. Se sucedieron la resistencia verbal y la obediencia efectiva, hasta que se olvidó del tiempo. Luego le pareció que la oscuridad en torno a él se agitaba, o que extrañas criaturas bailaban en sus pliegues. Es posible que lo hubiera vencido la fatiga debido al largo tiempo que había estado retrasando la situación que, a decir verdad, no sabía cuánto había durado. O quizás las corrientes encendidas que entrechocaban en su cabeza habían producido, al impactar en su vista, unas luces imaginarias. Pero despacio, las paredes de la habitación se estaban ondulando, y reflejaban una débil claridad donde la sombría negrura se derretía de tal forma, que divulgaba los secretos. Levantó la cabeza con los ojos muy abiertos, y vio una luz suave que se filtraba por las grietas de la pared de madera, irrumpiendo en su intimidad. Luego se elevó la voz de su mujer en el exterior llamando a la criada. ¿Estás dormida, Ner? Ner, ¿has visto al señor Yasin? El corazón del hombre tuvo una sacudida de terror. Se puso en pie de un salto y empezó a recoger su ropa con prisa e impaciencia y a vestirse, mientras examinaba la habitación, quizás para encontrar un escondite en medio del desorden. Pero una sola mirada le hizo desistir de su idea de ocultarse, al tiempo que resonaba en sus oídos un ruido de zapatillas que se acercaban. La criada no pudo contenerse de decir con una voz llorosa. «Tú eres la causa, señor. ¿Qué hago yo ahora?» Él le dio un puñetazo en el hombro con dureza para que se callara. Miró fijamente a la puerta asustado y desesperado a la vez que retrocedía, movido por un estímulo inconsciente, hacia el rincón más alejado de la entrada hasta pegarse a la pared, quedándose tieso en su sitio, al acecho. Las voces se sucedieron sin respuesta, después la puerta se abrió y apareció el brazo de Zainab precedido de una lámpara, mientras ella llamaba. «Ner. Ner. La criada no tuvo más remedio que salir de su silencio, murmurando con una voz mate y triste. «Sí, señora. ¿Qué pronto te duermes, vieja?» Dijo Zainab con una voz que reflejaba cólera y censura. «¿No has visto al señor Yashin? El gran señor me ha enviado a buscarlo. Lo he buscado en el piso de abajo y en el patio, y tampoco lo he encontrado en la azotea. Tú lo has visto». No había acabado de hablar, cuando su cabeza apareció en el interior de la habitación, asomándose con extrañeza por encima de la criada que estaba sentada de una forma desconcertante. Luego con un movimiento espontáneo se volvió hacia la derecha, y su mirada cayó sobre su marido, que estaba pegado a la pared con su cuerpo voluminoso, como si estuviera decaído y abatido a causa de la humillación y la vergüenza. Sus ojos se encontraron un instante antes de que él bajara la vista. Transcurrió otro en un silencio mortal, y luego escapó de Zainab un grito como un alarido, y retrocedió mientras exclamaba golpeándose el pecho con la mano izquierda. «¡Qué negra deshonra la tuya! Tú, tú!» Se puso a temblar, a juzgar por el vaivén de la lámpara que sujetaba en su mano y las oscilaciones de su luz reflejadas en la pared opuesta a la puerta. Luego se dio a la fuga, mientras sus lamentos desgarraban el silencio. Yashin se dijo para sí tragando saliva, «¿Te has puesto en evidencia? ¿Lo hecho, hecho está?» Se quedó en la misma postura, aturdido por lo que estaba pasando a su alrededor, hasta que volvió en sí y salió de la habitación en dirección a la azotea sin que se le ocurriera atravesarla. No sabía qué hacer ni hasta qué punto correría el escándalo. Se reduciría a su piso, o llegaría al otro. Después empezó a censurarse a sí mismo por su aturdimiento y su debilidad, que le habían impedido dar alcance a su mujer para encerrar el escándalo dentro de los límites más estrechos posibles. Después, en el más intenso estado de pesar, se preguntó cómo iba él a afrontar esta deshonra. También aquí vendría la firmeza en su ayuda. Quizás, con tal de que no se infiltrara la noticia hasta su padre. Oyó un movimiento procedente de la maldita habitación, y se volvió hacia allí. Vio la silueta de la sirvienta que salía con un paquete grande en su mano y luego corría hacia la puerta de la azotea y la atravesaba. Se encogió de hombros con desprecio, al palparse el pecho con la mano, notó que había olvidado ponerse la camiseta, y volvió a la habitación rápidamente. 58. Por la mañana temprano llamaron a la puerta. Era el Sheikh del barrio. Se entrevistó con el señor Ahmad, y le contó que estaba encargado por las autoridades de transmitir a los habitantes de los barrios ocupados esta información, los ingleses no actuarían más que contra los manifestantes, él tenía que abrir su tienda, el alumno tenía que ir a su escuela y el funcionario a su puesto. Le advirtió que el hecho de retener a los alumnos podía hacer creer que eran huelguistas, e hizo hincapié en las órdenes terminantes de prohibir las manifestaciones y la huelga. Por eso, la casa recuperó esa actividad con la que solía recibir a la mañana. Sus hombres suspiraron profundamente por su puesta en libertad tras la reclusión del día anterior y todos respiraron un poco de tranquilidad y de paz. Yassin se dijo a sí mismo, comentando la visita del Sheikh del barrio, las cosas mejoran fuera de la casa, pero dentro están embarradas y enfangadas. Sin duda, la mayoría de los miembros de la familia había pasado una noche horrible, envuelta en el escándalo y desgarrada por la adversidad. La paciencia que Zainab se había impuesto para evitar su tristeza y su descontento no pudo tapar el espantoso espectáculo que había visto con sus propios ojos en la habitación de su sirvienta. El pecho le había estallado, dando rienda suelta a su furia con la idea de que su gemido perforara los oídos del señor, el cual corrió hacia ella haciéndole preguntas, y esto fue el escándalo. Ella se lo contó todo, enardecida por su loca excitación, sin la cual quizás no hubiera tenido valor para referirle lo que había pasado, dado el miedo que le tenía y que no sentía hacia ninguna otra persona. Con eso se vengó de su honor sacrificado y de la paciencia que había tenido, a veces por su propia voluntad y, en la mayoría de los casos, a costa de esfuerzo. Una sirvienta. Una criada. Y de la edad de su madre. Y en mi propia casa. ¿Qué hará entonces cuando esté fuera? No había llorado de celos, o quizás estos se ocultaban de momento tras espesos velos de repugnancia y cólera, como se oculta el fuego tras las nubes de humo. Era como si ella hubiera llegado a preferir la muerte a quedarse con él bajo un mismo techo, aunque fuera un solo día, después de lo que había pasado. En efecto, había abandonado su alcoba y había pasado la noche en la sala de las visitas, despierta y sufriendo delirios febriles la mayor parte de la noche, y dormida con un sueño pesado, enfermizo e inquieto el resto del tiempo. Se despertó por la mañana, totalmente decidida a irse de la casa. Quizás esta decisión fue la única en la que encontró un calmante para sus sufrimientos. ¿Qué podía hacer su propio suegro? No podría evitar aquella atrocidad después de haber ocurrido ni tampoco podría, cualquiera que fuese su omnipotencia, imponer al esposo el castigo que merecía para curar el pecho de la joven. Decidiría, todo lo más, reprenderle, volcar sobre él su cólera y, mientras, el adúltero lo escucharía con la cabeza baja para después continuar con su repugnante conducta. Ni hablar. El Señor le había rogado que dejara el asunto en sus manos, y le había aconsejado largo rato que no se preocupara por su falta, y que adoptara la paciencia de las mujeres virtuosas como ella. Pero ésta ya no podía tener más paciencia ni perdonar. Una sirvienta negra de más de cuarenta años. Ni hablar. Esta vez lo abandonaría sin vacilar. Comunicaría a su padre todo su pesar, y se quedaría bajo su protección hasta que Yasin recobrara el juicio. Después de esto, o volvía a ella arrepentido y cambiaba de conducta o que toda esta vida, con lo bueno y con lo malo, se fuera al diablo. Yasin se había equivocado cuando pensó que ella, por sentido común y prudencia, se guardaría la tristeza en el pecho. La verdad es que la había dominado la angustia ya desde el principio, y se la había revelado a su propia madre, pero ésta demostró ser una mujer prudente al no dejar que la queja llegara hasta el padre. Recomendó a su hija que tuviera paciencia, diciéndole que los hombres suelen salir de noche, como su padre, por ejemplo, y que también beben. Le dijo que se contentara de tener su casa llena de cosas buenas y de que su marido volviera a ella por mucho que trasnochara y muy borracho que estuviera. La joven había escuchado el consejo a la fuerza y había hecho todo lo posible por armarse de paciencia, procuró conformarse con la realidad y adecuar sus vastos sueños a las posibilidades que ésta le permitía, especialmente cuando el embrión había comenzado a crecer en su vientre anunciando una orgullosa maternidad. Posiblemente la protesta estaba oculta en lo más profundo de su ser, pero ella hacía todo lo posible por resignarse, poniéndose unas veces de modelo a su madre y otras a la mujer del señor de la casa. Después, la situación le produjo un cierto recelo que la invadía de vez en cuando, al pensar lo que podía hacer su marido en sus veladas etílicas. Le comunicó a su madre sus temores y, aún más, no le ocultó que los sentimientos del hombre se habían ido apagando. Pero la sabia madre le hizo comprender que esta apatía no era necesariamente el resultado de lo que le rondaba a ella por la cabeza, que era, una cosa natural, ante la cual todos los hombres eran iguales, y que se convencería de todo eso por sí misma a medida que tuviera más experiencia de la vida. Sin embargo, si sus sospechas resultaban ciertas, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a abandonar su casa porque su esposo se acostara con otras mujeres? No y mil veces no. Si una mujer renunciara a su puesto por una causa como esta, no habría en las casas mujeres respetables. El hombre puede poner sus ojos en una mujer o en otra, pero siempre vuelve a su casa mientras sea su esposa digna de seguir significando para él el último refugio y la morada permanente, y este era el resultado para las que sabían esperar. Continuó su conversación recordándole las mujeres repudiadas injustamente, y las que tenían que compartir a sus maridos con otras. ¿Acaso no era la ligereza de su esposo, si era verdadera, un asunto de mucha menor importancia que la conducta de otros? Y, además, él no tenía más de 22 años y su destino le haría ser inteligente, regresaría a su casa y se desentendería con su prole del mundo entero. Dicho de otro modo, a ella le convenía ser paciente incluso si sus sospechas resultaban ciertas, y no digamos ya si no lo eran. La mujer había repetido estas palabras y otras que iban por el mismo camino, hasta que la obstinación de la chica se suavizó, confió en la paciencia y la puso en práctica. Sin embargo, lo ocurrido en la azotea terminó con todo cuanto había concebido y todo el edificio se derrumbó como si no hubiera existido jamás. A pesar de que el señor no comprendió esta triste realidad, y creyó que la chica había obedecido su consejo, su cólera era demasiado grande para pasar por alto el asunto. Había hecho bien la sirvienta en darse a la fuga. En cuanto a Yasin, no había dejado la azotea y se había quedado pensando, inquieto, en la tempestad que lo acechaba, hasta que le llegó la voz de su padre, llamándolo con un tono igual al chasquido de un látigo. Le dio un vuelco el corazón, pero no respondió ni atendió a la llamada, quedándose clavado en su sitio, desesperado. De repente, sin saber cómo, el hombre irrumpió en la azotea. Luego se detuvo unos instantes refunfuñando y escrutando el lugar, hasta que dio con su silueta y se dirigió hacia allí. Se paró cerca de él con los brazos cruzados sobre el pecho, y volvió hacia el joven su cabeza rígida y altanera, quedándose en un silencio que prolongó, para alargar con él el suplicio y el terror de su hijo. Era como si con su silencio quisiera expresarle lo que sentía hacia él, que no se podía transmitir con palabras, o simbolizar las violentas patadas y puñetazos que le hubiera gustado propinarle para corregirlo, pues le impedía pegarle el hecho de que ya era un hombre, y además casado. Después ya no pudo soportar el silencio y, agitado por la cólera y la furia, se lanzó sobre él insultándolo y riñéndole, «Tú me has provocado en mis propias narices. Vete al infierno, tú y tu deshonra. Has profanado mi casa, miserable. Esta no podrá limpiarse nunca de la mancha que le has echado. ¡Qué maravillosa excusa tenías antes de tu matrimonio! ¿Pero cuál tienes ahora? Si mis palabras fueran dirigidas a una fiera la domarían, pero se estrellan contra una roca. La casa que te acoge está destinada a albergar las maldiciones». Su ardiente pecho se consoló con estas palabras que eran como plomo fundido. Yashin permaneció inmóvil, silencioso y con la cabeza baja, como si estuviera a punto de diluirse en la oscuridad, hasta que el hombre se cansó de gritar, le volvió la espalda, abandonó el lugar maldiciéndolo a él, a su padre y a su madre, y se metió en su habitación hirviendo de cólera. En su arrebato vio el desliz de Yashin como un crimen que merecía la muerte, olvidando que todo su propio pasado no era más que una imagen prolongada y repetida de la vileza de Yashin, tampoco se acordó de que todavía seguía comportándose de la misma manera ahora que tenía cincuenta y tantos años, y que sus hijos habían crecido y se estaban convirtiendo en maridos y esposas. No quería esto decir que en el arrebato de la cólera realmente lo hubiera olvidado, sino que se permitía a sí mismo lo que no autorizaba a ninguno de los suyos. Él podía hacer lo que quisiera mientras que ellos tendrían que respetar los límites que él les impusiese. Quizás su irritación por el desafío, a su voluntad que suponía la falta de Yashin, el desprecio, a su ser y la deformación, de la imagen que él quería dar a sus hijos, era el doble de la cólera que sentía por la falta en sí. Sin embargo, su enfado, como era habitual, no duró mucho. No tardó en extinguirse su fuego ni en amainar su llama, volviéndole poco a poco la calma, aunque su aspecto, y sólo su aspecto, estaba empañado de angustia y tristeza. Entonces pudo considerar el, crimen, de Yashin desde otros ángulos y meditar con la mente reposada. Se fueron disipando las tinieblas, al recordar diversas situaciones cómicas que le hicieron olvidar su forzada soledad. Lo primero que se le ocurrió fue buscar una excusa para el culpable, no porque le gustara ser indulgente, pues aborrecía el perdón en su casa, sino para obtener de esta deseada excusa una, justificación, para ese atentado a su voluntad, como si se dijera a sí mismo, mi hijo no ha sido desobediente, nada de eso, sino que tiene tal o cual excusa. Pero iba a alegar su juventud como justificación, por ser una edad de atolondramiento e inconstancia. Claro que no. La juventud era una excusa para la falta, pero no para el atentado a su voluntad, sino, Fami e incluso Kamal podrían llegar al extremo de despreciar sus enseñanzas. Tenía, pues, que buscar la excusa en la madura edad del joven, esta madurez que lo autorizaba a independizarse de la voluntad del padre, aunque sólo fuera hasta un cierto punto y que lo eximía a él, el señor, de cargar con la responsabilidad de sus actos, como si se dijera a sí mismo, él no ha atentado contra mi voluntad, nada de eso, sino que ha alcanzado la edad en la que su falta no se considera como tal atentado. Holgaba decir que se negaría a reconocer este derecho ante él, y que no lo perdonaría si se hubiera atrevido a exigírselo. Es más, no lo reconocería ni ante sí mismo más que en el caso concreto de una desobediencia que requiriera una excusa para el atentado contra su voluntad. No se olvidó, incluso en un estado como ese, de recordarse a sí mismo, buscando una mayor tranquilidad, que él le había dado una educación severa como pocos padres se podían permitir, recibida con una total sumisión que pocos hijos podían soportar. Sus reflexiones se dirigieron hacia Zainab, pero no sintió ninguna compasión por ella. La había consolado por respeto a su querido y amado padre, pero no creía que la chica fuera verdaderamente digna de él. No era propio de una esposa respetable el poner en evidencia a su marido, fueran cuáles fuesen las circunstancias, de la manera que ella lo había hecho con Yasin. ¿Cuánto había llorado? ¿Cuánto había gritado? ¿Qué hubiera hecho él, el señor, si Amina le hubiera venido un día de repente con un comportamiento como ese? ¿Pero qué lejos estaba ella de Amina? Y, además, ¿de qué forma le había contado lo que había visto, sin ningún pudor? ¡Uf! ¡Uf! Si esta muchacha no fuera la hija de Muhammad Fad, Yasin habría estado en su legítimo derecho de corregirla y, es más, él mismo no habría consentido que este suceso pasara sin un castigo ejemplar. Yasin había cometido una falta, pero ella había cometido otra mayor. Luego, volvió rápidamente a Yasin y empezó a pensar, sonriendo para sus adentros, en esa naturaleza única que compartían, aquella naturaleza, heredada sin duda del abuelo y que quién sabe si en esos momentos no ardía tan bien en el pecho de Fami bajo la máscara de la corrección y la rectitud. Es más, no recordaba cómo un día volvió inesperadamente a casa y le llegó a los oídos la voz de Kamal que cantaba, ¡Oh! ¡Pájaro que estás en el árbol! Se había quedado un momento tras la puerta, no sólo para simular que había llegado después de que la canción hubiera terminado, sino también para seguir la voz, saboreando su metal, y averiguar la capacidad de sus pulmones. Cuando el chiquillo terminó la melodía, su padre cerró la puerta con fuerza a la vez que tosía, y entró con una alegría en su pecho que nadie había captado. Cuánto le gustaba verse a sí mismo floreciendo de nuevo en la vida de sus hijos, al menos en las horas de calma y dicha. Pero despacio. Yashin tenía una naturaleza particular que él no compartía, o, si se respeta el verdadero sentido de la palabra, no los unía a la misma naturaleza. Yashin era un animal ciego. Se había lanzado una vez sobre U.M. Manafi, y lo habían pillado otra vez con Ner, revolcándose, indiferente, en el fango. Él no era así. Desde luego, comprendía la medida del fastidio que había consumido a Yashin por haberse visto obligado a pasar la noche en una especie de prisión. Y lo comprendía porque él mismo había tenido que soportarlo, desolado y triste, como quien ha perdido a un ser querido. Pero suponiendo que él hubiera ido a pasear por el jardín de la terraza, como había hecho el joven, y se hubiera encontrado casualmente con una sirvienta, supongamos además que ella respondiera a sus gustos, habría emprendido la aventura. No. Seguro que no. Sin embargo, ¿qué obstáculos se lo habría impedido? El lugar quizás. La familia, o posiblemente su edad madura. Ahí. Se enfadó al hacer aparición en su mente este último obstáculo, y se imaginó que envidiaba a Yashin por estar en la flor de la juventud y, a la vez, por la locura de su desliz. Como quiera que sea, sus naturalezas eran diferentes. El señor no tenía, como su hijo, una pasión incondicional por las mujeres. Su apetito se destacaba siempre por el lujo, y era impulsado por su espíritu selectivo. Es más, influían en todo ello unas características sociales, que se unían a las habituales características naturales. Era un enamorado de la belleza femenina por su carne, su contoneo y su elegancia. Ni Galila, ni Zubaida, ni Uemem Mariam ni otras decenas de mujeres carecían de estas características, o incluso tenían algunas más. Además, solo se encontraba sereno y a gusto con un espectáculo hermoso, una reunión íntima, y el vino, la tertulia y el canto que acompañaban a estos. Apenas pasaba un rato con la nueva amante, ésta ya comprendía su deseo y le preparaba un ambiente agradable, perfumado de rosas, incienso y almizcle, como a él le gustaba. Del mismo modo que lo enamoraba la belleza en abstracto, lo enamoraban sus deslumbrantes a los sociales. La posición elevada y la celebridad lo atraían, y le gustaba alabar en su círculo íntimo su pasión y sus amantes, salvo en las raras ocasiones en que era necesario ocultarlas y ser discreto, como en el caso de Uemem Mariam. Sin embargo, este amor, social, no le obligaba a sacrificar la belleza que, junto a la celebridad, marchaban unidas en este ámbito, como un objeto y su sombra. Generalmente la belleza era la mano mágica que abría las puertas de la celebridad y la posición elevada. Había amado a las más célebres cantoras de su época, y ni una sola de ellas lo había decepcionado en su inclinación a la belleza ni en su pasión por la hermosura. Fue esto lo que lo llevó a recordar los ímpetus de Yashin con desprecio, mientras se repetía disgustado, Uemem Manafi. Ner. ¡Qué bestia! Él no tenía nada que ver con esta excentricidad, aunque no necesitaba preguntarse mucho tiempo sobre su origen, ya que todavía no había olvidado a la mujer que había engendrado a Yashin, y que le había dado en herencia su naturaleza apasionada por la basura. Si él era responsable de la fuerza del deseo de su hijo, ella lo era de ese tipo de deseo que tendía al abismo. Por la mañana había vuelto a reflexionar, seriamente, sobre el tema y había estado a punto de llamar a los dos esposos para aclarar las cuentas que había entre ellos, y entre él y ellos, pero lo aplazó hasta un momento más apropiado de la mañana. Cuando Fami preguntó a Yashin que le había movido a no ir a comer, éste le respondió cortante, un asunto sin importancia. Te lo contaré después. Fami siguió ignorando el secreto de la cólera del padre contra su hermano, hasta que se enteró de la desaparición de Ner, la sirvienta, e intuyó todo el asunto. La mañana encontró a la familia en una situación desacostumbrada, pues Yashin había abandonado temprano la casa, y Zainab se había quedado en su habitación. Luego los hombres habían salido temblando y evitando levantar la vista hacia los soldados, mientras la madre, desde detrás de las rendijas de la celosía, rogaba a Dios que los protegiera de todo mal. Amina no quiso inmiscuirse en el, incidente, de la azotea y bajó a la habitación del horno esperando de un momento a otro que Zainab se uniera a ella como de costumbre. No aprobaba que la muchacha se encolerizara en defensa de su dignidad, y lo consideraba como un mimo que suscitaba su enfado. Empezó a preguntarse, cómo pretende reivindicar para sí misma los derechos que ninguna mujer ha reivindicado jamás. Sin duda, Yashin había cometido una falta y había profanado la virtuosa casa, pero la había cometido contra su padre y la mujer de este, y no contra Zainab. ¿Acaso no soy yo un ángel en comparación con esta chica? Pero como la espera se prolongaba, ella no pudo ignorarla, y se convenció a sí misma de la necesidad de ir a su encuentro para consolarla. Entró en el dormitorio y no encontró rastro de ella. Fue de una habitación a otra llamándola, hasta que examinó la casa rincón por rincón. Luego dio una palmada diciendo, Dios. Se le habrá ocurrido a Zainab abandonar su casa. 59. A lo largo del día, Amina no se pudo librar de la angustia, pues la posibilidad de que los soldados se metieran con uno de sus hombres, a la ida o a la vuelta, casi no se le iba de la cabeza. Fami fue el primero en regresar, y el hecho de verlo alivió un poco su inquietud, pero notó que el muchacho estaba taciturno, y le preguntó. ¿Qué te pasa, hijo mío? Me repugna ver a esos soldados, exclamó Fami con fastidio. No les muestres esa repugnancia, dijo la mujer con aprensión. Si me quieres, no lo hagas. Él no lo había hecho, pero por algo muy distinto a la súplica de su madre. No se había atrevido a desafiarlos, ni siquiera con la mirada, mientras sentía que caminaba a su merced. Había evitado dirigir su mirada hacia ninguno de ellos, y había pasado en dirección a la casa preguntándose con ironía qué hubieran hecho de haber sabido esta realidad, él regresaba de una manifestación que había degenerado en una especie de batalla con los soldados, o si supieran que él mismo, al amanecer, había distribuido decenas de octavillas incitando a combatirlos. Se sentó, pasando revista a los acontecimientos del día, y evocando unos pocos sucesos tal como habían ocurrido, y la mayor parte de ellos tal como hubiera deseado que ocurrieran. Esta era su forma de ver las cosas, actuar de día y soñar de noche. En ambos casos lo movían los sentimientos más elevados y los más terribles, el amor a su pueblo por un lado, y el deseo de hacer una matanza y un exterminio por otro. Unos sueños con los que se embriagaba más o menos tiempo para luego despertar apesadumbrado por la imposibilidad de realizarlos, y abatido por la estupidez de imaginarlos, unos sueños cuya trama y fibra se tejían de batallas en las que iban a la cabeza personajes como Juana de Arco, de la apropiación del armamento del enemigo, del posterior ataque y derrota de los ingleses, de un discurso glorioso en la plaza de la ópera, de la obligación de los británicos de proclamar la independencia de Egipto, del triunfante regreso de Saad del exilio, de un encuentro entre el mismo y el dirigente, y de las palabras de éste, con Mariam entre los asistentes al histórico comienzo de una nueva etapa. Sí. Sus sueños siempre estaban coronados por la imagen de Mariam, a pesar de estar relegada, durante aquellos días, a un remoto rincón de su corazón absorbido por todas esas preocupaciones, como se esconde la luna tras las nubes durante la tormenta. De repente, su madre le dijo apurada, mientras se ajustaba el pañuelo alrededor de la cabeza. Zainab se ha ido enfadada a casa de su padre. ¡Ay! Casi había olvidado lo que había sufrido aquella mañana por su hermano y su familia. Ahora se le confirmaba lo que había intuido cuando se enteró de la desaparición de Nair, la sirvienta. Evitó los ojos de su madre por vergüenza de que ésta leyera lo que le rondaba por la cabeza, especialmente porque estaba seguro de que ella conocía la verdad del caso. No descartó la posibilidad de que su madre intuyera, o al menos creyera probable, que él lo sabía. No supo qué decir, en especial porque, cuando hablaba con ella, no solía exteriorizar lo contrario de lo que sentía por dentro. No había nada más odioso para él que el hecho de que un subterfugio reemplazara a la franqueza habitual entre ellos, y se contentó con balbucir. Que nuestro señor arregle las cosas. Amina no dijo una palabra, como si la desaparición de Zainab fuera tan insignificante que bastara una frase informativa y otra invocatoria para resolver el asunto. Famino tardó en disimular una sonrisa que estuvo a punto de hacerlo salir de su reserva, cuando se dio cuenta de que su madre sentía lo mismo que él, y que ella se encontraba en un apuro por su innata incapacidad para hacer teatro. Amina no sabía mentir, e incluso cuando, a veces, se veía obligada a hacerlo, su naturaleza, cuya sencillez no dejaba lugar a subterfugio alguno, terminaba por descubrirla. Sin embargo, el desconcierto de ambos no duró más que unos minutos, hasta que vieron a Yasin que se acercaba a ellos. Tuvieron la impresión de que éste los miraba con el rostro de quien no se imaginara las penalidades que lo acechaban en la casa y cuyo alcance no podía calcular. Famino se sorprendió mucho de esto porque conocía la indiferencia de su hermano por los problemas que abrumaban a los demás. Pero la verdad es que Yasin estaba dominado por la sensación cegadora de haber superado una hazaña victoriosa, que le había hecho olvidar de momento la mayor parte de sus problemas. Se dirigía a la puerta de la casa, cuando un soldado le cortó el paso como si hubiera surgido de la tierra. Su cuerpo se estremeció, temiendo un daño contra el que nada podía hacer, o al menos una dolorosa ofensa ante los ojos de los tenderos y de los transeúntes. Pero no dudó en defenderse, y dijo al soldado de manera amable y cortés, como si le pidiera permiso para pasar. Por favor, señor. Pero el soldado le pidió cerilla sonriendo, sí, sonriendo, y Yasin se quedó tan aturdido por su sonrisa que le fue difícil comprender lo que éste quería, hasta que se lo repitió. No se podía imaginar que un soldado inglés sonriera de esa forma o, si los soldados ingleses sonreían como el resto de la humanidad, que uno de ellos le sonriera a él con cierta educación. Fue transportado por una alegría que lo confundió hasta el punto de quedarse inmóvil unos instantes sin articular una respuesta ni hacer el menor movimiento. Luego dio un salto con todas sus fuerzas para realizar este sencillo servicio a aquel majestuoso y sonriente soldado. Pero como él no fumaba y no llevaba cerillas, corrió hacia el Jagdarwis, el vendedor de habas, y compró una caja. Volvió rápidamente hacia el soldado con ella en la mano y éste la cogió diciendo. Gracias. Todavía no se había repuesto del efecto de la mágica sonrisa, y aquellas, gracias, le cayeron como una jarra de cerveza bebida por alguien que estuviera harto de whisky. La gratitud y el orgullo lo invadieron. Su rostro apretado se sonrojó y sonrió, como si la expresión Zangukyu fuera una importante condecoración que le impusieron públicamente, además de que le garantizaba el ir y venir seguro ante el campamento. Apenas el hombre hizo ademán de partir, él le dijo amistosamente, desde lo más profundo de su corazón. Buena suerte, señor. Se fue a casa casi tambaleándose de alegría. Qué buena suerte había tenido. Un inglés, y no un australiano ni un indio, y que le había sonreído y le había dado las gracias. Un inglés, es decir, un hombre que él se imaginaba como modelo de perfección humana. Quizás lo odiaba como lo odiaban todos los egipcios, pero en su fuero interno lo respetaba y exaltaba hasta el punto de imaginarse a menudo que estaba hecho de un barro diferente al de los humanos. Este hombre le había sonreído y le había dado las gracias. Y él le había respondido correctamente, imitando la pronunciación inglesa tanto como le permitía la elasticidad de sus labios. Y lo había conseguido espléndidamente, haciéndose merecedor de ese agradecimiento. ¿Cómo creer los actos salvajes que les habían atribuido? ¿Por qué habían desterrado a Saad Zaglul si eran tan corteses? Sin embargo, su entusiasmo se vino abajo tan pronto como sus ojos se posaron sobre la señora Amina y sobre Fami y pudo leer sus miradas. Rápidamente retomó el hilo de sus tristezas, que se había interrumpido por un momento. Se dio cuenta de que se encontraba otra vez frente al problema del que había huido por la mañana temprano y preguntó, señalando con el dedo hacia arriba. ¿Por qué no está sentada con vosotros? Sigue todavía enfadada. Amina cruzó una mirada con Fami, y murmuró apurada. Se ha ido a casa de su padre. Él alzó las cejas sorprendido e inquieto antes de preguntar. ¿Y por qué has dejado que se vaya? Se ha escabullido sin que nadie se diera cuenta, respondió Amina suspirando. El joven sintió que era necesario decir algo que preservara su honor ante su madre y su hermano, y replicó con desprecio. Que se vaya a donde le dé la gana. Fami decidió resistirse al deseo de buscar refugio en el silencio para que su hermano creyera que él no estaba al tanto de su secreto y, por consiguiente, para alejar la sospecha de que éste hubiera sido divulgado por su madre. Así que le preguntó simplemente. ¿Cuál es la causa de esta desgracia? Yacin le clavó una mirada escrutadora, y agitó su gruesa mano mientras estiraba los labios como si le dijera, no hay ninguna causa para esta desgracia. Luego dijo. Es imposible convivir con las chicas de hoy. Luego, mirando a la señora Amina. ¿Dónde están las damas de antaño? Amina bajó la cabeza, aparentemente avergonzada y, en verdad, para disimular una sonrisa que no pudo vencer cuando su mente comparó la imagen que Yacin adoptaba en ese momento, la del meditador, la del predicador ofendido, con la imagen con la que fue sorprendido la noche anterior en la terraza. Sin embargo, la inquietud de Yacin era mucho mayor de lo que la situación le permitía manifestar ya que, a pesar de la enorme decepción que había sufrido en su vida conyugal, no había pensando ni por un momento en ponerle fin. Había encontrado en ella refugio estable y cuidados, sin contar con el anuncio de la cercana paternidad, que él había recibido con los brazos abiertos. Siempre había deseado que el matrimonio le cubriera las espaldas, para poder volver a casa de sus variadas correrías como vuelve el viajero a su patria al final del año. No se le pasaba por alto la nueva disputa que la partida de su esposa acarrearía entre él y su padre, y después entre éste y el señor Effat, sin contar con el escándalo que todo esto llevaría aparejado, y que exhalaría su aroma hasta atascar las narices. Hija de perra. Que decidido estaba a hacerle reconocer que ella había cometido una falta mayor que la suya. Es más, puede que estuviera totalmente convencido de esto. Se había jurado obligarla a disculparse y corregirla él mismo por todos los medios. Pero ella se había ido. Había trastocado sus planes de arriba abajo, y lo había puesto en un complicado aprieto. Hija de perra. Fue arrancado del hilo de sus pensamientos por un grito que desgarró el silencio que envolvía la casa. Se volvió hacia Fami y hacia su madre y los encontró aguzando el oído con preocupación y angustia. El grito se prolongó, y ellos se dieron cuenta fácilmente de que procedía de una mujer. Pero sus ojos se preguntaron de dónde había salido y cuál era su causa, era el anuncio de una muerte, una pelea o una llamada de socorro. Amina había empezado a invocar a Dios contra todos los males, cuando Fami dijo. Ha sido cerca. Quizás en nuestra calle. Se levantó de repente con el ceño fruncido y preguntó. ¿No será que los ingleses han atacado a una mujer que pasaba por la calle? Corrió hacia la celosía, y los otros dos lo siguieron, pero el grito había cesado sin dejar tras él ningún indicio de su procedencia. Los tres pasearon la vista a través de las rendijas, escrutando la calle, y se detuvieron en una mujer que atraía las miradas por estar detenida de forma extraña, y por estar rodeada de transeúntes y tenderos. No obstante ellos la reconocieron al primer momento y gritaron al unísono. Yu M. Manafi. Amina, que la había enviado a la escuela para recoger a Kamal preguntó. ¿Qué pasa que no veo a Kamal con ella, y qué es lo que la hace estar parada así, como una estatua? Kamal. Dios mío. ¿Dónde está Kamal? Luego, impulsada por un sentimiento instintivo. No. Es ella la que ha gritado. Ahora he reconocido su voz. ¿Dónde está Kamal? Socorro. Ni Fami ni Yasin dijeron palabra. Estaban totalmente absortos observando la calle en general y el campamento inglés en particular, hacia donde vieron que se dirigían las miradas de los que estaban allí apiñados, con U. M. Manafi a la cabeza. No tenían la menor duda de que había sido esta última la que había gritado hasta reunir a la gente a su alrededor. Es más, sintieron de forma instintiva que ella había pedido socorro porque un peligro amenazaba a Kamal. Luego sus temores se centraron en los ingleses. Pero. ¿De qué peligro se trataba, y dónde estaba Kamal, qué le había ocurrido al chiquillo? La madre a su vez no dejaba de pedir socorro sin que los otros supieran cómo calmarla. Quizás ellos necesitaban también a alguien que los tranquilizara. ¿Dónde estaba Kamal? Había unos soldados sentados, otros de pie y otros que seguían su camino, cada uno ocupado en sus asuntos como si no hubiera pasado nada, y como si la gente no estuviera allí apiñada. De repente, Yasin gritó dando un puñetazo a su hermano. ¿Ves a aquellos soldados que están formando un círculo al pie de la fuente de Vayne-Lashrein? Kamal está parado entre ellos. Mira. Kamal en medio de los soldados. Dijo la madre sin poder contener un grito. Es él, Dios mío. Señor. Socorro. Cuatro gigantescos soldados estaban de pie, con los brazos entrelazados, formando un círculo. Los ojos de Fami habían pasado por allí más de una vez sin dar en el blanco, y esta vez vio a Kamal de pie en el centro de aquel, tal como se podía vislumbrar a través de un hueco abierto entre las piernas del soldado que les daba la espalda. Imaginó que se lo arrojarían a patadas como si fuera una pelota hasta terminar con él. El miedo por su hermano lo hizo olvidarse de sí mismo y se dio la vuelta diciendo con la voz agitada. Iré para allá pase lo que pase. Pero la mano de Yasin lo agarró del hombro mientras le decía con voz firme, detente. Luego se dirigió a su madre con una voz tranquila y risueña. No tengas miedo. Si ellos hubieran querido hacerle daño, no lo habrían dudado. Míralo. No parece que esté absorto en una larga conversación. Además, ¿qué es esa cosa roja que tiene en la mano? Apuesto a que es un trozo de chocolate. Tranquilízate. Ellos están divirtiéndose con él, suspiró, cuanto nos hemos asustado por nada. El miedo de Yasin se calmó, y no tardó en recordar su feliz aventura con el soldado, sin descartar la posibilidad de que éste tuviera camaradas tan corteses y amables como él. Luego creyó conveniente afianzar y confirmar sus palabras en el corazón ansioso de la madre, y señaló hacia Iweme Manafi, que no se había movido de su sitio, diciendo. ¿No ves que Iweme Manafi no habría dejado de gritar si no hubiera encontrado una razón para ello? Y allí están las gentes, que se van dispersando de su alrededor porque ya están tranquilas. Mi corazón no estará tranquilo hasta que Kamal no haya vuelto conmigo, murmuró Amina con voz temblorosa. Clavaron sus ojos en el niño, o en lo que se veía de él de vez en cuando, pero los soldados retiraron sus brazos y juntaron sus piernas separadas, como si estuvieran seguros de que Kamal había renunciado a la idea de huir. Entonces vieron la figura completa del niño. Se mostraba sonriente y estaba hablando, como pudieron deducir por el movimiento de sus labios y los gestos de sus manos, de las que se ayudaba para expresar sus pensamientos. La comprensión entre el niño y ellos demostraba que los soldados podían, hasta cierto punto, utilizar la lengua árabe. ¿Pero qué les estaba diciendo y qué le decían ellos a él? Esto era lo que ninguno podía adivinar. Sin embargo, recobraron el sentido común, e incluso la propia madre pudo finalmente presenciar el asombroso espectáculo que se desarrollaba bajo sus ojos, con una mezcla de sorpresa y silenciosa angustia, sin lamentos ni gritos de socorro, al tiempo que Yassin se echaba a reír diciendo. Parece que hemos sido demasiado pesimistas al creer que la ocupación de nuestro barrio por estos soldados sería para nosotros fuente de molestias sin fin. A pesar de que Fami se mostró agradecido por la actitud de los soldados con Kamal, no le gustó, sin embargo, la observación de Yassin, y dijo sin apartar sus ojos del chiquillo. Quizás su trato con los hombres o con las mujeres sea distinto del que tienen con los niños. No seas demasiado optimista. Yassin estuvo a punto de enfrascarse en el relato de su feliz aventura, pero contuvo su lengua en el momento oportuno, y se reprimió para evitar irritar a su hermano. Luego dijo tratando de ser amable y amistoso. Dios nos libre de ellos para nuestro bien. No es tiempo ya de que ellos, agradecidos, los dejen ir. Preguntó Amina con impaciencia. Pero en el círculo de Kamal parecía haber algo nuevo que esperar. Uno de los cuatro soldados se fue a una tienda de campaña cercana y luego, tras un momento, regresó con una silla de madera que puso frente a Kamal. El chiquillo no tardó en saltar a ella poniéndose de pie, tieso y con los brazos estirados hacia abajo como si estuviera formando filas en un batallón de la sección especial. Se le había inclinado el tarbus hacia la coronilla, sin que probablemente se hubiera dado cuenta, dejando al descubierto la prominente parte delantera de su enorme cabeza. ¿Qué estaba contando, que había tras esa postura? La respuesta no se hizo esperar, pues rápidamente se elevó su voz aguda mientras cantaba. Querido mío, necesito volver a mi país. Querido mío, las autoridades han atrapado a mi hijo. La cantó fragmento por fragmento con su voz agradable, mientras los soldados lo miraban con la boca abierta y el rostro risueño, siguiendo el canto del niño con palmadas. Uno de ellos estaba emocionado por algunas palabras de la canción que había comprendido, y se puso a gritar, volver a mi país, volver a mi país. Kamal se enardeció por la alegría que había despertado en sus oyentes y empezó a mejorar su canto, a embellecer la entonación y a elevar su voz, hasta que la canción concluyó entre aplausos y ovaciones, en las que participó la familia desde detrás de la celosía con el corazón lleno de alegría y temor. Sí, la familia participó en los aplausos tras haber participado, con el corazón también, en la canción, siguiéndola con temor y angustia, rezando por su seguridad y perfección, y temiendo que cometiera un error o diera una nota discordante, como si estuviera cantando en delegación de todos ellos, o como si fueran ellos los que cantaban a través de la garganta del niño, como si la dignidad de la familia, individual o colectiva, dependiera del éxito de la canción. En este caos de sentimientos, Amina olvidó sus temores, e incluso el mismo Famino había pensando durante ese tiempo más que en la canción y en el esperado éxito. Al terminar todo bien, suspiraron desde lo más profundo de su alma, y desearon que Kamal se diera prisa para volver antes de que ocurriera un imprevisto que les echara a perder el almizcle de este final. Pareció que la fiesta tocaba a su fin, pues Kamal había saltado al suelo y saludaba a los soldados uno por uno, levantando su mano para despedirse. Luego volvió corriendo hacia la casa. La familia corrió desde la celosía hasta la sala para recibirlo. Él se dirigió hacia allí jadeando, con el rostro enrojecido y la frente empapada en sudor, mientras que sus ojos, sus facciones y los movimientos deslavazados de sus miembros manifestaban una enorme alegría y triunfo. Su corazoncillo estaba henchido de una desbordante felicidad que no podía más que proclamar por todos los medios, e invitar a los otros a que participaran en ella, como una inundación que el río no puede contener y cubre los campos y los valles. Una sola mirada perspicaz que se hubiera lanzado habría bastado para hacerle ver que su aventura estaba reflejada en los rostros, pero la alegría lo cegaba y les gritó. — Tengo una noticia que no os vais a creer, y que no podéis imaginaros. Yassin soltó una carcajada y preguntó burlón. ¿Qué noticia, pequeño? Esta frase quitó el velo de los ojos de Kamal, como si fuera una luz que brillara de repente en la oscuridad, y, bajo esa luz, pudo ver los rostros claros y nítidos. Sin embargo, el hecho de que supiera que ellos habían presenciado su aventura le compensó por la oportunidad perdida de sorprenderlos con su asombroso relato. Se echó a reír desaforadamente, golpeándose las rodillas con las manos, y luego dijo, tratando de vencer la risa. — ¿Me habéis visto de verdad? En ese momento llegó la voz de U. M. Manafi, que decía en tono quejumbroso. Mejor hubiera sido que se fijaran en mi desgracia. ¿A qué viene toda esta alegría después de que por poco me muero? Otro percance como este, y que Dios se apiade de mí. No se había quitado la melalla y parecía un hinchado saco de carbón. Su rostro reflejaba palidez y agotamiento, y en sus ojos brillaba una extraña mirada de resignación. — ¿Qué ha pasado? —le preguntó a Mina, — ¿qué te ha hecho gritar? Dios ha sido bueno con nosotros, y no hemos presenciado nada terrible. U. M. Manafi apoyó su espalda en el batiente de la puerta y empezó a decir. — ¿Ha ocurrido algo que no olvidaré, señora? Veníamos de regreso y uno de esos demonios de soldados dio un salto delante de nosotros, e hizo una señal al señorito Kamal para que fuera hacia él. Mi joven señor se asustó, y salió corriendo hacia el adarbe de Kuirmid, pero otro soldado le cortó el paso y él torció hacia Veinelasrein gritando. Mi corazón se llenó de miedo y me puse a pedir socorro lo más fuerte que podía, sin apartar los ojos de Kamal, mientras él corría de un soldado a otro hasta que lo rodearon. Estuve a punto de morirme de tanto miedo como sentí. Se me nubló la vista y ya no vi nada más, y de repente, sin saber cómo, la gente se había reunido a mi alrededor, pero yo no dejé de gritar hasta que Amazanein, el barbero, me dijo, Dios lo guardará del daño de estos bastardos. Di, Dios es único. Ellos lo tratarán bien. ¡Ay, señora! Sayidna el Hussein nos ha asistido y nos ha protegido del mal. Yo no he gritado en ningún momento. Protesto Kamal. U.M. Manafi se golpeó el pecho con la mano diciendo. Tus gritos me han perforado los oídos hasta volverme loca. Creí que querían matarme, dijo Kamal en voz baja como disculpándose, pero uno de ellos se puso a silbarme y a acariciarme el hombro. Luego me dio, entonces rebuscó en su bolsillo, una chocolatina y se me quitó el miedo. La alegría abandonó a Amina. Quizás se trataba de una alegría falsa y prematura. La verdad era que no debía olvidar que el terror se había apoderado de Kamal unos minutos, y que tenía que rogar mucho a su señor para que lo librara de sus consecuencias. No veía en el terror tan sólo un sentimiento pasajero, claro que no, sino un sentimiento anómalo, envuelto en un halo misterioso y oscuro en el que se alojaban los ifrits, como se alojan los murciélagos en la oscuridad, y que cuando asediaba a una persona, especialmente a los niños, le sobrevenía un mal de terribles consecuencias. Por eso requería, a los ojos de la mujer, un mayor cuidado y precaución, ya fuera con la recitación de una parte del Corán, o con incienso, o con un amuleto. «¿Te han asustado?» dijo con tristeza. «Condenados bastardos». Yasin adivinó lo que rondaba la mente de la madre, y bromeó. «El chocolate es un hechizo eficaz contra el terror», y, dirigiéndose a Kamal, «habéis hablado en árabe». Kamal recibió con agrado la pregunta, ¿por qué le abría otra vez las puertas de la imaginación y la aventura, salvándolo de las tribulaciones de la realidad, y dijo mientras sus facciones volvían a relajarse? «Me hablaban en un árabe extraño. Ojalá tú mismo lo hubieras oído». Y se puso a imitar su manera de hablar hasta que todos se echaron a reír, e incluso la madre sonrió. «¿Qué te han dicho?» volvió a preguntar Yasin con envidia. «Muchas cosas. ¿Cómo te llamas, dónde vives, te gustan los ingleses?» «¿Y qué les has respondido a esta singular pregunta?» inquirió Fami irónico. Kamal clavó la mirada en su hermano, pero Yasin respondió por él. Naturalmente dijo que le gustaban. «¿Qué querías que dijera?» Sin embargo, Kamal continuó entusiasmado. «Pero también les he dicho que hagan volver a Saad Basa. De verdad. ¿Y qué te han dicho?» Le preguntó Fami sin poder contener una carcajada. «Uno de ellos me ha cogido de la oreja, y me ha dicho, Saad Basa, no». Respondió Kamal recuperando la tranquilidad con la risa de su hermano. «¿Y qué más te dijeron?» Volvió a preguntar Yasin. «Me preguntaron si había chicas en nuestra casa», contestó Kamal con inocencia. Intercambiaron una mirada seria entre ellos, por primera vez desde que Kamal había llegado, y luego Fami le preguntó con preocupación. «¿Y qué les has dicho?» «Que hermanita Isa y hermanita Hadiga estaban casadas, pero ellos no han comprendido mis palabras, entonces les he dicho que en casa solo estaba mamá. Me han preguntado qué significaba, mamá, y se lo he dicho». Fami lanzó a su hermano Yasin una mirada como diciendo, «¿Has visto cómo mis sospechas no eran infundadas?» «Luego, irónico», dijo. «Ellos no le han dado la chocolatina por su cara bonita». Yasin esbozó una pálida sonrisa y murmuró. «No hay por qué angustiarse». Se negó a dejar que esta nube oscureciera la reunión, y preguntó a Kamal. «¿Y cómo es que te han hecho cantar?» Durante la conversación, uno de ellos se lanzó a cantar en voz baja, y yo les pedí permiso para hacerles oír mi voz. «¿Qué muchacho tan atrevido?» Dijo Yasin soltando una carcajada, y no te ha vuelto a entrar miedo mientras estabas entre sus piernas. «En absoluto». Contestó Kamal orgulloso. «Luego, emocionado, qué guapos son. No he visto en mi vida a nadie más guapo que ellos. Ojos azules, cabellos dorados, piel completamente blanca. Como hermanita Eisa». De repente corrió a la sala de estudio, y levantó la cabeza hacia la fotografía de Saad Zaglul, que estaba clavada en la pared al lado de las del Jedibe, Mustafa Kamil y Muhammad Farid. Luego volvió diciendo. «Son mucho más guapos que Saad Basa. ¿Qué traidor eres?» Dijo Fami moviendo la cabeza enojado. «Te han comprado por un trozo de chocolate. Ya no eres tan pequeño como para perdonarte lo que has dicho. En tu escuela hay quien da la vida todos los días. Dios te maldiga». U.M. Manafi había traído la estufa, junto con la canaca, las tazas y el tarro del café, y Amina se puso a prepararlo para la reunión tradicional. Todo volvió a estar como antes, excepto Yasin, que empezó a pensar de nuevo en su enfadada esposa, mientras tanto, Kamal se apartaba a un lado, sacaba el chocolate de su bolsillo y empezaba a quitarle el envoltorio de color rosa brillante. Parecía que la reprimenda de Fami se había evaporado en el aire, pues en ese momento no había en su corazón más que satisfacción y amor. 60. El problema conyugal de Yasin se complicó y alcanzó un grado de seriedad que nadie se esperaba. El señor Ahmad no lo supo hasta que Muhammad Fad se le presentó en la tienda, al día siguiente de la llegada de Zainab a su casa, diciéndole, antes de retirar su mano que el señor apretaba en señal de saludo. «Señor Ahmad, he venido a hacerte una petición. Zainab tiene que divorciarse hoy mismo, antes de mañana si es posible». El señor se sorprendió. Desde luego el comportamiento de Yasin ya le había ocasionado grandes perjuicios, pero no se imaginaba que pudiese incitar a un hombre excelente como el señor Muhammad Fad a exigir el divorcio. No se imaginaba que esos, deslices, condujeran irremediablemente a tal situación. Además no se le había pasado nunca por la cabeza que la demanda de divorcio pudiera venir de la parte de la novia. Se imaginó que el mundo se ponía cabeza abajo, y rehusó creer que su interlocutor hiciese seriamente la petición. Entonces dijo con el tono amable que tantas veces había cautivado el corazón de sus amigos. «Ojalá estuviesen con nosotros los compañeros, para ser testigos de que tú me ofendes con ese tono tan cruel. Escúchame. En nombre de nuestra amistad te prohíbo que salga de tus labios ninguna alusión al divorcio». Después examinó su rostro para sondear en él la influencia de sus palabras, pero lo encontró enfadado, severo, presagiando el mal y la decisión. Pareció advertir la gravedad del asunto y el presagio de desgracias. Lo invitó a sentarse y el hombre así lo hizo, a medida que iba ensombreciéndose su rostro. El señor lo conocía perfectamente, tozudo, difícil de manipular. Cuando montaba en cólera, renegaba de la amistad y la cortesía, y todos los lazos de parentesco y afecto se rasgaban contra el filo de su enojo. «Por Dios, hablemos con tranquilidad», dijo el señor. Muhammad Effat respondió como si su tono procediese del fuego de la ira que le inflamaba las mejillas. «Nuestra amistad está asegurada, dejémosla a un lado. Tu hijo Yasin es intratable, no me cabe ninguna duda después de enterarme de todo. ¿Cuánto ha soportado la pobre mía? Ha escondido sus penas durante mucho tiempo. Me lo ocultó todo, y después lo reveló por completo cuando se le desgarró el corazón. Él trasnocha mucho, y vuelve al amanecer chocando borracho con las paredes. La humilla y la pone en evidencia. Y luego. ¿Cuál ha sido el resultado de tan larga paciencia, que lo ha sorprendido en su propia casa con su criada, escupió en el suelo, una sirvienta negra? Mi hija no se merece eso, por supuesto que no. Por Dios, tú sabes mejor que nadie lo que ella significa para mí. Por supuesto que no. Por Dios, yo no sería Muhammad Fad si me callase ante eso. Una historia repetida, pero había algo nuevo que le chocó hasta hacerlo estremecer, era lo que había dicho de Yasin, vuelve al amanecer chocando borracho con las paredes. Conocía también el camino de la taberna. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ay, en ese instante no tenía ocasión para reflexionar o para inquietarse, para aliviar toda su excitación. El momento requería calma y control de sí mismo. Tenía que dominar la situación para prevenir que el mal se agravase. Lo que a ti te entristece me entristece a mí el doble, dijo con tono apenado, y lo malo es que uno de los defectos de que me has hablado no había llegado a mi conocimiento ni se me había pasado por la imaginación, sin contar el último incidente, por el que le he impuesto un castigo que otro padre no se hubiera permitido. ¿Qué puedo hacer? Lo he castigado con severidad desde que era un niño pero, por encima de nuestros deseos, el mundo y los demonios se burlan de los propósitos que albergamos, y corrompen nuestras buenas intenciones. Muhammad Fahd dijo, mirando al escritorio para evitar los ojos del Señor. No he venido a hacerte ningún reproche ni a acusarte de negligencia. Tú, como padre, eres un modelo imposible de imitar, pero esto no cambiará la triste realidad, es decir, que Yasin no ha sido lo que yo hubiera deseado que fuese, y en su presente situación, no sirve para la vida conyugal. Alto ahí, señor Muhammad. Dijo el Señor, enfadado. En cualquier caso no servirá como marido para mi hija, añadió el hombre corrigiéndose, pero persistiendo en su opinión. Encontrará quien lo acepte a pesar de sus vicios, pero no ella. Mi hija no se merecía eso, tú sabes mejor que nadie lo que ella significa para mí. El Señor acercó su cabeza a la del hombre, y le dijo en voz baja, como si disimulara una sonrisa. Yasin no es una excepción entre los casados, cuantos hay que se emborrachan, alborotan y hacen cosas insólitas. Muhammad Fahd frunció el ceño, para apartar de sí cualquier duda de complicidad con esas palabras que insinuaban broma. Si te refieres a nuestro grupo o a mí en particular, dijo con desagrado, la verdad es que yo bebo, alboroto y me enamoro, pero ni yo, es más, ni ninguno de nosotros, se revuelca en la basura. Una sirvienta negra. ¿Acaso esa es a la que mi hija tiene que aceptar como concubina? No, ni hablar, por Dios santo. Ella no será para él ni él para ella. El Señor Ahmad comprendió que Muhammad Fahd, quizás tanto como su hija, estaba dispuesto a perdonar muchas cosas, excepto que Yasin mezclara a su mujer con su sirvienta negra. Sabía que era un turco tozudo como una mula. Después evocó las palabras de su amigo Ibrahim Al-Far, el día que él le reveló su propósito de pedir a Zainab para su hijo Yasin, pues aquel le había dicho, es una mujer noble, hija de un hombre noble. Muhammad Fahd es nuestro hermano y nuestro amigo, su hija es nuestra hija, pero. Haz pensando con calma el lugar que ocupa la muchacha en el corazón de su padre. Haz pensando que Muhammad Fahd no permitirá ni que una mota de polvo le roce una uña. Pero a pesar de todo eso, le fue imposible calibrar la situación con otro criterio que el suyo. Siempre se había vanagloriado de que Muhammad Fahd, a pesar de su terrible genio cuando se enfadaba, nunca se había enojado con el o, si acaso, una sola vez durante su prolongada amistad. —¡Cálmate! —exclamó. —¿No te das cuenta de que nuestros principios son los mismos, y solo se diferencian en los detalles? ¿Una sirvienta negra o una cantora? ¿Acaso no son mujeres ambas? A Muhammad Fahd se le hinchó la yugular, y golpeó el borde de la mesa con el puño. —¿No sabes lo que dices? —Estalló. Una criada es una criada, y una señora es una señora. —¿Por qué no te enamoras tú entonces de las criadas? —Yasin no se parece a su padre. —Siento que mi hija esté embarazada, ¿cuánto detesto tener un nieto por cuya sangre corra la basura? La última frase ofendió al señor y se puso furioso, pero pudo controlar la cólera con la fuerza de su comprensión, por la que lo amaban sus amigos y compañeros, una comprensión entre sus amigos, que solo igualaba a su cólera en el seno de la familia. Después, dijo tranquilo. —Te propongo que aplacemos el asunto hasta otro momento. Te ruego que lleves a cabo mi deseo ahora mismo. Contestó Muhammad Fahd, colérico. Ahí, había conseguido enfadarse tanto que ya ni el mismo divorcio resultaba una solución despreciable. Pero por una parte le preocupaba una amistad de toda la vida, y por otra le dolía la derrota. No era él el hombre al que la gente pedía que intercediera para resolver las querellas y juntar las amistades y matrimonios que se rompían. ¿Cómo podía hacer frente a su derrota en defender a su hijo y aceptar la decisión del divorcio? ¿Dónde estaba su comprensión? ¿Dónde su juicio? ¿Dónde su habilidad? ¿Dónde su tacto? Yo hice una alianza matrimonial contigo para reforzar nuestros lazos de amistad, ¿cómo voy a estar de acuerdo en exponerlos a que se debiliten? Nuestra amistad está asegurada. Contestó el hombre con desaprobación. No somos unos niños. Pero mi honor no puede tocarse. ¿Qué puede decir la gente de un matrimonio que se rompe al terminar el primer año? Dijo el señor con amabilidad. El que sea inteligente no achacará el fallo a mi hija, repuso Muhammad Fad con soberbia. ¡Ay, otra vez! Pero lo aceptó con la misma comprensión. Parecía como si el enfado que le brotaba de su impotencia para lograr la reconciliación hubiera sepultado su cólera ante la imprudencia de aquel hombre enojado. No le dio importancia al proyectil que le había lanzado, pues su preocupación era justificarse de su fracaso. Empezó a consolarse a sí mismo con la idea de que el divorcio estaba enteramente en su mano, si quería lo aceptaba, o si no, lo rechazaba. Muhammad Fad lo sabía perfectamente, por eso había venido a pedirle su consentimiento en nombre de la amistad, que era el único mediador que tenía. Si él decía no, el otro no se opondría a su palabra, y la muchacha sería devuelta a su hijo, voluntariamente o a la fuerza, pero su antigua amistad se borraría con el paso del tiempo. En cambio, si decía sí, se efectuaría el divorcio, pero la amistad se conservaría y se le reconocería el favor. No sería difícil, en el futuro, apoyarse en todo eso para unir lo que se había roto. Entonces el divorcio, si era una derrota, sólo era una derrota temporal que encerraba una indulgencia y una nobleza innegables, y que se convertiría en un triunfo al cabo de cierto tiempo. En cuanto se aseguró de que la situación estaba salvada, aunque sólo fuese un poco, sintió deseos de reprocharle todo lo que se había excedido con él. No habrá divorcio sin mi consentimiento, no es cierto. Dijo en un tono cargado de significado, pero no voy a rechazar tu petición ya que persistes tanto en ella, en tu honor y en honor a la amistad con la que, realmente, no has tenido consideración alguna al dirigirte a mí. Muhammad Fad suspiró, bien de alivio por el tan deseado final, o bien en señal de protesta por el reproche de su amigo, o por ambas cosas a la vez. Después, dijo en un tono cortante, desprovisto, por primera vez, de la violencia de la cólera. Te he dicho mil veces que nuestra amistad está asegurada. Tú no me has ofendido nunca, al contrario, me has honrado al cumplir mi petición a pesar de que te disguste. Sí, a pesar de que me disguste, repitió el señor, entristecido. Su cólera se encendió en cuanto el hombre desapareció de su vista, y estalló la irritación contenida, tragándose a sí mismo, a Muhammad Fad y a Yasin, especialmente a Yasin. Después se preguntó, ¿acaso la amistad podrá quedar a salvo? ¿No la alcanzarán las ráfagas de los sucesos que se avecinan? Ahí, no habría escatimado esfuerzos para proteger su vida de sacudidas como ésta, pero ahí estaba la testarudez del turco, o el demonio, o Yasin más que nadie. Sí, Yasin y no otro. Y le dijo enfadado y con desprecio. Has enturbiado una dicha que ni el paso de los días habría oscurecido, aunque se hubieran aliado para hacerlo. Después, tras repetirle la conversación con Muhammad Fad, añadió. Has frustrado mis esperanzas en ti. Que Dios Todopoderoso me lo tenga en cuenta y me ayude. Te he criado, te he dado una educación, he cuidado de ti, y después, ¿qué ha resultado de todo mi esfuerzo? Un gamberro borracho que se permite abusar de la más despreciable de las criadas en el domicilio conyugal. No hay poder ni fuerza sino en Dios. No me imaginaba que de entre los míos saliese un hijo así, pero todo depende de Dios. ¿Qué puedo hacer contigo? Si fueras un niño te partiría la cabeza, pero ya te la partirán los días. Ahí tienes, has conseguido el premio que te mereces, que esa honorable familia se libre de ti y te venda al precio más bajo. Quizás sentía un poco de compasión por él, pero su ira predominó. Después, todos sus sentimientos se transformaron en desprecio. No volvió a mirarlo con buenos ojos, a pesar de su juventud, su belleza y su corpulencia. Se revolcaba en la basura, como había dicho Muhammad Fad. Maldito sea. Era incapaz de controlar la terquedad de una mujer, que rastrero. Pronto le alcanzaría la derrota, a cuya vergüenza no iba a escaparse ni siquiera él mismo por su atolondramiento. ¡Qué despreciable! Que beba, que alborote, que se enamore, a condición de que siga siendo un señor respetable, pero ser derrotado de esa manera tan vergonzosa, que humillante. No se parece a su padre, como también ha dicho Muhammad Fad, maldito sea. Yo hago lo que quiero, pero sigo siendo el señor Amad y basta. Excelente sabiduría esa que me inspiró educar a los hijos según un modelo único de rectitud y castidad. Lo difícil hubiera sido que siguieran mi camino obteniendo al mismo tiempo honor y estabilidad, pero... ¡Qué pena! Mi esfuerzo se ha perdido con el hijo de Anilla. ¿Y tú has estado de acuerdo, padre? Resonó la voz de Yasin como un resuello. Sí, para conservar una antigua amistad y porque es la solución más conveniente por el momento, le respondió con brusquedad. Yasin empezó a contraer y estirar la mano con un movimiento mecánico, nervioso, que era como si le aspirase la sangre de la cara hasta dejarlo muy pálido. Pero... sintió tanta vergüenza como no había sentido nunca, excepto cuando sufría por la conducta de su madre. Su suegro pedía el divorcio, o, de otra manera, Zainab pedía el divorcio, o al menos estaba de acuerdo con él. ¿Quién de los dos era el hombre, y quién la mujer? No es extraño que una persona tire un zapato, pero... ¡Que un zapato se deshaga de su dueño! ¿Cómo había consentido su padre en que le causaran esa humillación sin precedentes? Le dirigió al señor una mirada violenta, que reflejaba los gritos de socorro que se agolpaban en su pecho. Luego dijo en un tono del que se había empeñado, con todas sus fuerzas, en eliminar cualquier vestigio de protesta u objeción, como si quisiera recordarle lo que podría ser más conveniente. Hay un modo de tratar a la esposa desobediente. El señor se dio cuenta de los sentimientos de su hijo y llegó a impresionarse. Por eso no le ocultó algo de lo que le rondaba por la cabeza. Lo sé, dijo, pero he preferido que seamos nobles. Muhammad Fafat es un turco cabeza dura, pero su corazón es de oro. Estos pasos no son los últimos, no es el final. No he descuidado tus intereses, aunque no te mereces nada bueno. Déjame actuar como yo quiera. Como tú quieras. ¿Quién va a oponerse a un deseo tuyo? Me casas y me divorcias, me concedes la vida y la muerte, yo no cuento. Hadiga, Aisa, Fami, Yasin, todos son lo mismo, nada. ¿Tú lo eres todo? Pues no. Todo tiene su límite, ya no soy un niño, soy un hombre tanto como tú, soy yo el que decide mi destino, me divorcio o la encierro en la casa de la obediencia. Ni el polvo de mis zapatos por Muhammad Fafat y Zainab, ni por vuestra amistad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas? Lo que tú mandes, padre, dijo sin vacilar. ¿Qué vida, qué casa, qué padre? Riñas, disciplina, buenos consejos. Riñete tú mismo. Edúcate tú. Aconsejate tú. Ya has olvidado a Zubaida y a Galila. Y las canciones y las bebidas. Después te nos muestras con el turbante de Sheikh del Islam y la espada del príncipe de los creyentes. Ya no soy un niño. Cuídate del pequeño y déjame en paz. Cásate, a sus órdenes. Divorciate, a sus órdenes, Efendi. Maldito sea tu padre. 61. La violencia de las manifestaciones amainó un poco en el barrio de El Hussein, tras su ocupación por los soldados ingleses, y el señor Ahmad pudo reanudar la práctica de una antigua costumbre que hasta entonces había abandonado por obligación. Pudo, pues, acompañar a sus hijos a la mezquita de El Hussein para hacer la oración del viernes. Antigua costumbre a la que se dedicaba desde hacía tiempo y que les había inculcado, soñando conseguir que sus corazones se orientaran hacia la religión desde pequeños y pidiendo además la bendición para sí mismo, para sus hijos y para toda la familia. Quizás era Amina la única que no estaba satisfecha con la salida de la caravana, al final de cada semana, llevándose a sus hombres, tres hombres altos y grandes como camellos, sin mencionar su virilidad y buen porte. Sus ojos los seguían desde los huecos de la celosía, y se imaginaba que eran el centro de las miradas, entonces se inquietaba y rogaba a Dios que los protegiera del mal de ojo. Un día no pudo evitar comunicar su miedo al señor, él pareció dejarse influir por sus advertencias durante un momento, pero no se rindió mucho tiempo a esos temores, y le dijo, los benditos preceptos que vamos a cumplir son precisamente los que nos defienden de todo mal. Fami acudía a la llamada del viernes con la alegría de un corazón ansioso, desde la niñez, de cumplir con los preceptos. Iba allí obedeciendo, antes que al deseo de su padre, a un sincero sentimiento religioso, que se distinguía, aparte de por su sinceridad, por un cierto iluminismo inofensivo derivado de lo que había estudiado acerca de las ideas de Muhammad Abdu y sus discípulos. Por eso era él el único de la familia que adoptaba ante la creencia en los amuletos, hechizos, talismanes y milagros de santos, una postura recelosa. Y si la dulzura de su carácter le impedía declarar su duda o su indiferencia, aceptaba con aparente satisfacción el amuleto del Sheikh Mitwal y Abdel Samad, que su padre traía alguna que otra vez. En cuanto a Yasin, respondía a la llamada de su padre porque no tenía excusas para no hacerlo, quizás si lo hubiesen dejado a su elección, no hubiera pensando nunca en tratar de infiltrar su voluminoso cuerpo entre la muchedumbre de los que rezaban, no por vacilaciones en su fe, sino por negligencia y pereza, por eso el viernes suponía para él un sufrimiento que soportaba desde el comienzo de la mañana, y cuando llegaba el momento de ir a la mezquita se vestía refunfuñando, para después caminar. Detrás de su padre como un preso. Pero a cada paso que se acercaba a la mezquita se iba librando de su recelo poco a poco, hasta que entraba en ella alegremente. Hacía la oración rogando a Dios que lo perdonase y redimiese de sus pecados, sin pedirle arrepentimiento, como si temiese en lo más hondo de su ser que fueran contestadas sus invocaciones, y tuviera que renegar de los placeres por los que sentía tanto amor, y sin los cuales no le veía significado a la vida. Sabía con seguridad que el arrepentimiento era obligado, y que el perdón no le sería concedido sin él, pero esperaba que llegase en el momento, adecuado, para no perder ninguna de las dos vidas. Y por eso, a pesar de su vagancia y su recelo, elogiaba finalmente las circunstancias que lo empujaban a cumplir preceptos tan importantes como el de la oración del viernes, que podría, en el día del juicio, borrar algunos de sus pecados y aligerar su carga, especialmente cuando apenas cumplía ningún otro precepto. En cuanto a Kamal, no se le había invitado hasta hacía poco, después de que cumpliera los diez años. Él se dispuso a realizarla con orgullo, arrogancia y alegría. Tenía un oculto sentimiento de que eso le garantizaba el reconocimiento de su persona y de que le otorgaba una especie de igualdad con Fami, con Yasin y con su propio padre. Además, lo alegraba especialmente caminar seguro, pegado a los talones del Señor, sin tener ningún mal de su parte, y quedarse de pie a su lado en la mezquita en un plano de igualdad, siguiendo todos al mismo predicador. Sin embargo él conseguía en su oración diaria en casa una concentración que no conseguía en la oración del viernes. Esto se debía al desconcierto que le producía estar en medio de gente que no conocía y al temor de que se le escapase algún fallo que fuese captado por alguno de los sentidos de su padre. Además, la intensidad de sus sentimientos hacia el Hussein, al que amaba más que a sí mismo, al estar en su mezquita, le impedía dirigirse sinceramente a Dios como debe hacer el que reza. De este modo, la calle de El-Nasin los vio pasar otra vez, apresurándose hacia Beit El-Hadi. El Señor iba en cabeza, seguido de Yasin, Fami y Kamal en fila detrás de él, hasta coger sitio en la mezquita y ponerse a escuchar el sermón del viernes entre las cabezas inclinadas hacia el almimbar, en un silencio general. El Señor no pudo, a pesar de su atenta escucha, impedir la invocación interior, y dirigió su corazón hacia Yasin especialmente, como si viese a este más merecedor de compasión después de los tropiezos que la fortuna había puesto en su camino. Estuvo un buen rato pidiendo a Dios que arreglase sus asuntos, que enderezase su torcida situación y le recompensara con algo bueno a cambio de lo que había perdido. Sin embargo, el sermón lo enfrentaba con sus propios pecados, quitando el velo que lo separaba de ellos, y se le aparecían de frente, en el halo aterrador de la voz aguda, sonora y penetrante del predicador. Llegaba incluso a imaginarse que aludía a él personalmente, que le machacaba los oídos gritando lo más alto que podía, y que estaba a punto de llamarlo por su nombre diciendo, Amad, aléjate del pecado, purifícate de la lujuria y el vino, y arrepiéntete ante Dios, tu Señor. Se sintió turbado, afligido, como el día en que el Seif Mitwal y Abdel Samad le pidió cuentas, cosa que le ocurría a menudo cuando escuchaba el sermón. Entonces se entregaba a pedir perdón, disculpa y misericordia, pero como su hijo Yasin, no buscaba arrepentimiento, o si lo pedía, era de palabra y no de corazón. Su lengua decía, Dios, haz que me arrepienta, y a la vez su corazón se limitaba a pedir perdón, disculpa y misericordia, como si fuesen dos instrumentos musicales tocando a la vez en la misma orquesta, pero emitiendo cada uno de ellos melodías diferentes. Porque él no se imaginaba ver la vida con otros ojos que con los que la veía, ni que ésta mostrara otra cara que la que a él le mostraba. Cuando lo importunaban la inquietud y la opresión que se apoderaban de él, empezaba a defenderse a sí mismo, pero encontraba su defensa en forma de plegaria y pidiendo perdón. Decía, Dios mío, tú conoces mi corazón, mi fe y mi amor. Dios mío, concédeme fortaleza para cumplir tus mandamientos y disposición para hacer el bien. Dios mío, una buena acción vale por diez. Dios mío, tú que perdonas y eres misericordioso, y con esta oración recobraba poco a poco la tranquilidad. Yassin no tenía la misma capacidad de conciliación, o no sentía nunca esa necesidad, ni se había parado a pensarlo. Iba por la vida como le apetecía, creía en Dios como creía en su propia existencia, y después se rendía a la corriente sin resistirse u oponerse. Las palabras del predicador golpearon sus oídos, y su voz interior comenzó a pedir la misericordia y el perdón de un modo mecánico, con una absoluta tranquilidad y sin presentir ningún peligro real. Dios era demasiado misericordioso para quemar a un musulmán como él por unos errores pasajeros que no perjudicaban a ninguno de sus siervos. Además, estaba el arrepentimiento, que llegaría, un día, para borrar lo que hubiera pasado antes. Miró con disimulo a su padre y se preguntó, mordiéndose los labios como ocultando una sonrisa fugaz, que podría rondarle por la cabeza oyendo el sermón con ese patente interés. ¿Soportaba ese tormento cada viernes en la oración, o lo aparentaba, fingiendo y engañando? No. Ni una cosa ni otra. Era como él, como Yasin, tenía fe en la inmensa misericordia de Dios y, si el asunto conllevara los peligros que describía el predicador, su padre habría elegido uno solo de los dos caminos. Lo espió otra vez, y lo vio como un hermoso corcel de pura sangre, entre todos los que estaban sentados dirigidos hacia el almimbar. Sentía hacia él una admiración y un cariño verdadero. No quedaba rastro de ira en su interior, a pesar de que su enfado había llegado, el día del divorcio, al límite de revelarle a Fami su tristeza, diciendo, tu padre ha arruinado mi casa, y me ha convertido en el hazmerreír de la gente. Ahora había olvidado su rencor, como había olvidado el divorcio, el escándalo y todo lo demás. Además, ni siquiera ese predicador era mejor que su padre, es más, con toda certeza, era más corrupto. Una vez uno de sus amigos le había hablado de éste en el café de Amad Abdu, diciendo, él cree en dos cosas, en Dios en el cielo y en los jovencitos en el tierra. Tiene un carácter tan sensible, que cuando está en él use inguña el ojo si algún jovencito suspira en la ciudadela. Pero no le guardaba rencor por eso, al contrario, encontraba en él, como en su padre, lo que encuentra el soldado en las trincheras excavadas en primera línea que el enemigo tiene que tomar antes de llegar a él. Después llamaron a la oración, y se levantaron todos los hombres a la vez, quedándose de pie en filas apretadas que llenaron la gran superficie de la mezquita, el lugar se convirtió en una aglomeración de cuerpos y almas que recordó a Kamal el espectáculo del Mámal en el Nasim. Las siluetas se juntaron en largas filas paralelas que unificaban los vestidos, las yubas y las galavillas. Después se convirtieron en un solo cuerpo haciendo un mismo movimiento, contemplando una misma cuibla. Resonaron las recitaciones susurradas en un murmullo general, hasta que se les permitió ir en paz. En ese momento se rompió el orden de las filas, la libertad recobró su aliento, y cada uno se fue por su lado, unos en dirección al mausoleo para visitarlo, otros en dirección a las puertas para salir, algunos se quedaban para conversar o para esperar hasta que disminuyera el gentío. La avalancha de gente se mezcló de cualquier manera, como una gran ola que se precipita hacia la playa y empieza a crecer, elevarse y consolidarse, para luego derrumbarse como una cascada, explotando y corriendo en todas direcciones bajo la apariencia de olas pequeñas que se mezclan, se separan y se extienden al azar. La hora feliz que Kamal deseaba con todo su ser había llegado, era la hora de la visita, los besos a las paredes y la recitación de la fatia, en su nombre y en nombre de su madre, como le había prometido a ella. Empezó a andar con lentitud a la zaga de su padre cuando, de repente, un joven azarista se destacó de la muchedumbre y obstaculizó su paso con un movimiento brusco que atrajo las miradas, luego desplegó sus brazos para apartar a la gente a un lado y empezó a recular delante de ellos, examinando a Yasin con miradas penetrantes y sospechosas. Frunció el ceño, y un presagio de cólera se esparció por su cara sombría. El señor se extrañó de eso y comenzó a pasear su mirada entre el azarista y Yasin, mientras que este último se puso a su vez a hacer lo mismo, muy sorprendido, entre aquel y su padre. La gente se dio cuenta del espectáculo, y todos fijaron allí sus miradas con sorpresa y curiosidad. Entretanto el señor no pudo evitar dirigirse al azarista preguntándole con enfado. —Hermano, ¿qué te pasa para mirarnos así? El azarista señaló a Yasin, y gritó con voz de trueno. —Espía. La palabra atravesó el corazón de la familia como una bala. La cabeza les daba vueltas a todos, abrieron los ojos sorprendidos y se quedaron paralizados en el sitio, mientras que la acusación pasaba de boca en boca, repetida con miedo y odio. La gente empezó a agruparse a su alrededor para rodearlos en un círculo sin salida. El señor fue el primero en volver en sí, y aunque no comprendía nada de lo que pasaba, notó el peligro del silencio y del retraimiento, y le gritó enfadado al joven. —¿Qué dices, señor Seip? ¿A qué espía te refieres? Pero el azarista no le hizo caso, y señaló otra vez a Yasin gritando. —Tened cuidado. Este joven traidor es un espía de los ingleses, que sea infiltrado entre nosotros para conseguir información y llevársela después a sus criminales amos. El señor montó en cólera, dio un paso hacia el joven y le gritó sin poder contenerse. —Hablas de lo que no sabes. O bien eres un criminal o un loco. Este joven es mi hijo, no es ni un traidor ni un espía. Todos nosotros somos patriotas y este barrio nos conoce como nos conocemos nosotros mismos. El Seip se encogió de hombros indiferente y gritó con voz de orador. —Un despreciable espía inglés. Lo he visto con mis propios ojos muchas veces informando en secreto a los ingleses junto a Bainel Ashrine. Tengo testigos de eso y no se atreverá a desmentirme. Lo desafío. Muerte al traidor. Insultos de cólera resonaron por los rincones de la mezquita. Los gritos se elevaron aquí y allá, muerte al traidor. Castiguemos al traidor. En los ojos de los que estaban cerca apareció el presagio de una amenaza, que parecía esperar una señal para destrozar a la presa. Quizás solo frenó sus pies la impresionante escena del señor colocado junto a su hijo, como para recibir en su lugar el daño que lo amenazaba, así como las lágrimas de Kamal, que estalló en llanto. En cuanto a Yasin, se quedó entre el señor y Fami, desconcertado a causa del alboroto y del miedo, y empezó a decir con una voz temblorosa que nadie oía. —No soy un espía, no soy un espía. Dios es testigo de mis palabras. Pero la ira se apoderó de la gente, y todos se arremolinaron alrededor del limitado círculo, empujándose con los hombros y amenazando peligrosamente al «espía». En esto, una voz se alzó en medio de la muchedumbre gritando. —¡Calma, señores! Es el Efendi Yasin, secretario de la escuela de el Nasin. De la escuela de el Nasin o Castiguemos al traidor. Un hombre se abría paso entre los cuerpos con dificultad, pero con una determinación inquebrantable, y cuando llegó a la fila delantera levantó las manos exclamando. —¡Oíd! ¡Oíd! Al calmarse un poco las voces, dijo señalando al señor Amad, «Este es el señor Amad Abdel Gobbad, una de las personas más conocidas de el Nasin, y no es posible que su casa acoja a un espía, esperad hasta que se aclare la verdad». Pero el azarista gritó furioso. «No me importa el señor Amad ni el señor Muhammad, este joven es un espía, sea cual fuere la situación de su padre. Lo he visto bromeando con esos verdugos que atiborran el cementerio con vuestros hijos». Un grupo numeroso de gente no tardó en gritar. «¡Vamos a golpearlo con los zapatos!» Por la reunión se propagó un movimiento violento, y gentes exaltadas se acercaron desde todas las direcciones, blandiendo zapatos y babuchas de tal manera que Yasin se sintió perdido y desesperado. Miró a su alrededor, y sus ojos fueron a caer sobre el rostro del provocador, que hervía de ira y de odio. El señor y Fami se pegaron a ambos lados de Yasin con un movimiento reflejo como para protegerlo del daño o compartirlo con él, en un estado de desesperación y violencia no menor que el que atenazaba la garganta de Yasin. Entonces, el sollozo de Kamal se convirtió en un grito que casi tapaba las voces de los agitadores. El azarista fue el primero en atacar, se lanzó sobre Yasin agarrándolo por el cuello de la camisa, después tiró de él con fuerza para arrancarlo del refugio en que se había escondido entre su padre y su hermano queriendo protegerse de los zapatos. Pero Yasin lo agarró por las muñecas resistiéndose, y el señor se metió entre los dos. Fami veía a su padre en esta situación irritante por primera vez en su vida, lo que le provocó una intensa cólera y le hizo olvidar el peligro que los rodeaba, propinando al azarista un fuerte empujón en el pecho que lo hizo retroceder. —¡Guárdate de avanzar un solo paso! —¡Castigadlos a todos! —gritó el azarista loco de furia. Entonces una voz fuerte se elevó diciendo en un tono autoritario. —¡Espera, señor Seif! ¡Esperad todos! Las miradas se volvieron hacia la voz, y entonces un joven efendi salió de en medio de la muchedumbre hacia el círculo cerrado, seguido de otros tres con la misma edad y atuendo. Avanzaron con paso seguro que inspiraba confianza y decisión, hasta que se pararon entre el Seif y el acusado y sus parientes. Muchos murmuraron preguntándose, —¡Policía! ¡Policía! Pero la pregunta se interrumpió cuando el azarista alargó su mano hasta la del jefe del grupo que había llegado y la apretó con entusiasmo. Después el efendi le preguntó con tono decidido. —¿Dónde está ese espía? El Seif señaló a Yasin despreciativo y asqueado, el joven se volvió hacia él, y le clavó los ojos examinándolo con precisión y dureza. Antes de que dijese una palabra, Fami avanzó un paso hacia adelante para llamar su atención, y el otro lo miró. Inmediatamente abrió desmesuradamente los ojos con asombro y desaprobación, y murmuró. —¡Tú! Fami esbozó una sonrisa desvaída y dijo en un tono no exento de ironía. —Este espía es mi hermano. El joven se volvió hacia el azarista preguntándole. —¿Estás seguro de lo que dices? Pero Fami se le adelantó diciendo. —Quizás hay algo de cierto en lo que ha dicho, lo vio hablando con los ingleses, pero qué mal lo interpretó. Los ingleses están acampados delante de nuestra casa, nos incomodan en las idas y venidas, y a menudo nos vemos envueltos en discusiones con ellos a nuestros pesar. Eso es todo lo que ocurre. El azarista quiso hablar, pero el joven lo hizo callar con una señal. Después se dirigió a todos diciendo mientras colocaba la mano sobre el hombro de Fami. Este joven es uno de los compañeros combatientes. Los dos trabajamos en el mismo comité y sus palabras gozan de toda mi confianza. Dejadles libre el camino. Nadie dijo palabra. El azarista se retiró sin vacilar, y la gente comenzó a dispersarse. El joven estrechó la mano de Fami y después se fue acompañado por su grupo. Fami acarició la cabeza de Kamal hasta que éste dejó de llorar, reinó el silencio, y cada uno empezó a curar sus heridas. El señor se fijó en las caras de algunos conocidos que lo habían rodeado y que empezaron a consolarlo y a disculparse del gran error en que había caído el azarista y de la gente que se había dejado llevar por él, asegurándole que ellos no habían escatimado esfuerzos por defenderlo. Él les dio las gracias, aunque no sabía cuándo habían llegado ni cómo lo habían defendido. Renunció a la visita, vencido por la impresión, y se dirigió hacia la puerta con la boca cerrada y el rostro sombrío, seguido de sus hijos en un pesado silencio. 62. Ya en la calle recobró el ánimo y se sintió aliviado de alejarse de la gente que había participado en el incidente, aunque sólo fuera como simples espectadores. En ese momento odió todo lo que había quedado detrás, y lo vomitó a base de maldiciones. Casi no veía nada de lo que había en el camino por el que pasaba. Intercambió el saludo un par de veces con dos conocidos suyos de una forma breve y artificial, que no era la suya consabida. Concentró sus sentimientos en su persona, su persona herida, y enseguida hirvió de cólera. Me hubiera gustado que la vida se terminara, antes de verme en esa despreciable situación, como un prisionero ante una partida de canallas, y tener que soportar a ese azarista piojoso y muerto de hambre, llamado Patriota, que me asaltó con toda desvergüenza, sin tener respeto a mi edad y mi dignidad. Yo no me merezco eso, la persona a la que han ofendido de tal forma, y delante de mis hijos, no soy yo. No te extrañe, tus hijos son la raíz de la desgracia. Ese toro, hijo de esa mujer, no te librará nunca de sus embestidas. Ha hecho nacer las desgracias en mi casa, y ha sembrado la semilla de la discordia entre el más querido de mis amigos y yo. Además nos ha rematado el año con el divorcio, y no le ha bastado todo eso, ¿qué va? El hijo de Annie ya ha tenido que conversar con los ingleses públicamente para que yo pague el precio ante esos viles asaltantes. Llévaselos a ella, para que complete el museo de sus amantes con ingleses y australianos. Me parece que no me voy a librar de tu carga en la vida. Esta frase se le escapó con violencia, pero resistió su deseo de corregir a Yashin porque, a pesar de su cólera, se dio cuenta del estado en que éste se encontraba, y le causó pena. Lo vio desconcertado, pálido, abatido, y no quiso atacarlo, le pareció suficiente por el momento lo que tenía encima. Él no era el único que le daba problemas. Estaba también el héroe. Pero aplacemos su hazaña hasta reponernos de las penalidades causadas por el toro. Un toro en casa, en la taberna, un toro ante U.M. Manafiner, pero en el combate, es un necio y un blando, sin utilidad ni provecho. Hijos de perra. Dios nos libre de los hijos, de la descendencia y del hogar. ¡Ay! ¿Por qué mis pies me conducen a casa? ¿Por qué no tomar un bocado lejos de esa atmósfera envenenada? La otra gritará cuando sepa la noticia, y yo no tengo necesidad de más disgustos. Vamos a casa de Eldan. Seguro que encuentro un amigo a quien contar mi desgracia y con quien quejarme de mi pena. Pero no. Tengo otras preocupaciones que no admiten de Mora, el héroe, una desgracia nueva a la que tenemos que buscarle remedio. Rumbo al envenenado desayuno. Gritos, gritos y más gritos. Maldito sea tu padre, mujer. Tan pronto como Fami se hubo cambiado de ropa, fue llamado a presencia de su padre, y Yasin no pudo evitar susurrarle, a pesar de su decaimiento y su tristeza. ¿Te ha llegado el turno? Fami preguntó, ignorando el significado escondido tras la observación de su hermano. ¿Qué quieres decir? Yasin se rió, sí, pudo finalmente reírse, y dijo. Se acabó el turno del traidor y llegó el del combatiente. Cuánto deseó que los epítetos con que lo había descrito su amigo en la mezquita se hubieran desvanecido entre el ruido de la algarada y el desconcierto de la excitación. Pero no se habían desvanecido. Ahí estaba Yasin repitiéndolos, y no había duda de que su padre lo llamaba para discutir sobre ellos. Fami suspiró desde lo más hondo de su pecho y acudió. Encontró al señor sentado con las piernas cruzadas sobre el sofá, jugueteando con las cuentas de su rosario, y con una mirada en los ojos que revelaba sus tristes reflexiones. Lo saludó con mucha educación, y se paró como a dos metros del sofá, con sumisión y obediencia. El hombre le devolvió el saludo con un ligero gesto de cabeza, indicando el fastidio más que la salutación, como si le dijera con él, te devuelvo el saludo a mi pesar, como lo manda la cortesía, pero esta falsa educación tuya ya no tiene éxito conmigo. Después le clavó una mirada sombría que despedía rayos de sospecha, como una linterna que examina lo que se esconde en las sombras. Te he llamado para saberlo todo, dijo con firmeza. Quiero saberlo todo. ¿Por qué se dirigió a ti tu amigo diciendo que eras, uno de los compañeros combatientes, y que vosotros dos trabajabais en el mismo comité? Acláramelo todo inmediatamente. Y aunque Fami se había acostumbrado en las últimas semanas a afrontar peligros diversos, incluso los disparos, a cuyo silbido se había habituado, recibió el interrogatorio de su padre con el espíritu de antes de la revolución. Lo dominó el miedo, y sintió que él no era nadie. Todos sus pensamientos se concentraron en evitar que su padre se enfadara y en buscar un modo de salvarse. El asunto es muy sencillo, papá, dijo con delicadeza y educación. Quizás mi amigo exageró en lo que dijo para sacarnos del aprieto. El asunto es muy sencillo, muy bien, añadió el señor en el límite de su paciencia, pero ¿de qué se trata? No me ocultes nada. Fami examinaba las diferentes vertientes del problema con vertiginosa rapidez, para elegir alguna explicación que ratificara sus palabras y le garantizase un buen final. Lo llamó comité, dijo, pero no pasa de ser un grupo de amigos que discuten sobre los asuntos nacionales cada vez que se reúnen. Y por eso tú te merecías el título de combatiente. Exclamó el señor irritado y furioso. La voz del hombre mostraba una brusca reprobación, como si le doliese que su hijo intentara jugar con él, y una amenaza se dibujó en las arrugas de su rostro severo. Fami, defendiéndose, se apresuró a confesar algo importante para convencer a su padre de que le obedecía, como el acusado que confiesa espontáneamente, ansioso de clemencia. Lo que ocurre es que a veces distribuimos algunas proclamas incitando al patriotismo, dijo casi avergonzado. Octavillas. ¿Quieres decir Octavillas? Pero Fami movió la cabeza negando. Tuvo miedo de reconocer ese nombre, que en los comunicados oficiales iba unido a los más duros castigos. Y después de haber encontrado una forma aceptable de aligerar el peligro de su confesión, dijo. Solo son proclamas incitando al amor a la patria. El hombre dejó caer el rosario en su regazo, y empezó a frotarse las manos. Tú eres uno de los que distribuyen Octavillas. Tú. exclamó fuera de sí. La vista del señor se perdió en el vacío, presa de una intensa cólera e inquietud. Distribuidor de Octavillas. Uno de los compañeros combatientes. Los dos trabajamos en el mismo comité. Lo había sorprendido el diluvio en la cama. ¿Cuántas veces había logrado sorprenderlo Fami por su educación, su bondad y su inteligencia? Pero en su opinión, el elogio corrompía y en cambio la dureza formaba, corregía y era más útil. ¿Cómo había ido a parar todo eso en un distribuidor de Octavillas? Un combatiente. Los dos trabajamos en el mismo comité. Él no menospreciaba a los combatientes, estaba muy lejos de eso. ¿Cuántas veces había seguido sus noticias con entusiasmo, y había pedido suerte para ellos tras cada oración? ¿Cuántas veces lo habían llenado de satisfacción y admiración las informaciones sobre huelgas, sabotajes y combates? Pero el asunto era totalmente diferente si una de estas operaciones procedía de alguno de sus hijos, como si ellos fueran de una especie que existía en sí misma fuera el ámbito de la historia. Él era el único que podía marcarles los límites, no la revolución, ni el tiempo, ni la gente. La revolución y sus obras eran méritos indudables, mientras que permanecieran lejos de su casa, pero si llamaban a su puerta y amenazaban su seguridad, su paz y la vida de sus hijos, entonces, su sabor, su color y su sentido cambiaban, convirtiéndose en frivolidad, locura, rebeldía y mala educación. Que la revolución se desencadenase fuera, y él participaría en ella de todo corazón, y gastaría todo el dinero que pudiese. Ya lo había hecho. Pero la casa era sólo suya, no compartía con nadie su propiedad, y quien le hablase dentro de ella de participar en la revolución, ese se rebelaba contra él, no contra los ingleses. Compadecía noche y día a los mártires, y sentía una gran admiración por el valor de que se armaban sus familias, según contaban, pero no permitiría que uno de sus hijos se incorporase a la lista de los mártires, ni le agradaba para sí mismo ese valor de los familiares. Como Fami, por su propio pie, se había dejado engañar por esa loca aventura. Como había aceptado él, el mejor de sus hijos, exponerse a una muerte evidente. El hombre sintió una inquietud que no había sentido antes, una inquietud que sobrepasaba incluso la de aquella situación crítica de la mezquita, y no pudo evitar preguntarle severo y amenazador, tal y como si fuese uno de los inspectores de la policía inglesa. ¿Sabes cuál es el castigo para el que es arrestado por distribuir octavillas? A pesar de la gravedad de la situación, que le exigía concentrar en ella todo su pensamiento, la pregunta suscitó en Fami un recuerdo cercano que estremeció su espíritu, el recuerdo de esta misma pregunta, con la misma expresión y significado, que le había planteado el presidente del Comité Ejecutivo de Estudiantes, entre otras cuestiones, cuando iban a elegirlo como uno de sus miembros. Recordó a continuación cómo le había respondido entonces, con resolución y entusiasmo, todos nosotros nos sacrificamos por la patria. Comparó las dos situaciones, y encontró en ambas la misma pregunta, se apoderó de él un sentimiento de ironía, pero respondió a su padre con amabilidad, y con una voz que insinuaba que el asunto no tenía importancia. Yo distribuyo solamente entre los amigos de confianza, y no me incumbe la distribución general, no hay peligro ni riesgo. El Señor exclamó con rudeza, como disimulando el miedo por su hijo con la fuerza de la cólera. Dios no concede la paz a quien se expone voluntariamente a la muerte. Él nos ha ordenado, alabado sea, que no nos expongamos voluntariamente a la ruina. El hombre hubiera deseado citar el versículo que reflejaba esta idea, pero sólo se sabía del Corán las suras cortas que recitaba en sus oraciones. Y temiendo olvidar una palabra o desvirtuarla, y cargar sobre su conciencia un crimen imperdonable, se conformó con repetir y reiterar la idea hasta alcanzar su objetivo. De repente, Fami dijo en un tono educado. Pero Dios también incita a los creyentes a la guerra santa, papá. El joven se preguntó después asombrado cómo había tenido valor de contestar al Señor con esas palabras, las cuales desenmascaraban la lealtad a sus propias ideas, cosa que precisamente intentaba ocultar. Quizás se había refugiado en el Corán y se había parapetado tras uno de sus preceptos, confiando en que su padre desistiría de atacarlo en tal situación. El Señor se sorprendió mucho de la audacia de su hijo y también de su argumentación, pero no se dejó llevar por la furia, porque ésta quizás haría callar a Fami, pero no a sus argumentos, y fingió olvidar su atrevimiento, esperando poder vencer su argumentación con otra parecida del propio Corán. Tenía que encontrar una salida a su comprometida situación, para llevar por buen camino al hijo descarriado, tras lo cual podría volver al ajuste de cuentas tal como quería. Dios acudió en su ayuda. Esa era una guerra santa en nombre de Dios. Fami consideró la respuesta de su padre como una aceptación del debate y la discusión, y se enardeció otra vez diciendo. Nuestra guerra santa también es en nombre de Dios, toda noble lucha es en nombre de Dios. El Señor tenía fe interiormente en las palabras de su hijo, pero esa misma fe y el sentimiento de debilidad que sentía frente a su interlocutor le hicieron recuperar de inmediato su cólera. Pero no era cólera solamente por su soberbia, sino también por su temor a que el joven persistiera en su error hasta pagarlo con su propia vida. Se abstuvo de discutir, y le preguntó en tono reprobatorio. ¿Piensas que te he llamado para que discutas conmigo? Fami se dio cuenta de la advertencia que ocultaban las palabras de su padre. Sus sueños se desvanecieron y se le trabó la lengua, pero el Señor Amad volvió a decir con dureza. No hay más guerra santa que aquella en la que yo vea a Dios como único objetivo, es decir, la guerra religiosa, sobre eso no hay discusión. Y ahora quiero saber si mis órdenes siguen siendo obedecidas. El joven se apresuró a decir. Con toda seguridad, papá. Entonces, corta toda relación con la revolución, aunque tu papel se limite a distribuir octavillas en el círculo de tus amistades. No había fuerza en el mundo que pudiera interferirse en su deber patriótico, y no retrocedería ni un solo paso. El tiempo de hacer eso se había acabado sin remedio. Esa vida apasionada y espléndida, que brotaba del fondo de su corazón e iluminaba todos los rincones de su espíritu, no podía extinguirse. Y mucho menos ser el mismo con su propia mano quien lo hiciera. De eso no había ninguna duda. Pero ¿por qué no buscar un medio de satisfacer a su padre y evitar su cólera? No podía desafiarlo ni declarar abiertamente que desobedecería sus órdenes. Podía sublevarse contra los ingleses y desafiar sus balas casi todos los días, pero los ingleses eran unos enemigos temibles y odiados a la vez, mientras que su padre era un hombre temible y amado, y él lo adoraba tanto como lo temía. No le sería fácil hacerle pasar el mal trago de su rebeldía. Había, además, otro sentimiento que no había modo de ignorar, que tras la revolución contra los ingleses había nobles ideales, mientras que tras la rebelión contra su padre no había más que vergüenza y miseria. ¿Pero qué lo obligaba a todo esto? ¿Por qué no prometerle obediencia, y después hacer lo que quisiera? La mentira en esta casa no era un vicio vergonzoso, ninguno de ellos hubiera podido disfrutar de paz a la sombra del padre, sin la protección de la mentira. Ellos lo reconocían ante sí mismos, e incluso estaban de acuerdo en hacerlo en situaciones comprometidas. ¿Acaso la madre tenía la intención de confesar lo que había hecho el día que se escabulló para visitar el Hussein, en ausencia del señor? Podía ya sin emborracharse. Y él mismo amar a Mariam. Y Kamal ensuciarse de polvo entre Jangafar y el Huramfis sin escudarse en la mentira. La mentira no era algo de lo que se abstuviera ninguno de ellos, si hubieran estado obligados a decir la verdad a su padre no habrían saboreado la vida. Por todo eso dijo con tranquilidad. Tus órdenes serán cumplidas, papá. A esta declaración siguió un silencio, en el que los dos respiraron con tranquilidad. Fami pensó que el interrogatorio había terminado en paz, y el señor Ahmad creyó que había salvado a su hijo del abismo. Cuando Fami esperaba que le permitiera retirarse, el padre se levantó de repente y se dirigió al armario de la ropa, lo abrió y metió su mano en él, mientras el joven lo seguía con la mirada sin saber qué ocurría. Después el señor volvió a su asiento trayendo el Corán, lo miró largo rato y luego le alargó el libro diciendo. Juramelo sobre este libro. Fami retrocedió con un movimiento reflejo, que se le escapó antes de haber meditado la situación, como si huyese de una lengua de fuego que se hubiese alargado hasta él de repente. Se quedó clavado en el sitio, fijando los ojos en el rostro de su padre, desconcertado, consternado y desesperado. El señor permaneció con la mano extendida sosteniendo el libro, mirándolo con extrañeza y desaprobación. Luego su rostro enrojeció como si se encendiese, y un terrible destello se desprendió de sus ojos, mientras le preguntaba asombrado como si no diese crédito a lo que veía. Es que no quieres jurar. Pero la lengua de Fami se había trabado, y no soltaba palabra ni parecía moverse. El hombre preguntó de nuevo con una voz reposada, mezclada con un temblor convulsivo, presagio del ardor de la cólera que bullía debajo como el relámpago que avisa del fragor de la tormenta. Es que me has mentido. Fami no se inmutó y se limitó a bajar la vista huyendo de los ojos de su padre. El señor colocó el libro sobre el sofá, y después estalló, gritando con una voz atronadora que a Fami le pareció una bofetada en plena mejilla. ¿Me has mentido, hijo de perra? Yo no permito que nadie se ría en mis barbas. ¿Quién te has creído que soy yo? ¿Y tú, quién te has creído que eres? Tú eres una sabandija repugnante, criminal, hija de perra, que me ha engañado mucho tiempo con su apariencia. Nunca me convertiré en una mujer, nunca, me oyes. No me convertiré en una mujer jamás. Me habéis confundido, hijos de perra, y me habéis convertido en el hazmerreír de la gente. Yo mismo te voy a entregar a la policía, ¿entiendes, yo mismo, hijo de perra? Seré yo quien diga la última palabra, yo, yo, yo. Después, cogiendo el libro dijo otra vez, jura, te ordeno que jures. Fami pareció haber perdido el sentido, sus ojos se quedaron fijos en algunas imágenes extrañas pintadas en la alfombra persa sin ver nada, como si esos dibujos se hubieran quedado marcados en su cerebro de tanto mirarlos, convirtiéndolo en un torbellino de confusión y vacío. A cada segundo que pasaba se hacían más profundos en él el silencio y la desesperación. El Señor se levantó con el libro en la mano, dio un paso hacia él, y luego gritó. Te has creído que eres un hombre. Te has creído que puedes hacer lo que te dé la gana. Si quisiera te rompería la cabeza. En ese momento Fami no pudo hacer otra cosa que echarse a llorar, no por miedo a la amenaza, ya que en su situación y su estado de ánimo no le importaba ningún mal que pudiera sobrevenirle, sino para apaciguar su dolor, y aliviarse de la batalla que se libraba en su interior. Después comenzó a morderse los labios para contener el llanto. Sintió vergüenza por la debilidad que lo había dominado, pero pudo finalmente hablar, por su intensa emoción de una parte, y por el deseo de disimular esa vergüenza por otra, y se dejó llevar, diciendo con sumisión y esperanza. Perdóname, papá, yo obedecería a tus órdenes de buena gana, pero no puedo. No puedo. Nosotros trabajamos como un solo hombre, y yo no permitiría, ni tú me lo consentirías, que me apartase de mis compañeros. Sería imposible que la vida me fuese agradable si lo hiciera, no hay peligro en lo que hacemos. Otros, y no nosotros, realizan acciones más importantes, como participar en manifestaciones, y muchos de ellos han muerto como mártires. Yo no soy mejor que ellos, a los entierros los acompañan decenas de personas, y solo se oyen vivas a la patria, incluso los familiares de las víctimas gritan y no lloran, que es mi vida, que es la vida de cualquier hombre. No te enfades, papá, piensa en lo que digo. Te repito que no hay peligro tras nuestras pequeñas acciones pacíficas. La emoción lo dominó, y ya no pudo seguir enfrentándose a su padre. Huyó de la habitación como un fugitivo y estuvo a punto de chocar tras la puerta con Yasin y Kamal, que estaban a la escucha con el miedo dibujado en sus rostros. 63. Yasin se dirigía al café de Ahmad Abdu, cuando se encontró en Beit Elad y con un pariente de su madre. El hombre se acercó a él con preocupación, le estrechó la mano y le dijo. ¿Iba a tu casa a verte? Yasin intuyó tras sus palabras alguna información acerca de su madre que le traería preocupaciones, y se sintió agobiado, preguntando con dejadez. Para algo bueno, si Dios quiere. Tu madre está enferma, dijo el hombre con una preocupación no habitual, muy enferma en realidad. Está así desde hace un mes o algo más, pero yo no lo he sabido hasta esta misma semana. Al principio pensaron que se trataba de una crisis nerviosa y no dijeron nada, hasta que se complicó, después, tras un reconocimiento médico, se demostró que era una malaria muy grave. El joven se quedó aturdido por esa noticia que no se esperaba, como si se hubiese temido alguna historia sobre divorcio, casamiento, una pelea o algo parecido, pero la enfermedad no se le había ocurrido tenerla en cuenta. Sin apenas distinguir sus sentimientos a causa de la fuerte impresión preguntó. ¿Y cómo está ahora? Su estado es grave, dijo el hombre con una franqueza cuyo sentido no se le escapó a Yasin, el tratamiento se prolonga sin que se vea la más mínima mejoría, al contrario, empeora, y me ha enviado a ti para decirte que presiente que su muerte se acerca, y que desea verte cuanto antes. Después añadió con un tono cargado de significado. Tienes que ir a verla sin vacilar, es un consejo y un ruego. Dios perdona y tiene misericordia. Quizás las palabras del hombre no estaban exentas de exageración, con la cual quería empujarlo a que fuese, pero eran todas ellas una invención. Tenía que ir, aunque sólo fuera movido por el deber. Y ahí estaba él otra vez, cruzando la pendiente del camino que llevaba hasta el Gamaliyya, entre Beit el Mal y el barrio de El Wotawit. A su derecha, el callejón de la perdición, donde una vendedora de palmitos se acurrucaba en la sombra temblorosa de sus recuerdos, y hacia el frente, la calle del sufrimiento. Un poco después vería la frutería, y bajaría a la vista escabullándose como un ladrón fugitivo. Cada vez que pensaba que no volvería allí, su infortunio le hacía volver. Ninguna fuerza hubiera podido hacerlo regresar excepto la muerte, la muerte. De verdad se acerca el final. Mi corazón palpita, de dolor, de tristeza. Sólo sé que tengo miedo, si ella se va no volveré a este lugar nunca más, el olvido cubrirá los recuerdos del pasado, y me devolverán lo que queda de mis bienes, pero estoy asustado, y enfadado por estos odiosos pensamientos. Dios nos proteja. Incluso si hubiera disfrutado de una vida más desahogada y un carácter más sereno, mi corazón no se habría librado del sufrimiento. A la hora de la muerte despediré a una madre con un corazón de hijo, madre e hijo, no es así. Sólo soy un atormentado, no un animal o una piedra, pero la muerte es un visitante nuevo para mí, no he estado antes nunca en su presencia. Me hubiera gustado que el final fuese diferente, de verdad vamos a morir todos. No debo dejarme llevar por el miedo, en estos días las noticias sobre la muerte no se alejan de nosotros ni de noche ni de día, en la calle de las cancillerías, en las escuelas y en el azar, y allí en Asyut, hay víctimas cada día. Hasta el pobre de El Fuli, el lechero, perdió a su hijo ayer. ¿Qué pueden hacer las familias de los mártires, pasarse la vida llorando? Lloran y después se olvidan, esa es la muerte. Uf, creo que no hay forma de escapar ahora de las penalidades, detrás de mí, en casa, famí y su terquedad, delante, mi madre. ¿Qué fracaso de vida? Y si se tratase de una trampa y la encuentro bien y saludable. Lo pagaría muy caro, seguro que lo pagaría caro. Yo no soy un juguete o un payaso, solo encontrará al hijo en el momento de la muerte. ¿Qué fortuna me quedará, y si entro en la casa y me encuentro a ese hombre allí? No sabré cómo abordarlo, nuestros ojos se encontrarán en un momento terrible. Maldito seas. Finjo ignorarlo, o lo hecho, esta es la solución. Hay unas formas de brusquedad que él ni se imagina, pero el entierro nos reunirá irremediablemente, será gracioso. Imagínate al marido antiguo y al nuevo marchando detrás del féretro, y entre los dos al hijo con los ojos llenos de lágrimas. En un momento como ese tendré que llorar, no. No podré echarlo del entierro, porque el escándalo me perseguiría hasta el último momento, después la enterrarán, sí, la enterrarán y acabará todo. Pero estoy asustado, y angustiado, y triste. Que Dios y sus ángeles recen por mí. Esa es la tienda maldita y ese es él. No me reconocerá de ninguna manera, la edad nos cambia mucho. Eh, tío, mi madre dice que. La criada, la misma que lo había recibido hacía un año sin reconocerlo, le abrió la puerta, lo miró un momento como interrogándose, y enseguida su mirada inquisitiva desapareció tras un resplandor como si se dijera, Ah, tú eres el que ella está esperando. Después le dejó paso, y señalando una habitación a la derecha de la entrada, le dijo. Entre señor, no hay nadie. La última frase atrajo con fuerza su atención, como si le llegara a modo de respuesta para disipar parte de su desconcierto. Comprendió que su madre le había dejado el camino libre. Se dirigió a la habitación, carraspeó y luego entró. Sus ojos se clavaron en los de ella, que se elevaron hacia él desde la cama, a la izquierda de la entrada, unos ojos cuya conocida claridad estaba cubierta por un tenue velo, y cuya mirada débil parecía observarlo desde lejos, unos ojos que, a pesar de su debilidad y de su falta de interés por todo, sugerida por lo apagados que estaban, se habían fijado en su rostro con la seguridad de haberlo reconocido. Sus labios se abrieron con una ligera sonrisa, que revelaba triunfo, satisfacción y gratitud. Solo se le veía el rostro, ya que estaba arropada con una manta hasta la barbilla, un rostro aún más cambiado que los ojos, marchito y no lozano, alargado y no redondeado, pálido y no sonrosado. Su fina piel transparentaba el hueso de la mandíbula y unos pómulos prominentes. Parecía una imagen de lamento y muerte. Se paró aturdido, sin querer aceptarlo, como si no creyese que existiera en el mundo una fuerza capaz de enfrentarse a ese juego cruel. Su corazón se encogió asustado, como si estuviese viendo a la misma muerte, y su hombría lo abandonó como si se hubiese transformado en un niño que busca a su padre por todas partes. Después un impulso irresistible lo empujó hacia la cama, y se inclinó sobre ella musitando en un tono apenado. No tengas miedo. ¿Cómo estás? Lo embargó un sentimiento sincero de piedad con cuyo ardor desaparecieron sus antiguos sufrimientos, como desaparece, en contadas ocasiones, un fenómeno patológico incurable, caso de la parálisis, con un gran susto inesperado. Parecía que hubiese encontrado a la madre de su niñez, a la que amaba antes de que los sufrimientos la alejasen de su corazón. Y se aferró, con los ojos dirigidos hacia aquel rostro decrépito, a ese sentimiento renovado que le hacía volver a un pasado lejano, a una época anterior al dolor, como se aferra el enfermo agonizante a una lucidez inesperada, por la que teme instintivamente estar al borde del final. Se aferró a él con una intensidad digna de un hombre que prevé las fuerzas contrarias que lo amenazan aunque ese mismo aferrarse le demostró que sus sufrimientos seguían ardiendo en los más profundo de su ser como avisándole de la pena que lo acechaba si se descuidaba, y si confundía ese limpio sentimiento con otros que lo corrompían. La mujer sacó de debajo del cobertor una mano delgada, descarnada, cuya piel reseca estaba cubierta por una tonalidad entre negruzca y azulada, como si fuese una mano disecada desde hacía miles de años, él la tomó entre las suyas muy impresionado, y entonces escuchó su voz débil y ronca que le respondía diciendo. «¿Cómo ves me he convertido en un espectro? Nuestro Señor te acogerá en su misericordia, musitó, y te pondrá mejor de lo que estabas». Hizo un gesto inconsciente de súplica con la cabeza, ceñida por un velo blanco, como si le dijera, «que Nuestro Señor te escuche», indicándole que se sentara, y él se sentó en la cama. Después ella se lanzó a hablar con una fuerza nueva motivada por su presencia. Al principio me entraba un temblor extraño, y creía que era una crisis nerviosa. Me aconsejaron que diese vueltas alrededor de las mezquitas y que quemase incienso. Visité el Hussein y el Sayida y quemé diferentes clases de incienso, indio, sudanés y árabe, pero mi estado empeoraba. A veces me dominaba un temblor continuo que no me dejaba, hasta ponerme al borde de la muerte. Pasaba momentos en los que notaba mi cuerpo frío como la nieve, y en otras ocasiones el fuego se extendía por mi piel hasta hacerme gritar por la intensa fiebre. Finalmente se empeñó el Sen. Evitó pronunciar el nombre, dándose cuenta en el último instante del error en que había caído. Finalmente pedí que viniese el médico, pero el tratamiento no me ha hecho mejorar ni siquiera un poco, si acaso me ha hecho empeorar. Ya es inútil esperar. No desesperes de la misericordia de Dios, su piedad es inmensa. Su boca menuda se entreabrió con una débil sonrisa, y dijo. Me alegra oír esto, me alegra oírlo de ti más que de nadie. Tú eres para mí lo más preciado del mundo y de quienes lo habitan. Es verdad lo que dices, la misericordia de Dios es inmensa. ¡Qué mala suerte he tenido! No niego los errores ni los pecados, sólo Dios está libre de ellos. Angustiado, percibió en sus palabras que la mujer intentaba hacer algo parecido a una confesión, su pecho se encogió, y sintió un miedo intenso a que repitiese en su oído cosas que no soportaría, aunque fuese a modo de arrepentimiento o expiación. Se puso tenso hasta casi perder el control. No te canses hablando, le suplico. Ella alzó hacia él sus ojos sonriendo, y dijo. Tu venida me ha devuelto el ánimo, deja que te diga que nunca en mi vida desee mal a nadie. He buscado el bienestar, como todo el mundo, pero la mala suerte me perseguía. No hice mal a nadie, pero muchos me lo hicieron a mí. Él sintió que sus esperanzas de que el momento transcurriera en paz se iban a frustrar, ya que sus limpios sentimientos se iban a enturbiar. Dijo en el mismo tono suplicante de antes. Deja a la gente con su bondad y su maldad, tu salud es ahora más importante que cualquier otra cosa. Ella acarició su mano con un gesto conciliador, como si le pidiera que fuese complaciente con ella, después susurró. Se me han escapado algunas cosas, no he cumplido mis obligaciones con Dios. Hubiera deseado alargar mi vida para conseguir algunas de esas cosas, pero mi corazón estuvo siempre repleto de fe, Dios es testigo. El corazón lo es todo para Dios, es más importante que el ayuno o la oración, dijo, defendiéndola y defendiéndose a sí mismo a la vez. La mujer le apretó la mano con agradecimiento, luego cambió el curso de la conversación, diciéndole a modo de bienvenida. Has vuelto a mí al final. No me atreví a llamarle hasta que la enfermedad me llevó al estado en que me ves ahora. Me dominó el sentimiento de que me despedía de la vida, y no soportaba abandonarla antes de complacerme mirándote. Te mandé llamar, con un miedo a tu rechazo mayor que el miedo a la muerte misma, pero te has apiadado de tu madre y has acudido a despedirte de ella. Te lo agradezco, y ruego a Dios que te bendiga. La emoción aumentó, pero él no sabía cómo interpretar sus propios sentimientos. Las palabras le pesaban en la boca, tropezando con una especie de pudor o extrañeza, justo cuando quería dirigírselas a esa mujer a la que se había acostumbrado a despreciar y rechazar. Sin embargo, encontró que su mano era un medio de expresión dócil y sensible, y apretó la de la mujer murmurando. «Nuestro Señor te concederá la paz». Ella se puso a darle vueltas al sentido que se desprendía de esta última frase, repitiendo unas veces sus mismas palabras, o bien cambiándolas por otras que mostraban el mismo significado. Su conversación se hizo entrecortada, tragando saliva con un esfuerzo evidente, o haciendo breves pausas hasta recobrar el aliento, lo cual empujó a Yasin varias veces a rogarle que dejase de hablar. Pero ella sonreía para cortarlo en ese ruego, y seguía hablando, hasta que de repente se paró, y apareció en su cara una preocupación imprevista mientras recordaba algo importante. «¿Te has casado?». Le pregunto. Él alzó las cejas con cierto apuro, y se sonrojó, pero ella se equivocó al interpretarlo, y se apresuró a disculparse. «No te estoy haciendo ningún reproche, la verdad es que me hubiera gustado ver a tu esposa y a tus hijos, pero me basta con que seas feliz». No pudo evitar decirle con brevedad. «No estoy casado, me divorcié hace un mes aproximadamente». Por primera vez apareció una señal de alerta en los ojos de ella, que si hubieran podido, habrían brillado, pero solo despidieron una especie de claridad, como la luz tenue que deja pasar una cortina tupida. «Hijo, estás divorciado. ¿Qué pena me da?». Él se apresuró a responder. «No te apenes, yo no estoy apenado ni triste».» Luego, sonriendo, continuó, «las preocupaciones se han ido con ella». La mujer volvió a preguntar en el mismo tono. «¿Quién te la eligió, él o ella?». «La eligió Dios, todo está en manos del destino y de la suerte», contestó en un tono que revelaba su deseo de dar el cerrojazo a esa conversación. «Lo sé, pero ¿quién te la eligió, la mujer de tu padre?». «No, fue mi padre quien la eligió, y no hay nada que reprocharle, ella es de buena familia, pero todo depende de la suerte y el destino, como te he dicho. Del destino, de la suerte y de la elección de tu padre, eso es». Añadió con frialdad. Después de una breve pausa, dijo. «¿Está embarazada?». «Sí. Que Dios ensombrezca los días de tu padre». Suspiró. Yacin decidió no responderle, como rehusando hurgar en una herida que lo consumía y que posiblemente así se le calmaría. El silencio los envolvió. La mujer cerró sus ojos, como si la venciera el cansancio, pero los abrió un momento y le sonrió, preguntándole con una voz tenue, sin rastro de excitación. «¿Crees que podrás olvidar el pasado?». Él bajó la vista agitado, sintiendo un deseo irresistible de huir, después dijo suplicante. «No me hagas recordarlo, que se vaya para no volver». Quizás su corazón no quería decir lo que decía, pero su lengua dijo lo que tenía que decir, o quizás esas palabras eran una expresión sincera de sus sentimientos en ese momento, ese momento que lo había hecho sumergirse por completo en la situación en que se encontraba. Quizás sus palabras, «que se vaya para no volver», habían producido en su propio interior una extraña impresión, tras la cual vendría la inquietud. Sin embargo, se negó a tomarlo como tema de meditación, huyó de aquello con todas sus fuerzas y se aferró a ese sentimiento puro al que había decidido agarrarse desde el principio, pero su madre volvió a preguntarle. «¿Quieres a tu madre como la querías en aquel tiempo feliz?». «La quiero y ruego por su salud», dijo acariciándole la mano. Yasin encontró enseguida consuelo a su inquietud y a su lucha interna en el aire de la paz y profundo bienestar que quedó marcado sobre el rostro marchito de la mujer. Después sintió que le apretaba la mano, como para transmitirle la gratitud que escondía ella en su corazón. Intercambiaron una mirada larga, tranquila, sonriente y soñadora, que hizo propagarse por la habitación un halo de tranquilidad, de amor y de tristeza. Ya no volvió a aparecer en ella nada que mostrase sus deseos de hablar, o quizás la fatiga se lo impedía. Sus párpados se relajaron lentamente hasta cerrarse, y él se puso a observarla extrañado, pero no hizo ningún movimiento, después sus labios se separaron un poco, y un débil estertor entrecortado emanó de ellos. Yasin se incorporó en su asiento mirando su rostro, y luego cerró los ojos mientras evocaba la imagen de ese otro rostro con el que ella lo había mirado hacía un año. Se le encogió el corazón y volvió a sentir el miedo que lo había atacado a lo largo del camino, podría ver ese rostro otra vez, y de ser así, ¿con qué corazón lo acogería? No lo sabía, no le gustaba imaginar lo que se escondía tras el límite de lo desconocido, quería que su mente se detuviera y que siguiese los acontecimientos, no que se les adelantase. El sentimiento de miedo y angustia lo asedió de nuevo. ¡Qué extraño! Mientras la escuchaba hablar, lo había dominado el deseo de huir, e imaginó que se tranquilizaría cuando ella se durmiese, pero apenas se quedó solo, lo asaltó el miedo, un miedo cuya causa no comprendía. Hubiera deseado que ella se despertase y volviese a hablar. ¿Hasta cuándo tendría que esperar? Y si seguía profundamente dormida hasta por la mañana. Él no podía quedarse mucho tiempo así, presa del miedo y la angustia, tenía que poner límite a sus sufrimientos. Mañana o pasado mañana lo felicitarían no le darían el pésame. ¿Felicitación o pésame? ¿Qué prefería? Tenía que dejar de inquietarse. Sea felicitación o pésame, no conviene que me adelante a los acontecimientos, lo más que se puede decir, es que nuestro destino es separarnos ahora amistosamente, será el mejor final para la peor vida, y si Dios se la alarga. Su mirada vagó errante, y se paró sobre el espejo del armario, en el lado opuesto de la habitación, que reflejaba la imagen de la cama. Vio, como se veía a sí mismo, el cuerpo postrado de su madre bajo la manta, casi cubierto hasta los hombros a excepción de la mano que había sacado cuando lo recibió. Él la miró fijamente con dulzura y la metió bajo el cobertor que remetió después alrededor de su cuello con cuidado. Volvió a mirar hacia el espejo y se le ocurrió pensar, quizás este espejo refleje mañana una cama vacía y desnuda. Su vida, como la de cualquier ser humano, ¿por qué no?, no es más duradera que estas imágenes artificiales. Su sentimiento de miedo se intensificó, y se susurró a sí mismo, tengo que poner límite a mis sufrimientos, he de irme. Pero su mirada se movió, dejando el espejo, y se encontró con una mesa donde estaba colocado un narguile con el tubo enrollado alrededor de su cuello como una serpiente. Se fijó en él con asombro y rechazo, a los que enseguida reemplazó un sentimiento de cólera, de repugnancia y enfado. Ese hombre, sin duda era él el dueño del narguile. Lo imaginó cruzado de piernas sobre el sofá situado entre la cama y la mesa, inclinado sobre el narguile, aspirando y aspirando con voluptuosidad, y a su madre avivando las brasas. Ahí, donde estaría ahora, en algún lugar de la casa, o fuera, lo estaría viendo desde donde él no lo veía. Ya no soportaba permanecer más tiempo en presencia de aquel narguile. Lanzó una mirada al rostro de su madre, a la que encontró entregada profundamente al sueño. Después dejó su asiento con cuidado, y fue hacia la puerta. Al encontrar a la criada en el zaguán, le dijo. Tu señora se ha dormido, regresaré mañana por la mañana. Se volvió otra vez hacia ella mientras salía. Mañana por la mañana. Así parecía querer advertir a aquel hombre de la hora en que volvería, para que desapareciese de su vista. Se marchó directamente a la taberna de Kostaki y bebió como de costumbre, pero no disfrutó de la bebida. Estaba agotado de luchar contra el miedo y la angustia. Y aunque sus sueños de riqueza y tranquilidad no habían desaparecido de su mente, no podían borrar de su fantasía la imagen de la muerte. Cuando volvió a casa a medianoche, encontró a la mujer de su padre esperándolo en el primer piso. La miró extrañado, y luego preguntó con el corazón palpitándole. Mi madre. Amina inclinó la cabeza, y dijo con voz apagada. Nos llegó un emisario de Asrell Sabk una hora antes de que vinieses. Que tengas larga vida, hijo. 64. La relación entre Kamal y los soldados británicos evolucionó hacia una amistad recíproca. La familia trató de recurrir a la tragedia de Yasin en la mezquita de El Hussein para convencer al niño de que cortara las relaciones con sus amigos, pero él les respondió que era, pequeño, demasiado pequeño para que lo acusaran de espionaje. Y para evitar que se lo impidieran a la fuerza, se dirigía directamente al campamento al volver de la escuela, dejándole la cartera de los libros A. U. M. Manafi. El único medio de impedírselo era utilizando la fuerza, lo que no creyeron necesario, en especial porque él se divertía en el campamento, bajo sus miradas, siendo acogido en todas partes con los brazos abiertos, y con todos los honores. Incluso el propio Fami lo pasaba por alto, y no le preocupaba distraerse observando cómo correteaba Kamal entre los soldados, como un mono que se divirtiera en una selva de animales salvajes. Decídselo al gran señor. Eso propuso U. M. Manafi una vez, quejándose del descaro que tenían los soldados con ella, por culpa precisamente de esa maldita amistad con el niño, y de que algunos de ellos imitaban su forma de andar. Merecen que se les corte el cuello. Pero nadie tomó su sugerencia en serio. No sólo por compasión hacia el muchacho sino también por ellos mismos, al temer que la investigación del padre revelase que habían encubierto durante mucho tiempo esa relación, y así dejaron al chiquillo en paz. Quizás aún tenían la esperanza de que los buenos sentimientos recíprocos entre el niño y los soldados fuesen un medio de evitar las bromas o los perjuicios a los que podían verse expuestos en sus idas y venidas. La hora más feliz del día para Kamal era esa en la que entraba en el campamento. No todos los soldados eran, amigos, en el sentido literal de la palabra, pero ninguno de ellos lo ignoraba. A los amigos los saludaba estrechándoles la mano calurosamente, mientras que para saludar a los otros le bastaba con levantar la mano. A veces coincidía su llegada con el comienzo del turno de guardia de uno de sus amigos, entonces el muchacho se acercaba a él contento, alborotado, tendiéndole la mano, y cual no era su susto al encontrarlo rígido, extraño, irritante, como si fingiera ignorarlo o como si se hubiese convertido en una estatua. No comprendía que el asunto no se trataba de fingida ignorancia ni de enfado, hasta que los otros se partían de risa. No era extraño que cuando estaba con los amigos se sobresaltase con el pitido de la alarma, en ese momento los soldados corrían hacia las tiendas, y volvían al cabo de un momento, con sus trajes y cascos, y cargados con los fusiles. Un camión salía de su estacionamiento detrás de la fuente de Bainelas Reina hasta el centro de la calle, y rápidamente se dirigían a él, saltando a su interior hasta que lo llenaban. Enseguida deducía de la escena que tenía delante que una manifestación había comenzado en alguna parte, que los soldados iban a dispersarla y que se desencadenaría una batalla entre ellos y los manifestantes. Pero no le importaba en esos momentos más que buscar a sus amigos con la vista hasta dar con ellos, en medio del bullicio del camión, y alegrarse al verlos como si los despidiera. Y cuando el camión se alejaba llevándoselos en dirección a el Nasin, extendía las manos rogando por su salud y recitando después la fatia. Pero él no pasaba en el campamento más de media hora cada tarde, el tiempo máximo que podía estar fuera de casa tras su vuelta del colegio, una media hora en la que ninguno de sus sentidos descansaba apenas un solo minuto. Daba vueltas alrededor de las tiendas, caminaba entre los camiones reconociendo sus piezas una a una, se paraba ante la pirámide de fusiles mucho tiempo, examinando sus elementos detalladamente, en especial la boca del cañón donde se escondía la muerte. Se paraba a la distancia que le permitían, y se le partía el corazón lamentándose de no poder jugar con ellos o al menos tocarlos. Cuando su visita coincidía con la hora del té, se dirigía con sus amigos a la cocina, situada a la entrada de la darbe de Q. Irmiz y cogía sitio al final de, la cola del té, como la llamaban. Después volvía tras ellos, llevando un vaso de té con leche y un trozo de chocolate, y se sentaba en el borde de la fuente a bebérselo a sorbos. Los soldados cantaban canciones de tropa, y él los escuchaba con atención, esperando su turno para cantar. La vida del campamento dejó en él una huella profunda, que despertaba por completo sus fantasías y sus sueños. Una huella que se grabó en su corazón al lado de las huellas que dejaron las historias de Amina sobre el mundo de lo desconocido y las leyendas, los cuentos de Yasin, que arrastraban su alma hacia el mundo mágico, y los fantasmas y las visiones que se le aparecían en sus propias ensoñaciones tras las ramas del jazmín, la hiedra y las macetas de flores, arriba en la azotea, sobre la vida de las hormigas, de los pájaros y de las gallinas. Además construyó junto al muro que mediaba con la azotea de casa de Mariam un campamento completo en equipo y número de hombres. Hizo las tiendas con pañuelos y lápices, las armas con cerillas de madera, los camiones con chanclos y los soldados con huesos de dátil. Cerca del campamento, como manifestantes, puso piedrecitas. La representación empezaba normalmente extendiendo los huesos en grupos, unos en las tiendas y junto a su entrada, y otros alrededor de los fusiles, excepto cuatro, colocados a un lado, entre los que destacaba una piedrecita que lo representaba a él. Empezaba imitando las canciones inglesas, después le llegaba el turno de cantar a su piedrecita, venid a visitarme cada año, o bien, oh, querido mío. Se iba a las otras piedrecitas, las ordenaba en filas y gritaban, viva la patria, abajo el protectorado, viva Saad. Volvía al campamento silbando, y entonces colocaba los huesos también en filas, y al frente de cada fila ponía un dátil. Después empujaba un chanclo, resoplando para imitar el zumbido del camión, y colocaba los huesos encima, lo empujaba otra vez en dirección a las piedrecitas y empezaba la batalla, cayendo enseguida víctimas de ambos lados. No permitía que sus sentimientos personales influyeran en el desarrollo de la batalla, al menos al principio y en la mitad. Lo dominaba un único deseo, hacer una batalla, verídica y emocionante, intercambiando ataques y contraataques entre ambos bandos, haciendo que los daños fuesen equivalentes, que el resultado quedase sin saberse, y que el balance siguiera oscilando entre las dos partes, pero la batalla no duraba mucho, y se hacía necesario darle un final. Entonces se encontraba en una situación desconcertante, ¿qué bando ganaría? En un lado estaban sus cuatro amigos, con Julián a la cabeza, y en el otro los egipcios, con los que palpitaba el corazón de Fami. En el último momento se decidía por la victoria de los manifestantes, y arrastraba el camión con unos pocos soldados, entre los que se encontraban sus cuatro amigos. Y si alguna vez la batalla se terminaba con un honroso acuerdo, los combatientes de ambos bandos lo celebraban cantando alrededor de una mesa repleta de dulces. Julián era el más apreciado de sus amigos, se distinguía no sólo por su belleza y por la dulzura de su carácter, sino también por su relativa destreza para hablar árabe. Esto le otorgaba a la invitación del té un segundo valor. Parecía el soldado más impresionado por sus canciones, hasta llegar a rogarle casi todos los días que cantase, o, querido mío, que seguía con atención, murmurando después con nostalgia y añoranza. «¡Volver a mi país! ¡Volver a mi país!» Kamal notó en él esos sentimientos, su amistad y confianza habían aumentado hasta tal punto que le dijo una vez seriamente, como indicándole la solución a su tristeza. «Haced volver a Saad Basa, y regresad a vuestro país». Pero Julián no recibió su sugerencia con la disposición que Kamal esperaba, al contrario, le pidió, como había hecho antes en situaciones parecidas, que no volviese a mencionar a Saad Basa, diciéndole, «Saad Basa, no». Y de ese modo fracasó, el primer negociador egipcio, según la expresión de Yasin. De repente, un día uno de los «amigos», le ofreció una caricatura que le había hecho. Kamal la miró con asombro y fastidio y se dijo, «Yo. Ese no soy yo». Pero en el fondo sintió que si era esa su imagen y no la de otro, aunque solo fuese en cierta medida. Después levantó los ojos hacia los que estaban parados a su alrededor y los encontró riéndose, entonces comprendió que era una especie de broma que tenía que aceptar con alegría, y los siguió en su risa, eludiendo así su vergüenza. Cuando se la enseñó a Fami, éste la examinó con asombro, después dijo, «Dios. No ha dejado ni un solo defecto sin exagerar. El cuerpo delgado y pequeño, el cuello largo y flaco, la nariz grande, la cabeza gorda, los ojos enanos». Después dijo, riéndose, «La única cosa por la que parece que tu amigo siente admiración es por tu traje elegante y bien hecho, pero en eso el mérito no es tuyo, es de mamá que deja todo en casa impecable». Le lanzó una mirada maliciosa, y continuó. «Ahora está claro el secreto del cariño que te tienen, se distraen riéndose de tu aspecto y tu elegancia exagerada. Lo que quiere decir que a sus ojos tú no eres más que una marioneta, que ganas con tu traición». Pero las palabras de Fami no causaron efecto, porque el niño conocía la magnitud de su hostilidad hacia los ingleses, y pensó que era una maniobra que buscaba separarlo de ellos. Un día llegó al campamento como era su costumbre, y vio a Julián en el extremo del murete de la fuente, mirando con atención hacia el callejón al que se abría la casa del difunto señor Muhammad Redban, y fue hacia él. Pero vio también que agitaba la mano haciendo gestos extraños que él no comprendía, sin embargo, no dejó de avanzar, respondiendo a un sentimiento instintivo cuyo significado se le escapaba. Después la curiosidad lo incitó a rodear las tiendas colocadas ante la parte delantera de la fuente, escabullándose hasta situarse detrás de Julián y extender la vista hacia el objetivo al que el otro miraba. Vio allí un tragaluz, en un ala de la casa de la familia Redban, que ocultaba el pequeño callejón, y en él aparecía claramente el rostro de Mariam, sonriendo complaciente. Se quedó paseando la mirada entre el soldado y la muchacha con estupor, como si se negara a dar crédito a sus ojos. ¿Cómo Mariam se atrevía a asomarse al tragaluz? ¿Cómo se presentaba ante Julián de esa forma de sonrosa? Él agitaba la mano, y ella sonreía. Sí, ahí estaba la sonrisa todavía marcada en sus labios, y ahí estaban sus ojos profundamente prendados de Julián, tanto que aún no había reparado en su presencia. Se le escapó un movimiento que hizo que Julián se volviese hacia él, y en cuanto éste se dio cuenta de la situación, empezó a partirse de risa hablando en lengua extranjera. Al momento, Mariam se retiró con extrema rapidez, presa de un espanto evidente. Él comenzó a observar atónito al soldado, la huida de Mariam aumentó sus dudas, y todo el asunto le pareció cada vez más confuso, Julián le preguntó cariñoso. ¿La conoces? Él agachó la cabeza por toda respuesta, y no abrió la boca. Julián desapareció unos minutos, después volvió trayendo un paquete grande, que tendió a Kamal, diciéndole mientras señalaba la casa de Mariam. Llévaselo. Pero Kamal retrocedió asustado, moviendo la cabeza de derecha a izquierda obstinadamente. Este suceso no se le fue de la cabeza, y aunque había presentido su gravedad desde el principio, no comprendió su alcance real hasta que contó la historia en la reunión del café, por la tarde. Amina se enderezó en su asiento echándose para atrás y se quedó con la taza de café suspendida entre los dedos, sin acercarla a su boca ni colocarla en la bandeja. Mientras, Famí y Yassin dejaron su sofá, corrieron hacia el de enfrente, donde estaba Amina con Kamal, y se pusieron a mirarle con una preocupación, un asombro y una turbación que superaban todo lo esperable. ¿De verdad viste eso? ¿No te engañaron tus ojos? Dijo Amina tragando saliva. Mariam. Mariam. Refunfuñó Famí. ¿Estás seguro de lo que dices? Él le hacía señas y ella le sonreía. Preguntó Yassin. ¿De verdad la viste sonreír? Amina devolvió el vaso a la bandeja, apoyó la cabeza en la mano, y dijo en un tono amenazador. Kamal, mentir en asuntos como este es un delito que Dios no perdona. Reflexiona, hijo, has faltado en algo a la verdad. Kamal lo juró por lo más sagrado, y Famí dijo con desesperación y amargura. Él no miente, nadie sensato puede acusarlo de mentir, no comprendéis que una historia como esa es más de lo que puede imaginar alguien de su edad. ¿Y cómo puedo creerlo? Preguntó la madre con voz triste. Claro. ¿Cómo puede ser verdad? Dijo Famí como si hablara consigo mismo. Después, en un tono serio, continuó, sin embargo ha ocurrido, ha ocurrido, ha ocurrido. La última palabra le produjo el efecto de una puñalada. La repitió como si quisiese avivar la herida a conciencia. Ciertamente, las preocupaciones le habían hecho olvidarse de Mariam, su recuerdo no había vuelto a aparecer sino en un rincón de sus ensueños. Pero la puñalada que había afectado a la reputación de la muchacha había atravesado antes su propio corazón. Estaba aturdido, 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 no sabía si había olvidado o no, si amaba o odiaba, si se había enfadado por honor o por celos, como una hoja seca de árbol, en medio de un huracán que sopla en todas direcciones. ¿Cómo puedo creerlo? Dijo Amina. Siempre he confiado en Mariam como confiaba en Jadiga o en Aisa. Su madre es una de las mujeres más virtuosas, su padre, que en paz descanse, era uno de los hombres más honorables, vecinos de toda la vida y además excelente. ¿Por qué os extrañáis? Repuso Yasin, que había estado todo el tiempo pensativo, en un tono no desprovisto de ironía. Desde antiguo, Dios crea hombres malvados como vástagos de hombres piadosos. Dios es testigo de que nunca noté en ella nada malo. Dijo Amina protestando, como si rehusara creer que ella había estado engañada durante todo ese tiempo. Ni ninguno de nosotros, ni siquiera Jadiga, la criticona mayor, añadió Yasin con precaución, incluso alguien más inteligente que tú y que yo también ha sido engañado por ella. ¿Desde cuándo tengo yo que descubrir lo invisible? exclamó Fami dolorido. Es un asunto difícil de imaginar. Se irritó contra Yasin hasta hervirle la sangre. Todas las criaturas le parecían detestables, tanto los ingleses como los egipcios, los hombres y las mujeres, y especialmente las mujeres. Se asfixiaba, en su interior hubiera deseado desaparecer para respirar en solitario un poco de tranquilidad, pero no abandonó su sitio, como si estuviera atado a él con una gruesa cuerda. Yasin se dirigió a Kamal preguntándole. ¿Cuándo te vio? Cuando Julián se volvió hacia mí. Y luego huyó de la ventana. Sí. Ella se dio cuenta de que tú la habías visto. Nuestros ojos se encontraron un momento. Pobrecilla. Se burló Yasin. Sin duda estará imaginándose ahora esta reunión, y nuestra triste conversación. Un inglés. exclamó Fami golpeando una mano contra la otra. La hija del señor Muhammad Redban. murmuró Amina suspirando y moviendo la cabeza extrañada. Galantear con un inglés no es un asunto fácil para una muchacha, ese grado de depravación no puede aparecer de repente, dijo Yasin pensativo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Fami. Quiero decir que sin duda antes lo han precedido otros. Por el amor de Dios, dejad esta conversación. Rogó Amina. Yasin siguió hablando como si no hubiese oído su súplica. Mariam es hija de una señora que tiene arte en lucir sus encantos, vosotras sois testigos, tú, Hadiga y Aisa. Yasin. Gritó Amina con una voz llena de censura y reprensión. Quiero decir que nosotros somos una familia que vive en una realidad cerrada, dijo Yasin retractándose, que casi no sabe nada de lo que pasa a su alrededor, lo más que podemos hacer es imaginar a la gente según nuestro propio modelo. Mariam se ha tratado con nosotros muchos años, sin embargo, no hemos sabido la verdad hasta que nos la ha descubierto el último de quien podría esperarse que revelase verdades. Y acarició la cabeza de Kamal riéndose, pero Amina volvió a decir con una súplica apasionada. Por el amor de Dios, os pido que cambiéis el curso de la conversación. Yasin sonrió y no dijo nada. Reinó el silencio. Familla no soportaba permanecer entre ellos, y respondió a la voz interior que le pedía socorro ansiando huir, lejos de las miradas y los oídos, allí podría estar sólo consigo mismo, y rememorar la conversación desde la, a, a la, z, palabra por palabra, expresión por expresión, frase por frase, para comprenderla y captar su significado, para poder considerar después en qué situación se encontraba. 65. Era ya más de medianoche cuando el señor Amad Abdel Gobad dejó la casa de, U.M.M. Mariam envuelto en la oscuridad del callejón sin salida. Todo el barrio parecía, como últimamente cada anochecer desde que el campamento inglés estaba allí, sumergido en el sueño y cubierto por las sombras. Ya no había tertulia en el café, ni ningún vendedor por la calle, las tiendas ya no estaban abiertas, y la gente no paseaba. Y no había más huella de vida o de luz que la que llegaba desde el campamento. A pesar de que ninguno de los soldados lo había expuesto a ningún peligro en sus idas y venidas, él no podía librarse nunca de la intranquilidad y la aprensión, sobre todo cuando se iba acercando al campamento en el camino hacia su casa. Pero volvía, al final de la noche, en un estado de agotamiento, debilidad y confusión en el que era difícil siquiera pensar en caminar seguro y tranquilo. Bajó hacia la calle de el Nasín y luego se desvió a la derecha dirigiéndose a casa, mientras miraba a hurtadillas al centinela, hasta entrar en la zona más peligrosa del camino, aquella en la que se extendía la luz que llegaba desde el corazón del campamento. Allí le volvieron los sentimientos que se apoderaban de él, cada vez que entraba en ella, de ser un objetivo fácil para cualquier cazador, y apretó el paso para salir de aquella zona hacia la oscuridad que lo llevaría hasta la entrada de su casa. Pero apenas había dado un paso cuando golpeó sus oídos una voz ronca que gritaba detrás de él hablando en una lengua extranjera. A pesar de que no conocía ese lenguaje, comprendió por la brusquedad del tono y por su concisión que le lanzaba una orden indiscutible, y se paró, volviéndose hacia atrás espantado. Vio a un soldado, que no era el centinela, que se dirigía hacia el compaso firme y armado hasta los dientes. ¿Qué sería tan grave como para llamarlo de esa forma? ¿Estaría ese hombre borracho, o quizás obedecía a un súbito impulso de agresividad? Se quedó mirando cómo se acercaba, con el corazón acelerado y la garganta seca, la resaca había desaparecido ya de su cabeza. El soldado se paró a unos pasos de él, y le dirigió en tono imperativo unas palabras rápidas y breves, de las que naturalmente no entendía nada, señalando en dirección a la calle de Benelashrein. El señor se quedó mirándolo fijamente, con desesperación, y haciendo un gesto conciliador que expresaba su amargura por la incapacidad para entenderse con él, para convencerlo de su inocencia de cualquier supuesta acusación o para saber al menos qué quería. Luego se le ocurrió que, señalando hacia Benelashrein, intentaba ordenarle que se alejase, pensando que era un extraño sospechoso. Él a su vez empezó a señalarle su casa para hacerle comprender que era uno de sus habitantes que regresaba. Pero el soldado aparentó ignorar sus movimientos y, refunfuñando, siguió moviendo la cabeza indicándole en la misma dirección, como si lo incitase a que se marchara. Después aparentó haberse cansado de él, lo cogió por los hombros y le hizo darse la vuelta con fuerza, empujándolo por la espalda. El señor se encontró echando a andar en dirección a Benelashrein con el otro detrás, y flaqueándole las piernas, se rindió al destino. En su marcha atravesó el desconocido campamento, y después la fuente de Benelashrein, donde desapareció la última huella de luz que se desprendía de aquel. Se sumergió en las olas de las densas tinieblas y el pesado silencio. El único escenario que veía eran las siluetas de las casas, y el único sonido, el golpe de los rudos pasos que lo seguían con un ritmo mecánico y terrible, como si contaran los minutos o quizás los segundos que le quedaban de vida. Lo cierto es que esperaba que en cualquier momento el soldado cayera sobre él y le diera un golpe que lo precipitara hacia el abismo. Siguió esperándolo con los ojos bien abiertos en la oscuridad, la boca sellada por la angustia y un movimiento nervioso en la nuez cada vez que tragaba su saliva seca y ardiente, hasta que lo sorprendió un resplandor que atrajo su mirada hacia el suelo, y estuvo a punto de gritar de terror como un niño. Le dio un vuelco el corazón, pero percibió un círculo de luz que iba y venía, y comprendió que se trataba del rayo de una linterna encendida por quien lo conducía para mostrarle el camino a través de las sombras. Recobró el aliento, después de librarse de aquel pánico repentino, pero apenas hubo sentido un poco de tranquilidad, lo devoró su miedo inicial, el miedo a esa muerte a la que era conducido. Volvió a esperar que su final llegase de un momento a otro, como alguien a punto de ahogarse que, en medio de su agitación, ha imaginado ver un cocodrilo saltando para atacarlo, y después se da cuenta de que lo que ha visto era hierba flotando, pero apenas su alegría de haberse salvado del peligro imaginario le ha dado un momento de respiro, cuando se apaga bajo la presión del peligro real que lo asedia. ¿Hacia dónde lo llevaban? Si hubiese podido hablar esa extraña lengua, se lo habría preguntado al soldado. Le parecía que éste iba a continuar empujándolo hasta llevarlo al cementerio de la Puerta de la Victoria, no había rastro ni de hombres ni de animales, donde estaba el guarda. Estaba solo, a merced de alguien que no tenía misericordia. Cuando había sufrido un tormento como éste, se acordaba. Una pesadilla, sí, era una pesadilla, la había sufrido más de una vez cuando había estado enfermo. Incluso las tinieblas de las propias pesadillas a veces tienen un rayo de esperanza que puede hacer brillar en el alma del durmiente una ligera sensación de que el sufrimiento de su sueño no es real y que se salvará de su desgracia enseguida. Pero qué lejos estaba el de que el destino le ofreciera una esperanza parecida, estaba despierto, no dormido, y ese soldado era una realidad, no una fantasía, y aquella calle que había presenciado su humillación y su arresto era algo palpable, horrible, no una ilusión, su tormento era también real, sin la menor duda, al más mínimo movimiento que se le escapase podrían volarle la cabeza, no había duda de eso tampoco. Y Uemem Mariam le había dicho al despedirse, hasta mañana. Mañana, ¿acaso llegará ese mañana? Pregúntale al fusil de bayoneta afilada. Ella también le había dicho burlándose de él, el olor a vino que se hilde tu boca casi me emborracha. Ahora se habían evaporado tanto el vino como la razón. La hora de la pasión estaba todavía cerca, hacía escasos minutos la pasión era todo en la vida, y ahora ese todo lo era el tormento, entre una cosa y otra solo mediaban escasos minutos. Escasos minutos. Cuando llegó a la desviación de él Juranfis, unos rayos que relucían en las sombras atrajeron sus ojos, miró a la calle y vio una linterna moviéndose en la mano de un soldado, que conducía delante de él unas siluetas cuyo número no conseguía distinguir. Se preguntó, ¿crees que les habrán ordenado detener a todos los hombres que encuentren por la noche? ¿Hacia dónde los conducirán? ¿Qué castigo les impondrán? Se estuvo interrogando largo rato extremadamente confuso e inquieto, aunque el hecho de ver nuevas víctimas infundió algo de consuelo y tranquilidad a su corazón, al menos ya no estaría solo como se había pensando. Encontró, en medio de su desgracia, unos compañeros que entretendrían su soledad, y compartirían su destino. Él iba delante de la columna, a corta distancia, y se puso a escuchar el ruido de los pasos, acostumbrándose a ellos como se acostumbra quien está perdido en el desierto a las voces humanas que le llegan con el viento. En ese momento lo que más deseaba era que lo alcanzasen, para sumarse a su grupo, tanto si eran conocidos como extraños, y que sus corazones latiesen al unísono mientras sus pasos los conducían hacia un destino incierto. Aquellos hombres eran inocentes, entonces ¿por qué los prendían, porque prendían a alguien como él? Él no era un revolucionario, ni uno de los que se dedicaban a la política, ni siquiera un muchacho. Es que sabían leer los corazones y adivinar los sentimientos. ¿Será que detienen a la gente corriente después de apresar a los dirigentes? Si hubiese sabido inglés, se lo habría preguntado al que lo capturó. ¿Dónde estaba Fami para hablar en su nombre? El dolor y la añoranza lo traspasaron. ¿Dónde estaban Fami, Yasin, Ramal, Hadiga, Aisa y la madre de todos ellos, podría imaginarse su familia el estado vergonzoso al que él se había visto reducido, su familia, que sólo lo había visto orgulloso, respetado, importante, podría imaginarse que un soldado lo había empujado con violencia hasta estar a punto de tirarlo al suelo, y que lo conducían como se conduce al ganado? Al recordar a su familia, sintió dolor y nostalgia, y casi se le llenaron los ojos de lágrimas. En su camino pasó por delante de siluetas de casas y tiendas cuyos dueños conocía, y de cafés en los que un día había sido uno de sus asiduos, especialmente en la época de la adolescencia y la juventud. Lo entristeció pasar por ellos como un prisionero sin que acudiesen a ayudarlo o ni siquiera se apiadasen de su situación, y sintió realmente que la forma más triste de humillación era que todo eso le hubiese ocurrido en su propio barrio. Después alzó los ojos al cielo enviando sus pensamientos hacia Dios que leía su corazón, se los envió sin que su lengua lo mencionase, ni siquiera en un murmullo, por vergüenza a pronunciar su nombre sin haber purificado su cuerpo de los efluvios de la bebida y los sudores del amor. No tardó en acrecentarse su miedo a que su impureza lo alejase de la salvación, o a encontrarse un destino acorde con su anterior desenfreno. Su pecho se llenó de pesimismo y desolación, estando a punto de desesperarse. Cuando vio el mercado de los limones, unos sonidos imprecisos llegaron hasta el silencio, que sólo el ruido de los pasos había humanizado, aguzó el oído fijando sus ojos en la oscuridad, mientras seguía avanzando entre el miedo y la esperanza, y oyó un ruido que no sabía si procedía de un hombre o de un animal, sin embargo, después de un momento distinguió un alboroto, y no pudo evitar decirse para sus adentros con impaciencia, son voces humanas. Al desviarse del camino aparecieron unas luces que se movían. Al principio pensó que eran nuevas linternas, pero luego se hizo evidente que eran antorchas. A su luz vio un flanco de la puerta de las conquistas, bajo la cual estaban apostados unos soldados británicos, y luego aparecieron soldados de la policía egipcia. El hecho de verlos le devolvió la sangre al corazón. Ahora sabré que quieren de mí, sólo quedan unos pasos, que habrá inducido a que se reúnan los soldados ingleses y egipcios junto a la puerta. Porque conducen aquí a la gente desde diferentes lugares del barrio. Dentro de poco lo sabré todo, todo, todo. Pide ayuda a Dios y ponte en sus manos. Recordaré esta hora espantosa durante toda mi vida, si es que me queda algo de vida, las balas, el patíbulo. Dinsi Wei, voy a incorporarme yo a la lista de los mártires, voy a convertirme en una de esas noticias sobre la revolución que cuentan Muhammad Fad, Ali Abdel Raim e Ibrahim Al-Far, como hacíamos nosotros en las veladas nocturnas. ¿Te imaginas la reunión con tu sitio vacante? Dios se apiade de él, era tan, y tan. ¿Cuánto te llorarían? ¿Se acordarían de ti durante mucho tiempo y después, el olvido? ¡Qué fuerte me late el corazón! Ponte en manos de tu Creador, Dios está con nosotros, no contra nosotros. Aún no se había acercado al lugar donde estaban los soldados, cuando éstos le lanzaron miradas frías, crueles, amenazadoras, el corazón se le hundió en lo más profundo del pecho, siguiéndolo después un dolor intenso en las costillas. Habría llegado el momento de detenerse. Los pies empezaron a pesarle y la indecisión y el desconcierto lo envolvieron. Entra. Así le gritó un policía señalándole la entrada de la puerta, y el señor le dirigió una elocuente mirada de interrogación, implorando ayuda y socorro. Luego pasó entre los soldados, casi sin ver lo que tenía delante del miedo que lo embargaba. Hubiera deseado taparse la cabeza con los brazos, para responder a ese instinto de miedo que le pedía socorro a gritos. Allí, bajo la cúpula de la bóveda de la puerta, vio una escena que le mostró lo que querían de él sin necesidad de preguntar. Vio un agujero profundo como un foso que obstruía el camino, y vio también un grupo de gente que trabajaba sin parar para cerrarlo bajo la vigilancia de la policía, cargando tierra en cestas y vaciándolas en él. Todos trabajaban con energía y rapidez, lanzando miradas de miedo a los soldados ingleses que estaban apostados junto a la entrada de la puerta. Se le acercó un policía, que le lanzó una cesta y le dijo. «Haz como los demás». Luego añadió. «Date prisa para que no te ocurra nada malo». Esta frase fue la primera expresión, humana, que encontraba en su terrible viaje, y penetró en su pecho como un soplo de brisa en la garganta de un ahorcado. Se inclinó sobre la cesta y la cogió por la correa, preguntándole al policía con un susurro. «Nos dejarán libres cuando se termine el trabajo». «Si Dios quiere», le respondió con la misma voz. Suspiró profundamente y en su interior tuvo ganas de llorar. Sintió que nacía de nuevo. Levantó con la mano izquierda el borde de su yuba y lo metió en el cinturón del kaftán para que no le impidiese trabajar. Se dirigió con la cesta hacia la acera de la puerta donde se amontonaba la tierra, la colocó entre sus pies y empezó a coger puñados de tierra y a vaciarlos en la cesta hasta llenarla. Luego la cargó, y fue hasta el agujero, donde la vació, para regresar a la acera. Siguió trabajando entre una cuadrilla de gente, que reunía a Efendis y gente corriente, a viejos y jóvenes, trabajando todos con enorme empeño debido a sus ganas de vivir. Estaba llenando su cesta cuando lo golpearon con el codo, se volvió hacia quien lo había golpeado y vio a un amigo que se llamaba Gunayi Mamidu, dueño de una almazara en el Gamaliyaya y uno de los que se acercaba a sus reuniones de vez en cuando. Ambos se alegraron mucho de encontrarse y enseguida se susurraron. —¿Tú has caído también? Antes que tú, llegué un poco antes de medianoche, te vi cogiendo la cesta y empecé a ir y venir siguiendo un camino que me fuese desviando lentamente hasta ponerme a tu lado. —Bienvenido, bienvenido. No hay ninguno más de nuestros amigos. Solo me he encontrado contigo. El policía me ha dicho que nos dejarán libres cuando se acabe el trabajo. También me ha dicho eso a mí. Dios te oiga. Que Dios destruya sus casas. Han hecho que me flaqueen las rodillas. —A mí me parece que ya no las tengo. Intercambiaron unas breves sonrisas. —¿Cuál es el origen de este agujero? Dicen que los jóvenes de El Hussein lo han cavado al principio de la noche para impedir que pasen los camiones, y también dicen que ya ha caído uno. Si eso es verdad, despidámonos. Cuando volvieron a encontrarse junto al montón de tierra, ya se habían acostumbrado un poco a la situación y habían recobrado el ánimo, hasta el punto de que no pudieron evitar sonreír al verse llenando sus cestas con tierra como obreros de la construcción. —Gunayim murmuró. —Que Dios el Juez Supremo nos libre de estos hijos de perra. El señor susurró sonriendo. —Espero que nos den un salario justo. —¿Dónde te apresaron? —Delante de casa. —Claro. ¿Y a ti? Había tomado manzul, pero ya me he despejado totalmente, los ingleses son más fuertes que la cocaína. Más fuertes que el propio vómito. Los hombres siguieron yendo y viniendo rápidamente entre la acera de tierra y el agujero, a la luz de las antorchas. Habían removido tanto la tierra, que ésta se había extendido por el hueco de la bóveda creando una atmósfera asfixiante. Empezaron a ahogarse, chorreándoles el sudor por la frente, con las caras polvorientas y con la consiguiente tos al respirar el polvo, como si fuesen fantasmas surgidos del agujero. De cualquier modo ya no estaba solo, lo acompañaban ese amigo, aquellos hombres de su barrio, y los soldados de la policía egipcia, que estaban con ellos de corazón, señal de eso era que estaban despojados de sus armas, y el sable de funda metálica ya no oscilaba en sus cinturas. Paciencia, paciencia. Quizás esta tristeza se desvanezca. Te habías imaginado que trabajarías hasta el amanecer o quizás hasta mediodía. Valor. Lo único que pasa es que llevarás la tierra y te verás forzado a llenar el agujero. El agujero no quiere llenarse. No sirve de nada que te quejes. Además, ¿a quién podrías quejarte? Tu cuerpo es fuerte y robusto, podrás soportarlo a pesar de la borrachera y de la diversión de anoche. ¿Qué hora será? No es sensato que te preocupes de eso. Si no me hubiese ocurrido todo esto estaría ahora tumbado en la cama disfrutando de un sueño delicioso, podría lavarme la cabeza y la cara, y echar un buen trago de la cántara perfumada de azar. ¿Qué suerte tenemos al participar en el infierno de la revolución? ¿Por qué no? El país está levantado, cada día, a cada hora, hay víctimas y mártires. Aunque leer la prensa y comentar las noticias es una cosa y cargar tierra bajo la amenaza de un fusil es otra. ¿Qué suerte tenéis los que estáis durmiendo en vuestras camas? Dios, protégenos. Yo no estoy hecho para esto, yo no estoy hecho para esto. Dios, derrota con tu fuerza a los paganos. Nosotros somos débiles, yo no estoy hecho para esto. Se imaginará Fami que peligro lo amenaza. Estará ahora estudiando sin saber lo que le está ocurriendo a su padre. Me ha dicho no por primera vez en su vida, lo dijo con lágrimas, pero me da igual, el significado es el mismo. No se lo he dicho a su madre ni se lo diré. Voy a revelarle mi impotencia. Voy a recurrir a su debilidad después de haber fracasado con mi fuerza. No, que siga ignorándolo todo. Él decía que no se exponía al peligro, será verdad. Dios, respóndeme. Si no fuera así no se lo perdonaría nunca. Dios, protégelo, protégenos a todos del mal de estos días. ¿Qué hora será? Si se nos hace de día estaremos a salvo de la muerte, no nos matarán delante de la gente, de día. He escupido en el suelo para deshacerme del polvo pegado al paladar, y uno de los policías me ha lanzado una mirada que me ha puesto los pelos de punta. No escupas, imítame a mí, he tragado tierra suficiente como para llenar este agujero. Quizás tu vaida te ha maldecido. Quizás. No sería mejor tapar su agujero en vez de tapar este. Al contrario, sería más difícil. Intercambiaron una rápida sonrisa, después Gunai Jim dijo suspirando. Tengo rota la espalda, ahí. Y yo igual, nuestro consuelo es que compartimos con los combatientes algunos de sus sufrimientos. ¿Qué te parecería si tirase la cesta a la cara del soldado y gritase en voz alta, ¡Viva Saad! Te está haciendo efectos de nuevo el Mancid. ¡Qué lástima! Era un trocito, del tamaño de una pupila, lo agité en el T1, 2, 3 veces. Después me fui a el Tombaxiyya para oír al Seihalí Mamud en casa de El Amzawi, y volví un poco antes de medianoche diciéndome, Ahora la mujer te estará esperando, quien no atiende a sus deseos no tiene perdón de Dios. Entonces vino este cara de mono y me empujó por la espalda. ¡Que Dios te resarza de ello! ¡Amén! Los soldados trajeron otros hombres, unos de la parte de el Hussein y otros de el Nasin, que enseguida se unieron a los, obreros. Él lanzó una mirada al lugar y lo encontró agobiante por la cantidad de gente. Se habían extendido alrededor del agujero por todos los lados, iban a la acera y volvían al agujero con un movimiento ininterrumpido. Las luces de las antorchas iluminaban sus rostros fatigados en los que él no veía más que debilidad, sumisión y miedo como único resultado. La multitud significaba bendición y seguridad, no inmolarían a ese grupo tan numeroso de gente, no tomarían al inocente por culpable, pero. ¿Dónde estaban los culpables, dónde estaban aquellos muchachos, sabían que ahora sus hermanos habían caído en el agujero que ellos mismos habían cavado? Dios los castigue. ¿Acaso creían que cavando un agujero harían volver a Saad, o echarían a los ingleses de Egipto? Seguro que dejo las veladas nocturnas si Dios me concede vivir de nuevo. Dejar las veladas. Las veladas ya no serán seguras, pero ¿cuál será entonces el sabor de la vida? La vida no tiene sabor a la sombra de la revolución. La revolución. Cualquier soldado te detiene, cargas la tierra con tus manos, Fami te dice no. ¿Cuándo volverá el mundo a ser como antes? Dolor de cabeza. Es más, dolor de cabeza y náuseas. Unos minutos de descanso, no pido más. Vaiga en el séptimo sueño, Amina esperando como la mujer de Gunayyim, no podréis ni imaginar lo que le está ocurriendo a vuestro padre. Dios, el polvo me ha llenado la nariz y los ojos. Oh, Sayyidna el Hussein. Llénate, llénate, no te basta toda esta tierra. Oh, nieto del enviado. La batalla del foso, así la llamó nuestro señor el profeta, sean con él la bendición y la paz, al trabajar él con los demás valiéndose de sus propias manos. Infieles unos e infieles otros. ¿Por qué triunfan los infieles en estos días? La corrupción del tiempo. Mi propia corrupción. Van a acampar delante de la casa hasta el final de la revolución. ¿No has escuchado al gallo? El señor aguzó el oído, después murmuró. Está cantando el gallo. Ya está amaneciendo. Sí, pero este no se llenará antes de la mañana. La mañana. Lo que importa es que me estoy meando, me estoy meando vivo. La atención del señor se dirigió hacia la parte inferior, y sintió que él también se estaba orinando, y que una parte de sus dolores se debía sin duda a eso. Y enseguida se intensificó la presión de la vejiga como si la hubiese excitado el hecho de pensar en ello. Y yo también, dijo. ¿Y el trabajo? No hay escapatoria. Mira allí a ese cara de mono que está meando delante de la tienda de Ali el Zaggag. Ay, echar fuera un poco de orina me parece ahora más importante que echar a los ingleses de todo Egipto. Echar a los ingleses de todo Egipto. Echemosles primero de él Nasim. Dios, mira. Los soldados no dejan de traer gente. El señor vio un nuevo grupo de gente abriéndose camino en dirección al agujero. 66. El señor Ahmad se despertó a primeras horas de la tarde. La noticia sobre lo ocurrido se había difundido entre los familiares y amigos que llegaron a casa para reunirse con él y felicitarlo por haberse salvado. Él les contaba la historia, y la repetía con un estilo no exento de humor y exageración a pesar de la gravedad del caso, hasta tal punto que despertó diversos comentarios. Amina había sido la primera en escuchar la historia, él se la soltó con el ánimo descompuesto, exhausto, sin apenas creer que de verdad estuviese a salvo. Solo ella se enteró con fidelidad de la parte catastrófica, y apenas lo dejó dormido, rompió en llanto y se puso a rogar a Dios que preservase a su familia, cuidándola y siendo misericordioso con ella. Rezó durante mucho tiempo, hasta que se le cansó la lengua. Pero el señor, en cuanto se vio rodeado de sus amigos, sobre todo de los más íntimos, como Ibrahim Alfar, Ali Abdelraim y Muhammad Fad, recobró en gran parte su moral, y le fue imposible desatender el lado cómico del asunto, que incluso prevaleció sobre los demás, y el relato terminó en una especie de broma, como si les hubiese contado una de sus aventuras. Mientras que los visitantes se congregaban en el piso alto, la familia al completo se reunió en el bajo, a excepción de la madre que estaba ocupada junto con U.M. Manafi preparando el café y las bebidas. La sala fue de nuevo testigo de la reunión de Yasin, Fami, Kamal, Hadiga y Aisa en la tradicional sesión materna. Yalile y Ibrahim Sabcat se unieron a ellos durante el día, pero subieron a la habitación del padre un poco después de que se despertara, dejando el campo libre a los hermanos. La tristeza que los había envuelto a lo largo de la jornada por lo que le había ocurrido a su padre se alejó de ellos, volviendo la tranquilidad a sus espíritus. Sus corazones latían con sentimientos fraternos, y se lanzaron a conversar y a animarse, como hacían en el pasado. Sin embargo, la tranquilidad no se restableció totalmente hasta que vieron a su padre con sus propios ojos. Se acercaron a él uno tras otro, besándole la mano, deseándole larga vida y paz, y abandonando luego la habitación con un orden y una disciplina militares. Y aunque el señor se limitó a tenderles la mano a Yasin, a Fami y a Kamal consecutivamente, sin decir palabra, sonrió ante Hadiga y Aisa, y les preguntó con delicadeza acerca de su estado y su salud, una delicadeza de la que no habían gozado hasta después de casarse, y que Kamal observó con asombro y alegría como si fuese él el favorecido por ella. Lo cierto es que Kamal era el más feliz de todos con la visita de sus hermanas siempre que ocurría. Durante ese tiempo sentía una profunda felicidad, cuya dicha solo se enturbiaba cuando pensaba en el temido final. El anuncio de ese final siempre procedía de uno de los dos maridos, Ibrahim o Yalil, cuando se desperezaban o bostezaban, diciendo después, es hora de irnos, una orden obedecida sin rechistar, ninguna de las dos hermanas se había dignado, ni siquiera una sola vez, a responder diciendo por ejemplo, vete tú que yo ya iré mañana. Pero con el paso del tiempo, Kamal se acostumbró a ese extraño lazo que vinculaba a sus hermanas con sus maridos, y lo admitió, contentándose con las visitas cortas que tenían lugar de vez en cuando y sintiéndose satisfecho con ellas sin ambicionar nada más. A pesar de eso, no podía evitar decir a veces con muchas ganas cuando las veía llegar, si volvieseis a casa os quedaríais aquí como antes. Entonces su madre lo abordaba diciendo, nuestro señor las libre del mal de tus buenos deseos. Pero lo más extraño que él encontraba en su vida de casadas era ese cambio brusco que había ocurrido en sus vientres y los síntomas que lo acompañaban, que parecían a veces terribles como una enfermedad, y a veces extraños como leyendas. Acumuló en su memoria palabras nuevas, como embarazo, antojos, y todo lo que rodeaba a esta última, náuseas, malestar, o avidez de pastillas de arcilla seca. Además, ¿qué ocurría en el vientre de Aisa? ¿Cuándo dejaría de crecer eso que se había puesto como un odre hinchado? El vientre de Hadiga parecía, al empezar, que iba a seguir los mismos pasos, y si Aisa con su piel de marfil y sus cabellos de oro, tenía antojos de arcilla, ¿de qué se encapricharía Hadiga? Sin embargo, ésta no confirmó sus temores, pues se le antojaron cosas maceradas en vinagre, hasta tal punto que el asunto suscitó en Kamal innumerables preguntas, a las que ninguno de la familia conseguía dar respuestas satisfactorias. Su madre decía que el vientre de Aisa, y por consiguiente también el de Hadiga, traería un niño que sería una alegría para él, pero ¿dónde estaba ese niño y cómo vivía? ¿Acaso veía y oía? ¿Qué veía y qué oía? ¿Cómo se encontraba allí y de dónde había venido? Sin embargo, estas preguntas no cayeron en saco roto, y les consiguió respuestas dignas realmente de unirse a sus conocimientos sobre santones, y fritz, hechizos, amuletos y las materias restantes que llenaban la enciclopedia de su madre. Por eso preguntó a Aisa con curiosidad e interés. ¿Cuándo saldrá el niño? Ten paciencia, le contestó riendo, solo queda un poco. Creo que estás en el noveno mes, no. Preguntó Yasin. Sí, respondió, aunque mi suegra se empeñe en que estoy en el octavo. El caso es que tu suegra siempre se empeña en tener un punto de vista diferente, eso es todo. Dijo Hadiga con sequedad. Y como todos estaban enterados de las muchas disputas que se desencadenaban entre Hadiga y su suegra, intercambiaron miradas y se rieron. Quisiera proponeros, dijo Aisa, que os mudéis a nuestra casa y os quedéis con nosotros hasta que los ingleses se retiren de vuestra calle. Sí, ¿por qué no? Añadió Hadiga con entusiasmo, la casa es grande y tendréis espacio suficiente para alojaros. Papá y mamá se instalarán con Aisa, porque ella está en el piso de en medio, y vosotros os quedaréis conmigo. Kamala cogió bien la proposición, y preguntó en un tono incitante. ¿Quién se lo dirá a papá? Pero Fami dijo encogiéndose de hombros. Vosotras sabéis perfectamente que papá no podría adaptarse. Pero a él le gusta trasnochar, repuso Hadiga con tristeza, y se expondrá a las provocaciones de los soldados. ¡Qué bandidos! Se lo llevaron a empujones en la oscuridad, y le hicieron cargar tierra. ¡Ay, cada vez que me lo imagino, me da vueltas la cabeza! Cuando estaba esperando mi turno para besarle la mano, dijo Aisa, examiné su cuerpo con detenimiento para quedarme tranquila, el corazón me latía y mis ojos intentaban contener las lágrimas. ¡Dios maldiga a esos hijos de perra! Yacin sonrió, y se dirigió a Aisa avisándola con un guiño mientras miraba de reojo a Kamal. No insultes a los ingleses de ese modo, pues tienen amigos entre nosotros. Quizás papá se alegraría al saber que el soldado que lo apresó anoche no es sino uno de los amigos de Kamal, añadió Fami con ironía. Aisa sonrió al pequeño, mientras le preguntaba. No has dejado de quererlos después de lo que han hecho. Si hubiesen sabido que era mi padre, no le habrían hecho nada malo. Murmuró Kamal poniéndose rojo de vergüenza y confusión. Yacin no pudo evitar soltar una gran carcajada, hasta tal punto que se tapó la boca con la mano mirando con precaución hacia el techo, como si temiese que el sonido de su risa llegase al piso superior, después dijo Burlón. Más exactamente deberías haber dicho que si ellos hubieran sabido que eras egipcio, no habrían impuesto este suplicio a Egipto y a los egipcios, pero no lo sabían. Deja esas palabras para otros, replicó Jadiga en un tono mordaz. Vas a negar que tú eres uno de sus amigos también. Después, dirigiéndose a Kamal en el mismo tono. Vas a tener el valor de hacer la oración del viernes en Sayyidna el Hussein después de saberse tu amistad con ellos. Yacin comprendió el objetivo de su ataque, y le contestó manifestando pesar. Tienes derecho a atacarme, puesto que te has casado y has adquirido algunos de los derechos de los seres humanos. ¿Acaso no los tenía antes? Dios se apiade de aquellos tiempos. Pero el matrimonio les devuelve el alma a las desgraciadas. Arrodíllate en señal de agradecimiento ante los santos, los amuletos y las pastillas mágicas de U.M. Manafi. Jadiga respondió, tratando de vencer la risa. Y tú tienes derecho a atacar a la gente con razón o injustamente, después de haber heredado de la difunta y haberte convertido en propietario. Mi hermano, propietario. Dijo a Isa con alegría infantil, como si no supiera nada del asunto. ¡Qué hermoso es escuchar eso! Eres rico de verdad, si Yacin. Déjame que te enumere sus posesiones, se apresuró Jadiga. Escúchame, señora, la tienda de El Amzawi, la residencia de El Guriyya y la casa de Asrel Shabk. Y del mal del envidioso cuando tiene envidia, dijo Yacin moviendo la cabeza y cerrando los ojos. Jadiga siguió su relato, sin atender a esta interrupción. Las joyas y el dinero que escondió son los más importante. Todo ha desaparecido, lo juro por tu vida. Robado, ha sido robado. Exclamó Yacin con una sincera pena. Lo robó el hijo de perra. Hice que mi padre le preguntase si ella había dejado joyas o dinero, y el ladrón dijo, buscadlo vosotros, Dios sabe que durante su enfermedad gaste dinero en ella de mi propio bolsillo. ¿Escucháis eso, de su propio bolsillo? Hijo de puta. ¡Ay, hijo! Dijo a Isa impresionada. Una enferma postrada en la cama a merced de un hombre que ambicionaba su dinero. Sin un amigo, ni un ser querido, dejó el mundo sin que nadie lo sintiese. ¿Cómo sin que nadie lo sintiese? Preguntó Yacin. Jadiga señaló a través de una puerta medio abierta las ropas de Yacin colgadas de la percha, y objetó burlona. Y esa pajarita negra. No será un signo de tristeza. La verdad es que me dio mucha pena, dijo Yacin con seriedad. Nuestro Señor se apiade de ella y la perdone. ¿Acaso no nos sinceramos la última vez que nos encontramos? Dios se apiade de ella y la perdone, y a nosotros también. Jadiga bajó un poco la cabeza elevando las cejas, después lo miró desde arriba como quien mira por encima de las gafas, y le dijo. Ejem, Ejem, oída nuestro Señor el predicador. Luego, lanzándole una mirada de duda, apostrofó, pues no parece que tengas una pena muy grande. Él la miró irritado, diciendo. No he faltado a mis obligaciones con ella, gracias a Dios. Le preparé un funeral que duró tres noches, y todos los viernes visito el cementerio de El Carafa llevándole a Rayán y frutas. ¿Quieres que me abofetee, solloce y me eche tierra por la cabeza? La tristeza de los hombres es diferente a la de las mujeres. Ella movió la cabeza como si dijera, ayúdate y Dios te ayudará. Después, suspirando, exclamó. ¡Ay, la tristeza de los hombres! Pero dime, por mi vida, la tienda, la residencia y la casa, no han aligerado tu sufrimiento. ¿Qué razón tenía quien dijo, es feo de la lengua quien es feo de cara? exclamó Yasin con fastidio. ¿Quién dijo eso? Tu suegra, le contestó riendo. Aisa se rió, y se rió también Fami, preguntándole a Hadiga. No han mejorado las relaciones entre vosotras. Aisa respondió en su lugar. Mejorarán las relaciones entre los ingleses y los egipcios antes de que mejoren las suyas. Es una mujer dura, dijo Hadiga enfadada por primera vez. Nuestro Señor la proteja. Juro por Dios que yo soy inocente y soy víctima de una injusticia. No cabe duda de que te creemos, hermana. Repuso Yasin sarcástico, seremos testigos de eso ante Dios en el día del juicio. Fami volvió a preguntar a Aisa. ¿Y tú, qué tal te llevas con ella? Todo va bien, dijo Aisa mirando a Hadiga con lástima. Ay, tu hermana Aisa. Exclamó Hadiga. Ella sabe cómo desenvolverse y agachar la cabeza, qué asco. En cualquier caso, dijo Yasin simulando seriedad, me compadezco de tu suegra, y a ti te doy una sincera felicitación. La felicitación verdadera será próximamente para ti, si Dios quiere, contestó ella con sorna, cuando te cases con tu segunda mujer, no es así. Él no pudo contenerse la risa, luego dijo. Que Dios te oiga. De verdad. Preguntó Aisa con preocupación. Él pensó un poco y añadió con cierta seriedad. El pez no muerde dos veces el mismo anzuelo, pero. ¿Quién sabe lo que pasará mañana, quizás haya una segunda, una tercera y una cuarta? Eso es lo que me temo, exclamó Hadiga. Dios se apiade de tu suerte. Rieron todos, incluso Kamal, después Aisa volvió a decir con voz apenada. Pobre Zainab. Era una muchacha encantadora y buena. Era, y era idiota también. Su padre, como el mío, es insoportable. Si ella se hubiese conformado con mi compañía, como yo hubiera querido, nunca la habría dejado. No confieses cosas como esas. Cuida tu honor, que Hadiga no se alegre a tu costa. Ha conseguido el premio que se merece, dijo él con indiferencia, que su padre se la guise y se la coma. Pero hijo, está embarazada. Murmuró Aisa. Y tú vas a consentir que tu hijo crezca lejos de tu protección, para recuperarlo cuando sea un niño mayor. ¡Ay! Has tocado el punto flaco. Crecerá al cuidado de su madre como creció antes su padre. Quizás sufrirá una desgracia como las suyas o más. Quizás crecerá con él el odio hacia su madre o hacia su padre, una desgracia, de todas formas. Que su suerte sea como la de su padre. Dijo Taciturno. No hay solución. Reinó el silencio durante un momento, hasta que Kamal le preguntó a Hadiga. Y tú, hermanita, ¿cuándo saldrá el niño? Está todavía en primer curso, contestó riendo mientras se palpaba el vientre. Has adelgazado mucho, hermanita, te has vuelto fea. Todos se rieron tapándose la boca con la mano, se rieron hasta que Kamal sintió vergüenza y apuro, pero Hadiga, que no podía enfadarse con el pequeño, optó por seguirles la corriente, y dijo riendo. Os confieso que en los días de antojo he perdido toda la carne que U.M. Manafi se esforzó tantos años en acumular. He adelgazado, se me nota más la nariz y se me han hundido los ojos, me imagino que, el hombre, vuelve la mirada buscando en vano a la novia que se casó con él. Después se rieron por segunda vez, cuando Yasin dijo. La verdad es que tu marido es una víctima inocente, porque, a pesar de su evidente ignorancia, es guapo. Alabado sea quien es capaz de unir al sirio y al magrebí. Hadiga fingió ignorarlo, y se dirigió a Fami diciendo mientras señalaba a Isa. Los dos, su marido y el mío, son igual de ignorantes, casi no salen de casa, ni de día ni de noche, no tienen preocupaciones ni trabajo. Su marido pierde todo su tiempo en fumar y tocar el laúd, como si fuese uno de esos mendigos que recorren las casas en las fiestas. Y a mi esposo solo lo verás tumbado, fumando o charlando hasta el punto de aturdirme. Las personas importantes no trabajan, dijo a Isa disculpándose. Perdón. Añadió Hadiga burlona, tienes derecho a defender esa vida, la verdad es que Dios no ha unido nunca a dos seres más parecidos que vosotros dos, en lo referente a pereza, de jadez y apatía, sois como una sola persona. Por el profeta, Sifami, él se pasa todo el día fumando y tocando, y ella pintándose y yendo y viniendo delante del espejo. ¿Y por qué no? Saltó Yasin. Mientras vea un espectáculo hermoso. Antes que Hadiga abriese la boca, él mismo se apresuró a preguntarle. Dime, hermana, ¿qué vas a hacer si tu hijo se parece a ti? Ella estaba harta de sus ataques, y le contestó secamente. Si Dios quiere, se parecerá a su padre, o a su abuelo, o a su abuela, o a su tía materna, pero. Riéndose, pero si se empeña en parecerse a su madre, entonces merecerá más el exilio que Saad Basa. Pero Kamal le dijo en tono de experto. Los ingleses no le dan importancia a la belleza, hermanita, les gusta mucho mi cabeza y mi nariz. Hadiga se golpeó el pecho con la mano exclamando. Dicen que son tus amigos, pero se ríen de ti. Que nuestro señor los castigue de nuevo con un cepelín. Aysa lanzó una mirada a Fami, diciendo. ¿Cuánto se alegrarían algunos con tu súplica? Fami sonrió murmurando. ¿Cómo alegrarse si tienen en nuestra casa amigos tan crédulos? ¡Qué lástima de la educación que le diste! Hay gente a quien es inútil educar. Kamal preguntó protestando. Es que no le he pedido ya a Julián que haga volver a Saad Basa. La próxima vez, haz que lo jure sobre tu cabeza que tanto le gusta. Dijo Hadiga riendo. Fami sintió más de una vez que quienes había a su alrededor se empeñaban, siempre que aparecía la oportunidad, en hacerlo hablar y entretenerse, pero eso no servía de nada para aliviar el sentimiento de extrañeza que lo envolvía desde hacía largo tiempo. Era un sentimiento que a menudo lo separaba de su familia mientras estaba entre ellos, y le hacía sentirse extraño o solo, a pesar de lo concurrido de la reunión. Se aislaba con su corazón, su tristeza y su entusiasmo en medio de gente que se divertía y se reía, e incluso se tomaba a broma el exilio de Saad, si lo exigía la ocasión. Los miró a hurtadillas uno a uno, y los encontró contentos. A Isa, estaba alegre, aunque un poco cansada a causa del embarazo, pero feliz con todo, hasta con su cansancio, Hadiga, enérgica, risueña, yasín, con salud, bienestar, prosperidad. ¿Quién de ellos se preocupaba de los acontecimientos de esos días? ¿A quién le importaba si Saad se quedaba o se exiliaba, si los ingleses se retiraban o permanecían allí? Él era un extraño, o al menos, un extraño entre ellos, y aunque habitualmente recibía esta sensación con un espíritu tolerante, esta vez solo la recibió irritado y alterado. Quizás era eso lo que lo atormentaba en los últimos días. A menudo temía escuchar algo acerca de la boda de Mariam. Era esa su preocupación y su tristeza, aunque él había aceptado de antemano resignarse a la renuncia, y casi se había acostumbrado a eso con el paso de los días. Sin embargo, el amor propio había dejado de ser el centro de sus sentimientos, ocupados ahora por preocupaciones mayores, hasta que ocurrió el suceso de Julián y un temblor lo sacudió. Ella coqueteaba con un inglés con quien no podía pretender casarse, entonces, ¿qué significado encerraba ese coqueteo? Es que solo podía venir de una desvergonzada. Mariam, una desvergonzada. ¿Dónde estaban sus sueños pasados? Apenas se quedaba a solas con Kamal, le rogaba que le repitiese la historia de nuevo, obligándolo a que describiera todos los detalles puntualmente, como notó lo que pasaba, dónde estaba colocado el soldado y dónde él, si estaba seguro de que era la mismísima Mariam la que estaba en el tragaluz, si realmente miraba al soldado, si vio que ella le sonreía, sí, sí, sí. Después le preguntaba apretando los dientes, como masticando la desgracia que lo atormentaba, y ella retrocedió con miedo cuando sus ojos cayeron sobre ti. Luego pasaba a imaginarse las situaciones y las escenas una a una, imaginándose la sonrisa durante mucho tiempo, hasta que le parecía ver los labios entreabiertos, como los vio el día de la boda de Aisa, cuando ella seguía a la novia en el patio de la casa de los Abcat. Parece que mamá no va a sentarse con nosotros hoy, dijo Aisa con una voz que mostraba pesar. Los visitantes llenan la casa, contestó Jadiga. Yacín añadió riéndose. Temo que los soldados sospechen de tantos como llegan, y piensen que se celebra en nuestra casa una reunión política. Los amigos de papá tapan la luz del sol, replicó Jadiga con orgullo. He visto al mismísimo señor Muhammad Fafat a la cabeza de los que llegaban, dijo Aisa. Jadiga, ratificando sus palabras, añadió. Es amigo íntimo de papá desde antes de que nosotros viéramos la luz del mundo. Yacín contestó moviendo la cabeza. Papá me acusó injustamente de que yo había cortado el lazo que los unía. ¿Acaso no separa el divorcio a los amigos más queridos? Excepto a los amigos de tu padre. Sonrió Yacín. Aisa contestó con orgullo. ¿Quién se dedicaría por gusto a pelearse con papá? Por Dios que no hay en el mundo entero nadie comparable con él. Después dijo, suspirando, cada vez que me imagino lo que le ocurrió ayer, se me pone el pelo de punta. Finalmente, Jadiga se angustió por el abatimiento de Fami, y decidió curarlo de un modo directo, después de que habían fracasado, en su opinión, los métodos indirectos, y se volvió hacia él preguntándole. Hermano. ¿Has visto cómo te honró Dios el día que no permitió que se materializasen tus deseos hacia Mariam? Fami la miró entre asombrado y preocupado, rápidamente todas las miradas se centraron en él, incluso Kamal lo miró con preocupación. Reinó un silencio que en el fondo revelaba un sentimiento reprimido largo tiempo en los corazones de los presentes, ignorándolo todos o disimulándolo hasta que Jadiga lo manifestó con osadía. Observaron al joven en el silencio de quien espera una respuesta, como si fuese el mismo quien hubiera lanzado la pregunta. Pero Yashin consideró necesario acabar con el silencio antes de que se agravase y provocase sufrimientos, y dijo aparentando alegría. Lo que ocurre es que tu hermano es amigo de Dios, y Dios ama a sus amigos. Fami estaba sufriendo apuro y vergüenza, y añadió con brevedad. Eso es una cuestión antigua que borró el olvido. No ha sido si Fami el único engañado por ella, dijo a Isa en un tono atormentado, todos nosotros lo hemos sido. Jadiga replicó defendiéndose todo lo que podía de la acusación de haber sido tan crédula. De cualquier modo, yo no estuve convencida ni en un solo momento del pasado, incluso creyéndola inocente, de que fuese digna de él. Fami volvió a decir, aparentando indiferencia. Es una cuestión antigua, borrada por el olvido. Inglés, egipcio, son iguales, dejemos todo esto. Yashin se encontró reflexionando de nuevo sobre el asunto, Mariam. Mariam. Solo la había visto antes furtivamente, si había pasado por su campo de visión. Además, las relaciones de Fami con ella le habían bastado para abstenerse, hasta que su deshonra se divulgó entre la familia. Entonces se suscitó su interés, y él se preguntó largo tiempo, ¿qué clase de muchacha será? Le habría gustado deleitarse mirándola, hubiera deseado probar a esa muchacha que había atraído el deseo de un, inglés, un inglés venido al barrio para combatir, no para flirtear. Su indignación hacia la chica solo había aparecido para armonizar con la conversación cada vez que se trataba de ella, aunque por dentro le producía una extrema emoción la presencia de una, desvergonzada, tan atrevida como aquella cerca de él, pues solo lo separaba una tapia. Se extendió por su pecho ancho y robusto esa emoción irracional que lo invitaba a la caza, pero se detuvo, por respeto a la tristeza de Fami, a quien quería, en el límite de un sentimiento y una voluptuosidad pasiva y abstracta. Ya no había en todo el barrio quien despertase su interés tanto como Mariam. Es hora de irse. Así dijo Hadiga levantándose, mientras les llegaba la voz de Ibrahim y Yalil que venían del vestíbulo hablando. Se levantaron todos, unos desperezándose y otros ajustándose la ropa, salvo Kamal, que se quedó sentado mirando a la puerta de la sala con tristeza y el corazón palpitante. 67. El señor Ahmad estaba sentado en su escritorio, inclinado sobre sus cuadernos, dedicándose al trabajo cotidiano que le hacía olvidar, aunque fuese momentáneamente, sus preocupaciones personales y también las de los demás, salpicadas de noticias sangrientas. Llegó a amar la tienda tanto como amaba las reuniones íntimas y musicales, porque en ambas situaciones conseguía ese algo que lo sacaba del infierno de sus pensamientos. Además, el ambiente de la tienda, cargado de regateos, ventas, compras, ganancias y otros asuntos de la vida corriente, la vida de cada día, no le impedía suscitar en su interior cierta confianza, inspirada en la posibilidad de que todo volviese a la normalidad, a su primitiva situación de estabilidad y paz. La paz. ¿A dónde había ido y cuándo la dejarían volver? Incluso en esta tienda corrían las noticias de las masacres, como un murmullo doloroso. Los clientes ya no se contentaban con regatear y comprar, sus lenguas no se cansaban de repetir las noticias y llorar los sucesos. Por encima de los sacos de arroz y de café había escuchado hablar de la batalla de Bulak, de las matanzas de Ashut, de los entierros en los que los féretros eran acompañados por decenas de personas, y del joven que arrebató una ametralladora al enemigo, con la que habría entrado en el azar si no se le hubiese adelantado la muerte, pues decenas de proyectiles se clavaron en su cuerpo. Estas y otras noticias teñidas de rojo sangriento golpeaban sus oídos de vez en cuando, en este mismo lugar donde se refugiaba buscando el olvido. ¡Qué desgracia vivir a la sombra de la muerte! Es que la revolución no iba a realizar sus objetivos antes de que su daño lo alcanzase a él o a uno de los suyos. Él no escatimaba dinero ni simpatías, pero sacrificar la vida era otro asunto. ¿Qué castigo era ese enviado por Dios sobre sus siervos, que despreciaba a las personas y hacía correr la sangre? La revolución ya no era un, espectáculo, entusiasta, amenazaba su seguridad en sus idas y venidas, y amenazaba a su hijo, el rebelde. Su entusiasmo por ella, no por sus objetivos, se había debilitado. Soñaba con la independencia y el retorno de Saad, pero sin revolución, sin sangre, sin horror. Su corazón gritaba al lado de los que gritaban y se exaltaba con los exaltados, pero su cabeza se resistía a la corriente, aferrándose a la vida, quedándose solo en el cauce, como una raíz de árbol al que las tempestades han arrancado sus ramas. Nada, por importante que fuese, debilitaría su amor por la vida, y así tenía que ser hasta el fin de sus días. Fami, el rebelde que se había lanzado a la corriente sin chaleco salvavidas, tenía también que confiar en su fe para seguir vivo hasta el final. Está el señor Ahmad. Oyó esa voz que preguntaba por él, sintiendo que alguien se precipitaba adentro de la tienda como un proyectil humano, levantó la cabeza del escritorio y vio al Sheikh Mitwal y Abdel Samad en medio del lugar, parpadeando con los ojos encendidos y aguzando la mirada en vano en dirección al escritorio. Se le desgarró el corazón y esbozó una sonrisa, después llamó al visitante. Adelante, Sheikh Mitwali, ha entrado una bendición. La tranquilidad apareció en el rostro del Sheikh, que avanzó balanceando el torso de atrás hacia adelante, como si montase un camello. El señor se inclinó sobre el escritorio, alargó su mano hasta encontrar la del hombre y la estrechó murmurando, «La silla está a tu derecha, por favor, siéntate». El Sheikh Mitwali apoyó su bastón contra el escritorio, y se sentó, luego se puso las manos sobre las rodillas, diciendo, «Dios te guarde y te proteja. ¡Qué buena es tu plegaria y cuánto la necesitaba!» Contestó el señor de corazón. Después se volvió hacia Geimal el Amzaui que estaba pesando arroz para un cliente. «No olvides preparar el paquete para nuestro señor el Sheikh». Se oyó la voz de Geimal el Amzaui que decía. «¿Quién olvidaría a nuestro señor el Sheikh?» El anciano extendió sus palmas y elevó su cabeza, moviendo los labios con una plegaria, en un murmullo del que solo se oía un susurro entrecortado. Después volvió a la posición primera, se mantuvo un momento en silencio, y luego dijo a modo de preámbulo. «Empezaré por la oración sobre la luz del profeta. Sobre él sean la más sincera plegaria y la paz!» exclamó el señor con entusiasmo. «Y continuaré deseando misericordia para tu padre, bendita sea su memoria. Que Dios lo acoja en su infinita misericordia. Después pediré a Dios que te dé alegrías con tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Amén». Suspirando. «Y le rogaré que nos devuelva a nuestro Efendi Abbas, a Muhammad Farid y a Saad Zaglul. Dios, atiende nuestra súplica. Y que destruya la casa de los ingleses por lo que han pecado y lo que pecarán. Alabado sea el Vengador Omnipotente». Entonces el Seif carraspeó, se enjugó la cara con la palma de la mano, y dijo. «Veamos, te he visto en mi sueño haciendo señas con la mano, y en cuanto he abierto los ojos me he decidido hacerte una visita». El Señor esbozó una sonrisa no exenta de tristeza y dijo. «No me extraña, pues ya estaba necesitando tu bendición, que Dios te colme de ellas». El Seif inclinó su rostro hacia el Señor con afecto, y le preguntó. «¿Es cierto lo que me han comunicado sobre el incidente de la Puerta de las Conquistas?» «Sí, pero ¿quién ha podido contártelo?» Contestó el Señor sonriendo. Pasaba por la almazara de Gunayy y Mamidú, este me pidió que me detuviese, y me dijo, «¿No te han contado lo que hicieron los ingleses con tu amigo el Señor Amad y conmigo?» Le pedí, inquieto, que me lo explicase, y me lo contó a las mil maravillas. El Señor le relató el suceso con todo detalle. No se cansaba de repetirlo, seguramente lo había contado decenas de veces en los últimos días. El Seif lo escuchaba, mientras recitaba con un susurro la leya del trono. «¿Te asustaste, hijo mío? ¿Cómo fue tu miedo? Cuéntame, no hay poder ni fuerza sino en Dios. Pero estarás contento de haberte salvado. Has olvidado que el que se asusta no vuelve a su estado normal. He rezado mucho y he pedido a Dios la salvación, eso está bien, pero necesitas un amuleto. Como no, nos colmará de bendiciones, Seismith Wally. Y a los niños y su madre, no les habrá afectado también el miedo. Naturalmente, unos corazones débiles que no conocen la crueldad ni la amenaza, un amuleto, un amuleto, solo en él está la salud. Tú eres el bien y la bendición, Seismith Wally. Dios me ha salvado de un gran mal, pero hay otro que no cesa de amenazarme y me quita el sueño». El rostro del Seif se volvió de nuevo al Señor con afecto, preguntándole. «¿Qué te ocurre, hijo mío? Dios te perdone». El Señor lo miró con ojos tristes, y murmuró con disgusto. «Mi hijo Fami». El Seif levantó las cejas encanecidas, entre interrogante y fastidiado, luego, dijo con un ruego. «Quiera Dios que esté a salvo». «Me ha desobedecido por primera vez», dijo el Señor moviendo la cabeza con tristeza. «Dios lo ha querido así». El Seif mit Wally extendió los brazos hacia adelante como para evitar la desgracia, y exclamó. «Dios nos libre. Fami es como mi hijo, y yo sé con certeza que es obediente por naturaleza». «Su señoría se empeña en hacer lo mismo que todos los jóvenes en estos días sangrientos», añadió el Señor, irritado. «Tú eres un padre enérgico, de eso no hay duda, no me imaginaba que ninguno de tus hijos se atreviese a oponerse a tus órdenes». Estas palabras hicieron mella en su corazón hasta hacerlo sangrar, y le oprimieron el pecho. Halló en su interior un deseo de no dar importancia a la rebeldía de su hijo, para defenderse de la acusación de debilidad ante el Seif y ante sí mismo a la vez. No se ha atrevido a hacerlo abiertamente, claro está, pero le pedí que jurase sobre el Corán que no participaría en ninguna de las acciones de la Revolución, y lloró, lloró sin atreverse a decir no. «¿Qué puedo hacer? No puedo retenerlo en casa ni puedo vigilarlo en la escuela. Tengo miedo de que la corriente de estos días sea más fuerte de lo que pueda resistir un joven como él. ¿Qué hago? Amenazarlo con una paliza. Pegarle. ¿Pero de qué puede servir la amenaza, con una persona que no le da importancia a exponerse a la muerte?» El Seif se pasó la mano por el rostro, y preguntó con inquietud. «¿Y se lanza a las manifestaciones?» «Claro que no», dijo el señor moviendo sus anchos hombros, pero reparte panfletos. Cuando lo puse en un aprieto, dijo que se limitaba a repartirlos entre los amigos íntimos. ¿Qué le ocurre para hacer esas cosas? Él es tranquilo, hijo de un hombre tranquilo, y para esos trabajos hacen falta hombres de otra clase. ¿Acaso no sabe que los ingleses son unos salvajes a cuyos rudos corazones no llega la misericordia, y que se alimentan mañana y tarde con la sangre de los pobres egipcios? Avíale con buenos modos, amonéstalo, muéstrale la diferencia entre la luz y las sombras, dile que tú eres su padre y que lo quieres y temes por él. Yo, por mi parte, voy a preparar un amuleto de un tipo especial, y rogaré por él en la oración del amanecer. Dios es nuestro eterno socorro. Las noticias sobre los caídos se suceden a cada hora, dijo el señor con tristeza, anunciando señales de advertencia para quien sepa reconocerlas, pero qué será lo que ha afectado su inteligencia. El hijo de él Fuli, el lechero, murió en un abrir y cerrar de ojos. Él asistió a su funeral conmigo y le dio el pésame a su pobre padre. Aquel joven había estado repartiendo cuencos de yogur, y entonces coincidió casualmente con una manifestación. El destino lo incitó a participar en ella inconscientemente, y no pasaría una hora cuando cayó abatido en la plaza de El Azar. No hay poder ni fuerza sino en Dios, de él venimos y a él volvemos. Como tardaba en volver, su padre se intranquilizó, y fue a ver a sus clientes preguntando por él. Algunos le dijeron que les había llevado yogur y se había ido, y otros que no había pasado por su casa como de costumbre. Después se llegó a ver a Amrus, el vendedor de Conafa, y allí encontró la bandeja con los cuencos que quedaban sin repartir. El hombre le informó de que él se la había dejado, y se había unido a la manifestación de la tarde. El pobre padre se volvió loco, y se dirigió de inmediato a la comisaría de El Gamaliyya, luego lo enviaron a Asrela y Nos, donde se encontró con su hijo en la sala de autopsias. Fami se enteró de la historia con todo detalle, tal como nos lo contó el Fuli, cuando estuvimos en su casa dándole el pésame. Supo cómo había desaparecido el joven, como si no hubiese existido, notó la tristeza atormentada de su padre y oyó los gritos de su familia. El pobre ha muerto, y ni Saad ha vuelto ni los ingleses se han marchado. Hasta una piedra lo habría comprendido, pero, él es el mejor de mis hijos. Bendito y alabado sea Dios. Yo conocía a ese pobre muchacho, dijo el Seif Mitwali con voz apenada, era el mayor de los hijos de El Fuli, ¿no es así? Su abuelo era arriero, y yo le alquilaba un burro para ir a Sid y a Busaud, el Fuli tiene cuatro hijos, pero el difunto era el preferido de su corazón. Aquí, Geima Lelamzawi participó por primera vez en la conversación diciendo. Estos días son de locos y la gente anda trastornada, incluso los más pequeños. Ayer mi hijo Fuad le dijo a su madre que le gustaría participar en una manifestación. Las hacen los pequeños y caen los mayores. Tu hijo Fuad es amigo de mi hijo Kamal, están los dos en la misma escuela, no le ocurrirá lo mismo, no les ocurrirá lo mismo a los dos alguna vez que vayan siguiendo una manifestación, eh, que nos puede extrañar hoy en día. No llega a ese extremo, señor, dijo el Amzawi arrepintiéndose de lo que se le había escapado, aunque yo le he castigado sin compasión por sus deseos inocentes. Además, el señorito Kamal solo se il acompañado de U.M. Manafi, que Dios lo guarde y lo proteja. Reinó el silencio, y ya no se oyó en la tienda más que el sonido del papel con el que el Amzawi envolvía el regalo del Sheikh Mitwal y Abdel Samad, después este suspiró diciendo. Fami es un joven inteligente. No es conveniente que una persona tan querida se ponga en manos de los ingleses, los ingleses, que Dios los maldiga. No has oído lo que hicieron en el Azicillaya y en el Bedersin. El señor estaba en tal estado de inquietud, que no sentía verdaderos deseos de preguntar, además, no se esperaba nada nuevo diferente a lo que ya había oído en esos días. Le bastó levantar las cejas aparentando interés, y el Sheikh empezó a hablar. Estuve anteayer visitando al noble y querido Sadat Abdelhamid en su suntuoso palacio de El Abbasillaya. Me invitó a almorzar y a cenar, y yo le regalé amuletos para él y la gente de su casa, entonces me contó el suceso de El Azicillaya y el Bedersin. El Sheikh se cayó un momento, y el señor preguntó. El famoso comerciante de algodón. Sadat Bey Abdelhamid, el mayor comerciante de algodón, quizás tú conociste a su hijo Abdelhamid Bey Sadat, que en un tiempo tuvo una estrecha relación con el señor Muhammad Effat. Recuerdo que lo vi una vez en la reunión del señor Effat antes de que estallase la guerra, dijo el señor con lentitud, dándose tiempo para recordar. Después oí decir que lo habían exiliado del país tras la destitución de nuestro Effendi. Hay noticias de él. El Sheikh habló en un tono apresurado, pasajero, como si colocase sus palabras entre paréntesis para volver a su relato inicial. Sigue exiliado del país. Está residiendo en Francia con su mujer y sus hijos. ¿Y qué miedo tiene Sadat Bey de morir sin volver a ver a su hijo? Se cayó otra vez, después empezó a mover la cabeza de derecha a izquierda, diciendo con una voz melodiosa, como si recitase la introducción a un poema profético. Dos o tres horas después de medianoche, mientras la gente dormía, varios cientos de soldados británicos armados hasta los dientes rodearon los dos poblados. Una fuerte inquietud se despertó en el señor, rodearon los dos poblados mientras la gente dormía. No serán esos de la misma clase que aquellos que acampan delante de casa. Empezaron atacándome a mí, ¿cuál será el siguiente paso que se proponen? El Sheikh se golpeó las rodillas como si su recitación cambiase de ritmo, después continuó. Irrumpieron en las casas de los dos alcaldes y les ordenaron de poner las armas, luego profanaron el harén, saquearon las joyas, ofendieron a las mujeres, y las arrastraron por los pelos hacia afuera, ellas gritaban y pedían socorro, pero no hubo quien las ayudara. Dios, protege a tus siervos más débiles. Las casas de los alcaldes. El alcalde es una personalidad del gobierno, no es así. Yo no soy un alcalde ni mi casa es la de un alcalde, yo no soy más que un hombre como los demás. ¿Qué le pueden hacer a gente como nosotros? ¿Te imaginas a Amina arrastrada por los pelos? ¿Acaso estoy condenado a volverme loco? ¿Loco? El Sheikh continuó su narración moviendo la cabeza, y obligaron a los dos alcaldes a conducirlos a las casas de los seix y de gente importante de ambos pueblos. Después irrumpieron en ellas derribando las puertas, y robaron todos los objetos de valor. Abusaron de las mujeres de un modo criminal, tras matar a las que intentaron defenderse, y propinaron a los hombres golpes atroces. Luego los abandonaron, una vez que no dejaron en ninguno de los dos pueblos objeto de valor sin saquear, ni honor sin mancillar. Que se vayan al infierno los objetos de valor. Ni honor sin mancillar. ¿Dónde está la piedad de Dios, donde está su venganza? El diluvio. Noé. Mustafa Camil. ¿Cómo podrá una mujer permanecer con su marido bajo un mismo techo después de eso, que falta cometió ella, y él, que aspecto tendrá? El seix dio tres golpes con la mano sobre las rodillas, después reanudó el relato. Su voz temblaba y sonaba parecida al llanto, prendieron fuego a los dos poblados utilizando la leña y la paja que había sobre los tejados de las casas y rodándolas con petróleo. Los aldeanos se despertaron con un miedo espantoso, y la gente huyó de sus casas como loca. Se elevaron los gritos y los gemidos. Las lenguas de fuego se extendieron por todos lados, hasta que los poblados se convirtieron en antorchas encendidas. ¡Oh, señor de los cielos y de la tierra! exclamó el señor de forma inconsciente. El seix continuó diciendo. Los soldados formaron un cinturón alrededor de los dos poblados en llamas, aguardando desde lejos a los pobres parroquianos que corrían atónitos en todas direcciones, seguidos por los rebaños, los perros y los gatos, para buscar un medio de salvarse del fuego, y en cuanto llegaron a las posiciones de los soldados, éstos saltaron sobre los varones golpeándolos y pateándolos. Después aislaron a las mujeres para arrebatarles sus joyas y deshonrarlas, y si alguna de ellas se resistía, era muerta, y si a un esposo, padre o hermano se le escapaba algún gesto de ayuda, disparaban. Después el Seixmit Wallis se volvió hacia el señor, que estaba aturdido, y dio una palmada exclamando. Condujeron al resto de las víctimas a un campamento cercano, y allí los obligaron a firmar un escrito que contenía sus confesiones de unos crímenes que no habían cometido, y una declaración de que lo que les habían hecho los ingleses era un justo castigo a sus acciones. Esto es lo que ocurrió en el Azicillella y el Bedersin, señor Ahmad, éste es uno de los ejemplos de los castigos que nos imponen sin compasión, Dios es testigo, Dios es testigo. Se hizo un silencio triste y doloroso, en el que cada uno se dedicó a sus pensamientos y a sus fantasías, hasta que Gehima le lanzaúi exclamó suspirando. Nuestro señor está presente. Sí. Y señalando en las cuatro direcciones. En todas partes. Dijo el señor ratificando sus palabras. El Seix se dirigió al señor, diciendo. Dile a Fami que el Seixmit Wallis le aconseja alejarse de las sendas peligrosas. Dile que se rinda a Dios, su señor. Él es el único capaz de vencer a los ingleses, como hizo con los que antes que ellos se rebelaron contra su obediencia. Después el Seix se inclinó en dirección a su bastón para cogerlo. El señor hizo una seña a Gehima le lanzaúi, que vino con el regalo y se lo colocó en la mano, ayudándole a levantarse. El Seix les estrechó la mano a los dos y se fue, diciendo. Los cristianos han vencido en la tierra más cercana, pero ellos, después de su victoria, serán derrotados. Dios, el Excelso, dice la verdad. 68. Al final de la noche, cuando la luz de la mañana surgía de entre las tinieblas del amanecer, una sirvienta de él su carilla llamó a la casa del señor, e informó a Amina de que a Isa ya le habían venido los dolores de parto. Amina estaba en la habitación del horno y confió el trabajo a U.M. Manafi, apresurándose hacia la puerta de la escalera. En el rostro de la sirvienta apareció el fastidio, quizás por primera vez en la historia de su largo servicio en aquella casa. Es que ella no tenía derecho a presenciar el parto de Isa. Tenía todo el derecho, exactamente igual que Amina. A Isa había abierto los ojos en su regazo. Todos los hijos de aquella casa tenían dos madres, Amina y U.M. Manafi, como podían apartarla de su, hija, en esa hora terrible. ¿Recuerdas tu parto y la residencia de Elton Baxilla? El patrón estaba fuera como de costumbre, y ella estaba sola desde medianoche. Encontró en U.M. Masanilla una amiga y una matrona a la vez. ¿Dónde estará ahora U.M. Masanilla? ¿Seguirá aún con vida? Después vino Anafi, entre gritos de dolor, y se fue, también entre gritos de dolor, estando todavía en la cuna. Si hubiese vivido tendría ahora veinte años. Mi señorita sufriendo, y yo aquí preparando la comida. El corazón de Amina se colmó de alegría a la vez que de cierta preocupación, el sentimiento que había hecho temblar su corazón por primera vez, el día en que ella misma se enfrentó a la prueba, y ahí estaba Aisa preparada para recibir el primer nacimiento, con el que comenzaría su maternidad, al igual que la suya había comenzado con Jadiga, así se extendería la vida que había brotado de ella hacia el infinito. Se dirigió a ver al padre y le comunicó la noticia en un tono amable, educado, esforzándose esta vez en su modestia y corrección, por miedo a que se transparentase tras su voz el deseo apasionado de salir corriendo para ver a su hija. El señor recibió la buena nueva con tranquilidad, y luego le ordenó que fuera inmediatamente. Empezó a vestirse con prisa, sintiendo que el privilegio que adquiría una mujer débil como ella por haber tenido hijos era digno a veces de realizar milagros. Los hermanos supieron la noticia al despertarse, un poco después de la partida de su madre. Una sonrisa iluminó sus rostros, y se intercambiaron miradas interrogantes. A Isa mamá, no resulta extraño. No hay nada extraño en eso, mamá era más joven que ella el día que nació jadiga. Habrá ido mamá para sacar al niño con sus propias manos. Dos sonrisas. Eso va dedicado a mí, dentro de poco parirá también la hija de perra. ¿A quién te refieres? A Zainab. Ay, si te oyera papá. A Isa madre y yo padre, y yo, tío paterno y materno. Tú también vas a serlo señorito Kamal. Tendré que faltar a la escuela para ir a ver a la hermanita A Isa. Muy bien, pediré permiso a papá, si puedo, cuando estemos en la mesa. Uh, necesitamos más nacimientos para saldar las pérdidas que nos causan los ingleses. Si faltase a la escuela no sucedería nada fuera de lo común, tres cuartas partes de los alumnos están en huelga desde hace más de un mes. Dile eso a papá, se convencerá tanto con tu argumento, que te tirará la fuente de habas a la cara. Uh, un nuevo niño, dentro de una hora o dos papá se convertirá en abuelo, y mamá en abuela, y nosotros en tíos, es algo importante. ¿Cuántos niños verán la luz del mundo en este momento, y a cuántos hombres se les apagará esa luz también en este mismo momento? Tenemos que informar a la abuela, yo podría ir a el Juranfis para decírselo, si faltase a la escuela. Te hemos dicho que tu escuela no es asunto nuestro, díselo a papá y él aceptará tu ocurrencia. Uh. Quizás A Isa está sufriendo ahora, pobrecita, los dolores del parto no se apiadan ni de los cabellos dorados ni de los ojos azules. Dios quiera que lo supere con salud. Después de esto beberemos mugat y encenderemos las velas. ¿Varón o hembra, qué prefieres? Varón, claro. Quizás empiece con una hembra, como su madre. ¿Y por qué no va a empezar con un varón, como su padre? Ay, ay. Cuando llegue la hora de marcharse del colegio, el niño ya habrá salido, y no podré ver cómo se él. ¿Es que quieres verlo salir? Claro. Aplaza ese deseo hasta que el que nazca sea tu propio hijo. Kamal era el más impresionado de todos por la noticia, le absorbía el cerebro, el corazón y la fantasía. Si no hubiera sido porque se percató de que el vigilante de la escuela lo controlaba y tenía en cuenta todos sus movimientos para referírselos uno a uno a su padre, no habría podido resistir el deseo que lo empujaba a irse hacia él su carilla. Se quedó en la escuela en cuerpo, no en espíritu, su espíritu pensaba en él su carilla, interrogándose sobre el recién llegado cuya venida había esperado durante meses, esperanzado en descubrir su oculto secreto. Una vez presenció el parto de una gata cuando aún no tenía seis años. Le llamó la atención por sus maullidos agudos, y se apresuró a verla arriba en la azotea debajo del tejadillo de la yedra. La encontró retorciéndose de dolor con los ojos desorbitados. Después vio que su cuerpo se deshacía de un trozo de carne caliente y se retiró asqueado, gritando con todas sus fuerzas. Ese recuerdo daba vueltas en su imaginación, insistiendo hasta hacer volver su antiguo asco, y extendiéndose a su alrededor inquietante e intrigante como la niebla. Pero él no se rindió al miedo y rehusó imaginarse que hubiese alguna relación entre la gata y a Isa, si no era la que existe entre los hombres y los animales, aunque para él, en su opinión, estaban más alejados entre sí que la tierra y el cielo. ¿Pero qué sucedía entonces en él su carilla? ¿Qué cosas extraordinarias le estaban ocurriendo a Isa? Había preguntas desconcertantes que no tenían respuestas convenientes. En cuanto abandonó el colegio, por la tarde, se lanzó a todo correr por la calle, en dirección a él su carilla. Entró en el patio de la casa de la familia Sabcat sin aliento. Cruzó hacia la puerta del harén, y desde allí echó una ojeada al recibidor. De repente, sus ojos se encontraron con los de su padre, que estaba allí sentado, con las manos cruzadas sobre el puño de su bastón colocado entre las piernas. Kamal se quedó clavado en el sitio, inmóvil, con los ojos muy abiertos como si estuviese hipnotizado. No parpadeó ni hizo ningún movimiento, lo dominó un sentimiento de culpa que no entendía. Se quedó esperando que le cayese el castigo encima, y el frío del miedo se propagó por sus extremidades, hasta que el señor Ahmad se enredó en una conversación con alguna persona que estaba sentada a su lado, volviéndose hacia ella. Entonces Kamal retiró los ojos, tragando saliva, y vislumbró en el interior del recibidor a Ibrahim Sabcat, a Yasin y a Fami, antes de huir hacia adentro. Subió la escalera a saltos hasta llegar al piso de Aisha, empujó una puerta encajada y entró. Se encontró con Yalil Sabcat, el marido de su hermana, de pie en la sala. Vio la puerta del dormitorio cerrada. Llegaron a sus oídos, desde detrás de la puerta, unas voces que conversaban, de las cuales distinguió la de su madre y la de la viuda de Sabcat, y una tercera que no conocía. Saludó al marido de su hermana y le preguntó, mirándolo con ojos sonrientes. Mi hermana Aisha ha parido. El hombre se llevó el índice a los labios en señal de advertencia diciendo. Chist. Kamal comprendió que el hombre no había acogido bien la pregunta, incluso que no había acogido bien su llegada, como era su costumbre, y se sintió avergonzado, sufriendo una inquietud cuya causa no comprendía. Quiso acercarse a la puerta cerrada, pero la voz de Yalil lo paró gritándole con una sequedad que manifestaba disgusto. No. Se volvió hacia el interrogante, pero el hombre le dijo con precipitación. Vete abajo, diablillo, y ponte a jugar. Al muchacho se le partió el corazón y retrocedió lentamente, apagado. Le dolió que le pagasen el tormento de la larga espera de todo el día a ese precio tan bajo. Pero cuando llegó al umbral de la sala resonó en sus oídos una voz extraña que venía de la habitación cerrada. Empezó alta, aguda y fuerte, después se hizo opaca y se debilitó hasta enronquecer, acabando en un resuello largo y doloroso. Luego desapareció para poder recobrar el aliento entrecortado, y después se transformó en un gemido profundo y quejumbroso. Al principio le pareció una voz extraña, como si no conociera a su dueño, pero uno de sus gritos atormentados se distinguió en medio de la agudeza, la opacidad y el resuello, denunciando la identidad de su procedencia. Era la voz de Aisa, sin duda, o de una Aisa exhausta y rota. Después se le confirmó lo que pensaba, cuando se repitieron los gemidos profundos y quejumbrosos. Le empezaron a temblar las piernas, y se figuró que la veía retorcerse de dolor en una situación que le trajo a la conciencia la antigua imagen de la gata. Giró su cabeza en dirección a Yalil, y lo encontró contrayendo y estirando la mano, tartamudeando, por Dios, señor. Se imaginó otra vez que el cuerpo de Aisa se contraía y se estiraba como la mano del hombre. No pudo controlarse y salió disparado hacia afuera, sofocado por el llanto. Cuando llegó a la puerta del harén escuchó unos pasos que bajaban detrás de él, levantó la cabeza y vio a Subaidán, la criada, que bajaba deprisa. Ella pasó por su lado sin verlo, hasta que se paró en el umbral de la puerta del harén y llamó a su señor Ibrahim. El hombre vino enseguida, y ella le dijo, alabado sea Dios, señor. No añadió nada más ni esperó oír lo que él le decía, sino que volvió sobre sus pasos y se precipitó hacia la escalera subiéndola sin vacilar. Ibrahim regresó al recibidor con la cara radiante. Kamal se quedó solo, sin saber qué hacer, pero no había pasado un minuto cuando Ibrahim volvió seguido del señor Ahmad, Yasin y después Fami. El muchacho se inclinó a un lado para que pasaran, y luego subió detrás de ellos con el corazón palpitante. Yalil recibió a los que llegaron delante de la entrada del piso. Kamal oyó decir a su padre. Alabado sea Dios, todo ha salido bien. Alabado sea Dios en cualquier caso. Murmuró Yalil apenado. ¿Qué te pasa? Preguntó el señor Ahmad con preocupación. Voy a avisar al médico, contestó en voz baja. El niño. Inquirió angustiado. A Isa. No está como debería, volveré inmediatamente con el médico. Y se marchó, dejando tras de sí una congoja y una inquietud manifiestas. Después Ibrahim Sabcat los llamó al salón, y se encaminaron hacia allí taciturnos. Al poco vino la esposa del difunto Sabcat y los saludó sonriendo para infundir confianza en sus corazones. Luego se sentó diciendo. La pobre ha sufrido mucho tiempo, hasta quedar estenuada, pero es una situación accidental y pasará enseguida, estoy segura de lo que digo. Sin embargo, mi hijo parece hoy muy asustado en contra de su costumbre, aunque la decisión de traer al médico no va a causar ningún daño. Después añadió, hablando consigo misma en voz baja, el médico es nuestro señor, él es el que cura. El señor ya no fue capaz de mantener la gravedad y frialdad que acostumbraba delante de sus hijos, y le preguntó con una angustia manifiesta. ¿Qué es lo que tiene, no puedo verla? La verás enseguida, dijo la mujer sonriendo, cuando esté bien y repuesta. La culpa es del loco de mi hijo que os ha inquietado sin necesidad. Tras el amplio y fuerte pecho y la enérgica y temible solemnidad del señor había un corazón que sufría un intenso tormento. Tras los ojos tristes y adustos había un llanto contenido. ¿Qué le ha ocurrido a la pequeña, por qué se interpone la vieja entre mi hija y yo? Una sonrisa amable o unas palabras de mi parte, especialmente de mi parte, seguro que aliviarían sus dolores. Casamiento, marido y sufrimiento. En mi casa no probó ella nunca la amargura del dolor. Mi querida y hermosa pequeña. Que Dios sea misericordioso contigo. La vida ha perdido el sabor, lo pierde cuando el más mínimo daño los amenaza. Fami, lo veo taciturno, dolorido, ¿acaso comprende el significado del dolor, cómo podría él conocer el corazón de la madre? La vieja está confiada y segura de lo que dice. Su hijo nos ha hecho preocuparnos sin necesidad. Oh, Dios, responde, tú conoces bien mi situación como para no salvarla como me salvaste a mí de los ingleses. Mi corazón no puede soportar este tormento. Dios tiene misericordia y es capaz de preservar a mis hijos de cualquier mal, la vida no tiene sabor sin eso, la alegría, la música y la diversión no tienen sabor si tengo clavada en mi costado una espina penetrante. Mi corazón ruega por su salud porque es un corazón de padre, y porque las alegrías sólo satisfacen al que está libre de preocupaciones. Voy a afrentar la velada de esta noche con el corazón feliz. Cuando me ría quiero que la risa brote clara desde el fondo de mi corazón. Un corazón angustiado es como una cuerda sin tensar. Ya he tenido bastante con Fami, que me importuna como un dolor de muelas. ¿Qué odioso es el sufrimiento? Un mundo sin dolor, nada es demasiado para Dios, un mundo sin dolor aunque fuese efímero, un mundo en el que disfrutar con todos ellos, allí reiría, cantaría, me divertiría. Oh, misericordioso entre los misericordiosos. Después de una ausencia de veinte minutos, Yalil regresó acompañado por el médico, ambos entraron en la habitación inmediatamente y la puerta se cerró tras ellos. Al enterarse el señor de su llegada, se levantó en dirección a la puerta del salón, y se detuvo un momento en el umbral tendiendo la mirada hacia la puerta cerrada. Luego volvió a su sitio y se sentó. La viuda de Sabcat dijo. Sabréis que yo estaba en lo cierto, tan pronto como hable el médico. Solo en él está el perdón, murmuró el señor levantando la cabeza hacia lo alto. En un momento se sabría la verdad, y saldrían de las tinieblas de la duda, cualesquiera que fuesen las consecuencias. Su corazón palpitaba con latidos apresurados y continuos. Paciencia. Solo queda un poco. Su fe en Dios era fuerte y profunda, inconmovible, tenía que ponerse en sus manos. El médico saldría de allí dentro, tarde o temprano, y entonces le preguntaría qué noticias había. El médico. No había pensando antes en eso. Un médico junto a una parturienta, cara a cara con el útero. No es cierto. Pero es un médico. ¿Qué hacer? Lo importante es que Dios la ayude, pidámosle salud. El señor se encontraba, además de inquieto, avergonzado e irritado. El reconocimiento duró unos veinte minutos, después la puerta se abrió, y él se levantó, dirigiéndose a la sala seguido de sus hijos para reunirse todos alrededor del médico. Este era un conocido del señor, lo saludó sonriendo y le dijo. Está bien y a salvo. Luego añadió con cierta seriedad. Me han traído aquí por la madre, pero me he encontrado que verdaderamente quien necesitaba cuidados era la niña. El señor respiró con tranquilidad por primera vez desde hacía aproximadamente una hora, y preguntó con una sonrisa amable brillándole en la cara. Entonces, ¿puedo confiar en tu palabra? Sí, pero no te preocupa tu nieta. Dijo el médico aparentando asombro. No conozco todavía las obligaciones de un abuelo, contestó sonriendo. Yalil preguntó. No hay esperanzas de que viva. Las vidas están en manos de Dios, respondió el hombre frunciendo el ceño, sin embargo, he encontrado débil su corazón. Es posible que muera esta noche. Si la pasa con vida, habrá superado el peligro aparente, no obstante, no creo que viva mucho tiempo, supongo que no llegará más allá de los 20 años. Pero quién sabe. Las vidas están solo en manos de Dios. Cuando el médico se fue a sus ocupaciones, Yalil se volvió hacia su madre con una ligera sonrisa en los labios que revelaba tristeza, y dijo. Tenía la intención de llamarla Naima, como tú. El propio médico ha dicho que las vidas están en manos de Dios. Vas a tener tu menos fe que él. Ponle Naima. Tiene que llamarse Naima en mi honor, y su vida, si Dios quiere, será tan larga como la de su abuela. El señor se decía para sus adentros, el idiota ha llamado al médico para que vea a su mujer sin ninguna necesidad. Sin ninguna necesidad. ¡Qué imbécil! No pudo reprimir su enojo y dijo, ocultándolo bajo un tono sutil. En realidad, el miedo hace perder el buen juicio a los hombres. No hubiese sido mejor para ti reflexionar un poco antes de apresurarte a hacer venir a un hombre extraño para que se deleite viendo a tu esposa. Yalil no contestó, pero miró a los que estaban a su alrededor, y dijo con seriedad. Aiza no debe saber lo que ha dicho el médico. 69. ¿Qué pasa en la calle? Así preguntó el señor Ahmad, mientras se levantaba apresuradamente desde detrás de su escritorio, dirigiéndose a la puerta de la tienda seguido de Geimal El Amzawi y algunos clientes. La calle de El Nasin no era una calle tranquila, cualquier cosa menos tranquila. Su intenso ruido no disminuía desde el alba hasta un poco antes del siguiente amanecer. Las gargantas de esta calle eran poderosas, y pregonaban las llamadas de los vendedores, el regateo de los clientes, las plegarias de los locos y las bromas de los que pasaban. Todos allí hablaban como si pronunciasen un discurso, incluso los más privados secretos llegaban a sus rincones y volaban hasta sus minaretes, además del alboroto general procedente del ruido de los Suárez unas veces, y del traqueteo de los caros otras. En cualquier caso, no era una calle tranquila, y aún así un clamor súbito se elevó, al principio llegaba desde lejos, como el bramido de las olas, y después se espesó y se intensificó hasta convertirse en algo parecido al zumbido del viento, envolviendo el barrio por todos lados. Parecía extraño, insólito incluso en esta calle ruidosa. El señor Ahmad pensó que se trataba de una manifestación revolucionaria, como era natural en un hombre que vivía en ese tiempo, pero en medio del ruido sonaron albórbolas que anunciaban alegría, y el hombre se dirigió extrañado hacia la puerta. Apenas llegó, se topó con el seif del barrio, que se acercaba corriendo y gritando exultante de alegría. «¿Te has enterado de la noticia?» «Pues no, ¿qué noticias traes?» Dijo el señor con los ojos resplandecientes de optimismo, incluso antes de oír nada. «¡Saad Bassa! ¿Lo han soltado?» Contestó el hombre con entusiasmo. El señor no pudo evitar preguntar exclamando. «¿De verdad?» Alambi acaba de difundir un comunicado con esta buena nueva. Acto seguido se abrazaron. La emoción del señor Ahmad fue en aumento, y sus ojos se inundaron de lágrimas, después dijo riendo, para disimular su emoción. Se le conocía porque siempre transmitía ultimátum sino buenas noticias, que ha cambiado a ese hijo de puta. «¡Gloria a Dios, el inmutable!» El seige estrechó la mano al señor y abandonó la tienda, gritando. «¡Dios es el más grande, Dios es el más grande!» «¡Victoria para los creyentes!» Ahmad Abdel Gobad se quedó parado en el umbral de la tienda, moviendo los ojos en todas direcciones de la calle, con el corazón engalanado con la inocencia y la alegría de la infancia. El efecto de la feliz noticia aparecía por todas partes, en las tiendas, cuyas entradas estaban obstruidas por dueños y clientes intercambiándose felicitaciones, en las ventanas, donde se agolpaban los jóvenes y desde detrás de las cuales se lanzaban albórbolas, en las manifestaciones que se habían formado espontáneamente entre el Nasin, el Saga y Beit Eladi, aunando corazones que vitoreaban a Saad, Saad, Saad y Masad, en los minaretes, a cuyos balcones habían subido los almuédanos. Dando gracias, implorando y gritando, y en los carros, que apiñados por decenas, llevaban a cientos de mujeres envueltas en sus melayas, bailando y entonando canciones patrióticas. Ya sólo podía verse gente, o más bien, gente que gritaba. La tierra y las paredes desaparecieron, y los vítores a Saad se elevaron por todas partes, como si el aire se hubiese convertido en un disco enorme que daba vueltas sin parar, repitiendo su nombre. Por encima de las cabezas apiñadas corrió la noticia de que los ingleses levantaban los campamentos colocados en los cruces de las calles, preparando la partida hacia el Abbasillya, continuó el entusiasmo, dando rienda suelta a la embriaguez. El señor Ahmad no había visto antes un espectáculo como este, empezó a mover sus ojos resplandecientes de un lado a otro, mientras el corazón le saltaba en el pecho. En su interior repetía con las mujeres que bailaban, «Oh, Usain». Era una carga y ha sido levantada, hasta que Geyma Le Lanzawi acercó la cabeza a su oído para decirle. «Las tiendas distribuyen bebidas e izan banderas. Haz lo mismo que ellos y todavía más. Demuéstrame tu eficacia». Le dijo con entusiasmo, y después, con voz trepidante, cuelga la foto de Saad debajo de la basmala. Geyma Le Lanzawi lo miró dubitativo, luego dijo con precaución. «En ese lugar se ve la foto desde el exterior, no será mejor que esperemos hasta que la situación se consolide. La época del miedo y las lágrimas se fue para no volver, no ves que las manifestaciones pasan por delante de los ojos de los ingleses sin que se metan con ellas. Cuelga la foto y confía en Dios. La época del miedo y las lágrimas ha desaparecido, no es así. Saad está libre, suelto, quizás esté ahora en camino hacia Europa. Solo un paso o una palabra nos separan de la independencia. Son manifestaciones con albórbolas y no con balas. Los que está vivos de entre nosotros son gente feliz, traspasaron el fuego y salieron ilesos. Dios se apiade de los mártires. Fami. Se ha salvado de un peligro que no había calculado, se ha salvado, ¿a qué esperas? Ruega a Dios, tu señor». Cuando la familia se reunió por la tarde, las gargantas roncas denunciaban toda una jornada llena de gritos. Era una tarde feliz, su felicidad se manifestaba en los ojos, las bocas, la agitación, las palabras, e incluso en Amina, cuyo corazón bebía por primera vez el trago generoso de la felicidad en compañía de sus hijos, celebrando el regreso de la paz, y alegrándose de la liberación de Saad. Desde la celosía he visto algo que mis ojos no habían visto antes, es que ha empezado el juicio final y han instalado la balanza. ¿Están locas esas mujeres? El eco de lo que repetían no deja de resonar en mis oídos, o, Usain, era una carga y ha sido levantada. Era un saludo para despedir a los ingleses que se van, como se despide al invitado pesado, rompiendo la cántara tras él, dijo Yasin riendo y jugueteando con el cabello de Kamal. El muchacho lo miró sin hablar, mientras Amina volvía a preguntar. ¿Estará Dios por fin satisfecho de nosotros? Sin duda, le contestó Yasin, luego, dirigiéndose a Fami, ¿qué piensas tú? Si los ingleses no hubieran admitido nuestras reivindicaciones, no habrían liberado a Saad. Viajará a Europa, y regresará trayendo la independencia, eso es lo que aseguran todos. Sea como fuere, el día 7 de abril de 1919 perdurará como símbolo del triunfo de la revolución. Oh, qué día. Volvió a decir Yasin, los funcionarios han participado públicamente en las manifestaciones, nunca habría imaginado que yo tuviese esa enorme capacidad para marchar sin descanso y gritar tan alto. Fami se rió y dijo. Me hubiera gustado verte gritando entusiasmado. Yasin manifestándose enardecido y gritando. ¡Qué espectáculo tan insólito! Verdaderamente un día maravilloso como ninguno. Su marea desbordante lo había arrastrado, transportándolo entre sus olas violentas, como una hoja pequeña, sin peso, haciéndolo volar por todas partes. Apenas podía creer que hubiese recobrado el juicio, y que se hubiera refugiado en la tranquila atalaya, observando los acontecimientos desde su mirador con calma e indiferencia. Se puso a evocar la situación en que se había visto envuelto durante las manifestaciones, a la luz de las observaciones de Fami, hasta que dijo extrañado. Uno se olvida de sí mismo, cuando está entre la gente, de una forma insólita, como si se reencarnase en otra persona. Pero sentías un entusiasmo sincero. Preguntó Fami con interés. Vitoreé a Saad hasta quedarme ronco, y una o dos veces se me saltaron las lágrimas. ¿Cómo es que participaste en la manifestación? Nos llegó la noticia de la liberación de Saad estando en la escuela, y verdaderamente sentí una gran alegría. ¿Acaso esperabas otra cosa? Entonces los profesores propusieron unirse a la gran manifestación que tenía lugar fuera. Yo no me encontraba muy decidido a seguirlos, y pensé en escabullirme hacia casa, pero me vi obligado a marchar con ellos hasta que se me presentase la ocasión de desviarme. ¿Qué ocurrió después? Me encontré en un mar alborotado de gente, en una atmósfera electrificada de entusiasmo, y no pude evitar olvidarme de mí mismo y fundirme con la corriente con la mayor vehemencia y esperanza de que es capaz un hombre. Créeme en eso. Es algo raro, murmuró Fami moviendo la cabeza. Yacin se rió a carcajadas, luego dijo. Es que me considerabas un mal patriota. La cuestión es que no me gusta el alboroto ni la violencia, pero no encuentro dificultad alguna en conjugar el amor a la patria con el amor a la seguridad. ¿Y si fueran difíciles de conciliar? Preferiría el amor a la seguridad. Contestó riéndose, pero sin vacilar. Yo, primero. ¿Acaso la patria no puede ser feliz sin zamparse mi vida? Dios me ayude, yo no sobrevaloro mi existencia, pero amaré a la patria solo en tanto que esté, vivo. Eso es sentido común. Dijo Amina, después, dirigiéndose a Fami, ¿acaso mi señor tiene otra opinión? No, claro que no. Dijo este con tranquilidad. Eso es de sentido común, como tú has dicho. Kamal no consintió en quedarse al margen de la conversación, especialmente porque estaba convencido de que ese día él había jugado un papel verdaderamente importante, y dijo. Nosotros también hicimos huelga, pero el director nos dijo que éramos aún pequeños, y que si salíamos de la escuela, los mayores nos arrollarían. Después nos permitió manifestarnos en el patio, nos reunimos allí y gritamos, entonces gritó fuerte, Viva Saad, durante mucho tiempo, y luego no volvimos a clase porque los profesores habían abandonado el colegio para unirse a la manifestación de fuera. Yasin le lanzó una mirada burlona, diciendo. Pero tus amigos se han marchado. Que los parta un rayo. Esa frase se le escapó sin pensar, aún estando muy lejos de ser lo que realmente sentía. Por una parte, porque la situación lo requería, y por otra, porque quería encubrir con ella su derrota ante la burla de Yasin. Pero su corazón se sentía confuso y lastimado. No podía olvidar cómo se había quedado parado, a la vuelta del colegio, en el lugar abandonado que antes ocupara el campamento, examinándolo en un silencio doloroso y con los ojos llenos de lágrimas. Pasaría mucho tiempo antes de que olvidara la reunión del té en la fuente de Benelashrein, la admiración que obtenía en sus canciones, el cariño que había encontrado en los soldados, especialmente en Julián, y la amistad que lo unió a esos distinguidos señores que, según él, eran superiores al resto de los hombres. Saad Basah es un hombre afortunado, dijo Amina, todo el mundo vitorea su nombre. No llegó a tanto nuestro efendi en su tiempo. Un hombre creyente, sin duda, porque Dios solo ayuda a los creyentes. Le ha dado la victoria sobre los ingleses, que incluso habían vencido a los cepelines, ¿qué más victoria puede haber después de ésta? Ese hombre nació en la, noche del destino. ¿Lo quieres? Preguntó Fami sonriendo. Lo quiero puesto que lo quieres tú. Fami extendió las manos, levantó las cejas con reprobación y dijo. Eso no significa nada. Ella suspiró con cierto apuro y contestó. Cada vez que me llegaba una noticia amarga se me partía el corazón de tristeza, y me decía a mí misma, hubiese ocurrido esto si Saad no hubiera empezado su sublevación. Aunque a un hombre al que todos coinciden en amar, Dios no puede sino amarlo también. Luego, dando un sonoro suspiro, dijo. Lo siento por los muertos, cuántas madres llorarán ahora con insistencia, a cuántas la alegría de hoy solo les aumentará la angustia. La madre verdaderamente patriota hace albórbolas por el heroísmo de su hijo, le dijo Fami, guiñando un ojo a Yashin. Ella se tapó los oídos gritando. Dios, te pongo por testigo de lo que ha dicho mi pequeño señor. Una madre haciendo albórbolas por el martirio de su hijo. ¿Dónde? Sobre esta tierra. Ni siquiera debajo, en el mundo de los demonios. Fami se rió con ganas, y pasó largo rato reflexionando, luego dijo con una sonrisa brillándole en los ojos. Mamá, voy a revelarte un importante secreto que ya es hora de descubrir, yo participé en las manifestaciones y me enfrenté con la muerte cara a cara. La mujer lo miró muy seria, sin creerlo, después contestó con una tenue sonrisa en los labios. Tú. Imposible. Tú eres de mi carne y de mi sangre, y tu corazón es mi corazón, tú no eres como los otros. Te lo juro por Dios Todopoderoso, replicó con seguridad mientras le sonreía. La sonrisa de la madre desapareció y sus ojos se abrieron de asombro, luego paseó la vista entre Fami y Yashin, mientras éste a su vez clavaba una mirada interrogante en aquel. Señor, ¿cómo dar crédito a mis oídos? murmuró la mujer tragando saliva. Luego, moviendo la cabeza con una dolorosa consternación, tú. El joven esperaba que ella se inquietase, pero no hasta el extremo en que parecía estarlo, y teniendo en cuenta que la confesión le llegaba después de que el peligro hubiese acabado, la abordó diciendo. Es una historia que ya pasó y se ha acabado. No hay motivo para preocuparse ahora. Calla. Contestó ella con obstinación y nerviosismo, tú no quieres a tu madre, Dios te perdone. Fami se vio algo apurado, y Kamal dijo a su madre sonriendo con malicia. ¿Te acuerdas del día de la tienda de Basbusa y los disparos? Yo lo vi al volver por la calle desierta, y me advirtió que no contase a nadie que lo había visto. Después miró a Fami y le rogó con interés y anhelo, Fami, cuéntanos lo que viste en la manifestación, cómo ocurrió la batalla, cómo caían los muertos, tú nunca disparaste. Pero Yasin intervino en la conversación dirigiéndose a la madre. Es una historia que ya pasó y se ha acabado. Agradezcamos a Dios que se haya salvado, te conviene más eso que preocuparte. Tú lo sabías. Le preguntó ella con sequedad. Y él se apresuró a decirle. No, por la tumba de mi madre. Luego, retractándose, por mi religión, por mi fe, por mi señor. Después se levantó de su asiento, yéndose al lado de la mujer, le colocó la mano en el hombro y le dijo con dulzura. Como estabas tranquila cuando había que preocuparse y te preocupas ahora que hay que tranquilizarse. Por Dios, el peligro ya ha pasado y ha vuelto la paz. Ahí está Fami, delante de ti, y añadió riéndose, a partir de mañana podremos cruzar el Cairo a todo lo largo y ancho, de noche y de día, sin miedo ni angustia. Mamá, te ruego que no enturbies nuestra dicha con una tristeza innecesaria. Dijo Fami con seriedad. Ella suspiró. Abrió la boca para hablar, pero sus labios se movieron sin decir nada. Esbozó una pálida sonrisa para declarar que respondería a su petición, y luego inclinó la cabeza para ocultar sus ojos inundados de lágrimas. 70. Fami pasó aquella noche tomando la decisión de reconciliarse con su padre, costar a lo que costase, y a la mañana siguiente se empeñó en llevarla a cabo sin vacilar. Y a pesar de que él no había alimentado ningún sentimiento de enfado o desafío contra aquel durante el período de rebelión, sufría en su conciencia una sensación de culpa, que aplastaba su sensible corazón lleno de obediencia y lealtad. En realidad no lo había desafiado verbalmente, pero de hecho había contrariado su voluntad, es más, la había contrariado muchísimas veces, por no hablar de su negativa a jurar el día que él se lo pidió en su habitación, y el haberse declarado, llorando, comprometido con sus propias ideas en contra de los deseos del Señor. Todo eso lo puso, a pesar de su buena intención, en una situación de rebeldía y maldad que su espíritu no permitía ni soportaba. No se había esforzado antes en reconciliarse, por miedo a arrancar la costra de la herida sin poder curarla, porque consideraba que si el Señor lo inducía a jurar para espiar lo que había hecho, se vería obligado a negarse reafirmando así su rebeldía, mientras que lo que quería era disculparse. La situación de hoy no era como la de ayer, su corazón estaba ebrio de alegría y triunfo, toda la patria estaba embriagada por el vino de la felicidad y el exilio, y no soportaba que entre él y su padre se levantase un velo de desconfianza, ni siquiera por un solo momento. La reconciliación, el perdón que ansiaba, y después la verdadera felicidad, sin que nada la perturbase. Entró en la habitación de su padre aproximadamente un cuarto de hora antes del desayuno, y lo encontró enrollando la esterilla de la oración y murmurando una plegaria. El hombre, sin duda, se dio cuenta, pero lo ignoró. Se dirigió al sofá sin volverse hacia él y se sentó. Entonces se encontró a Fami parado junto a la puerta, envuelto en confusión y vergüenza. El padre le clavó una mirada seca y reprobatoria, como si se preguntara, ¿Quién es ese que está ahí parado y qué le ha hecho venir? Fami venció su turbación, y se adelantó de puntillas hacia donde estaba sentado su padre, inclinándose sobre su mano, tomándola y besándola con una veneración sin límites. Estuvo en silencio un buen rato, y luego dijo con una voz apenas audible. Buenos días, papá. El hombre siguió mirándolo fijamente, en silencio, como si no hubiese oído su saludo, hasta que el joven bajó la mirada confundido, y murmuró en un tono desesperado. Lo siento. El señor se quedó callado, insistiendo en el silencio. Lo siento mucho, no he disfrutado de tranquilidad desde. Encontró que sus palabras lo estaban llevando gradualmente a recordar lo que deseaba eludir de todo corazón, y se contuvo. Antes de que se diera cuenta, el señor le estaba preguntando con sequedad y fastidio. ¿Y qué quieres? ¿Con qué buena acogida recibió la ruptura del silencio? Suspiró con tranquilidad, como si no se hubiese percatado del tono desagradable, y le rogó. Quiero que estés satisfecho de mí. Desaparece de mi presencia. Dijo el hombre con fastidio. Cuando consiga tu aprobación, contestó Fami sintiendo que la garra de la desesperación se alejaba un poco de su cuello. Mi aprobación. ¿Por qué no? Preguntó el señor cambiando de repente a la ironía. ¿Acaso has hecho tú, Dios no lo permita, algo que merezca enfadarse? Recibió la ironía aún con mejor acogida que la ruptura del silencio. La ironía en su padre era el primer paso hacia el perdón. Su cólera verdadera eran bofetadas, puñetazos, patadas, insultos, o todo eso a la vez. La ironía era el primer indicio de que iba a cambiar. Aprovecha la ocasión, habla, habla como procede en un hombre que mañana o pasado trabajará como abogado. Esta es tu oportunidad, habla. Responder al llamamiento de la patria no puede considerarse como una desobediencia a sus deseos, yo no hice nada que merezca contarse como una acción verdaderamente patriótica, repartir panfletos a los amigos, ¿y qué es repartir panfletos? ¿Qué lejos estoy yo de los que dieron su vida a bajo precio? Capté en sus palabras que usted temía por mi vida, no que realmente menospreciase los deberes patrióticos, y cumplí con algunas de mis obligaciones asegurándome de que, en realidad, no contradecía su voluntad, etc., etc. Dios sabe que no se me ha ocurrido nunca desobedecer una orden tuya. Palabras vanas, dijo el Señor con violencia, aparentas obediencia porque ya no hay razón para rebelarse, porque no pediste antes mi aprobación. El mundo estaba envuelto en sangre y dolor, contestó Fami con amargura, y yo estaba abrumado por la tristeza. Y eso te impedía pedir mi aprobación. Me impedía ocuparme de mí mismo, no solicitar tu aprobación, contestó con vehemencia, luego, en voz baja, no podré vivir sin tu aprobación. El Señor frunció el ceño. No de cólera, como aparentaba, sino para esconder la impresión agradable que despertaron las palabras del joven en su interior. Así se habla, y si no, nada. Verdaderamente es excelente en el arte de utilizar las palabras. ¿Eso es la elocuencia, no? Repetiré lo que ha dicho a los oídos de mis amigos esta noche, para examinar qué impresión les produce. ¿Qué podrán decir, el hijo ha salido al padre, eso es lo que tienen que decir. Hace tiempo me dijeron que si yo hubiese terminado los estudios, habría sido el más elocuente de los abogados, y soy el más elocuente de todos los que no tienen estudios ni han cursado abogacía. La conversación diaria sirve tanto como las leyes para sacar a la luz las dotes de la elocuencia. ¿Cuántos abogados o grandes funcionarios se encogen ante mí en las reuniones, como pájaros? Ni el mismo Fami sería capaz de ocupar mi lugar. En verdad el hijo ha salido al padre. Su negativa a jurar no deja de pincharme por dentro, sin embargo, no es un motivo de orgullo para mí que haya participado en la revolución, aunque haya sido desde lejos. Ojalá hubiese participado en las operaciones importantes, puesto que Dios le tenía destinado vivir hasta hoy. De ahora en adelante diré que él estaba metido a fondo en la revolución, ¿os creéis que se conformó con distribuir panfletos como me aseguraba a mí? Ese hijo de perra se arrojó a la corriente de sangre. Oh, señor Ahmad, tenemos que dar testimonio del patriotismo y la valentía de su hijo. No hemos querido decirte esto en momentos de peligro, pero ya que se ha restablecido la paz, no hay obstáculo para decirlo. ¿Acaso vas a desmentir tú tus propios sentimientos nacionalistas? ¿No te han elogiado los recaudadores de donativos delegados del BAFD? Por Dios, si hubieras sido joven, habrías hecho incluso lo que no ha hecho tu hijo. Pero me ha desobedecido. No hagas caso a tu lengua y obedece a tu corazón. ¿Y qué puedo hacer ahora? Mi corazón quiere darle el perdón, pero tengo miedo a que reste valor al hecho de desobedecerme. Y yo no podré olvidar que tú has contrariado mi voluntad. ¿Piensas que el discurso vacío con que me has dado los buenos días, a costa de gastar saliva, podrá impresionarme? Fami intentó hablar, pero su madre entró en ese momento diciendo. El desayuno está listo, mi señor. Ella se extrañó de la presencia inesperada de su hijo, y paseó la mirada entre uno y otro. Se detuvo un momento, quizás para oír algo de lo que ocurría, pero notó en el silencio, que temió hubiese sido provocado por su presencia, algo que la invitaba a abandonar la habitación enseguida. El señor se levantó para ir al comedor, Fami se apartó a un lado, y una intensa tristeza empezó a dominarlo, su efecto no pasó desapercibido a los ojos de su padre, que vaciló unos momentos para decir finalmente en un tono pacífico. Quisiera que en el futuro no te empeñes en ser tan insensato al hablar conmigo. Y se fue. El joven lo siguió agradecido, con la cara sonriente, después oyó que decía, irónico, mientras cruzaba la sala. Me parece que tú te crees el cabecilla de los que liberaron a Saad. Fami dejó la casa contento, y se dirigió inmediatamente hacia el azar, donde se reuniría con sus compañeros, y los miembros del Consejo Superior de Estudiantes, para reflexionar sobre la organización de las grandes manifestaciones pacíficas que las autoridades habían permitido realizar, a fin de que el pueblo expresase su alegría, y en las que habían decidido que participasen representantes de todos los estamentos de la nación. La reunión se prolongó por un buen espacio de tiempo, después los asistentes se separaron, cada uno hacia su objetivo. El muchacho se desplazó hacia la plaza de la estación, después de saber el papel que le habían encargado, la supervisión de los grupos de estudiantes de las escuelas secundarias. Aunque a menudo los papeles que le confiaban eran considerados de menor rango en comparación con otros, él los cumplía con precisión, solicitud y dicha, como si fuese la cosa más feliz que hubiese conseguido en su vida. Sin embargo, su lucha no carecía de una oculta desgracia, que no conocía a nadie más que él. Su origen era que estaba convencido de ser menos valiente y osado que muchos de sus compañeros. La verdad era que no faltaba a ninguna de las manifestaciones a las que convocaba el comité, pero perdía la entereza cuando aparecían los camiones que transportaban a los soldados, y especialmente cuando abrían fuego y caían las víctimas. Una vez se escondió en un café, temblando, y en otra ocasión corrió tanto que de repente se encontró en el cementerio de El-Muyawirín. ¿Qué lejos estaba el de ser como el portador de la bandera en la manifestación de Bulak, o, la matanza de Bulak, como pasó a llamarse, que había caído como un mártir, agarrando la bandera con las dos manos, sin moverse de la vanguardia, mientras su garganta gritaba con firmeza? ¿Qué lejos estaba el de los compañeros de ese mártir, que se lanzaron hacia la bandera para levantarla y cayeron sobre ella con el pecho condecorado por las balas? ¿Qué lejos de aquel mártir que arrancó la ametralladora de manos de un soldado en el azar? ¿Qué lejos de todos esos y otros cuyo ejemplo de valentía y heroísmo propagaban las noticias? Las acciones heroicas aparecían ante sus ojos como prodigios deslumbrantes y cegadores. ¿Cuántas veces había respondido a una voz interior que lo invitaba a avanzar y a imitar a los héroes, pero sus nervios lo abandonaban en el momento decisivo? Y apenas había remitido la fogosidad de la batalla, cuando él ya se encontraba en la retaguardia, si no estaba escondido o había huido. Luego volvía a proponerse intensificar su entrega, su lucha y su firmeza, con la conciencia atormentada, el corazón consternado y una ansia ilimitada de perfección, y se consolaba a veces diciendo, solo soy un combatiente desarmado, y si se me escapa la magnificencia de las acciones heroicas, me basta con no haber vacilado ni una sola vez en lanzarme por entero al horno de la batalla. En el camino hacia la plaza de la estación, se puso a observar las calles y los coches, todo el mundo se encaminaba, según parecía, en la misma dirección que él. Estudiantes, obreros, funcionarios y gente del pueblo, en vehículos o a pie. Todos a la sombra de una tranquilidad propia de gente que va a una manifestación pacífica y autorizada. Y él, como ellos, percibiendo la misma sensación, no como antes, cuando buscaba el camino hacia el lugar de la cita de la manifestación con el alma agitada y el corazón inquieto, cuyos latidos aumentaban siempre que se perfilaba ante sus ojos el fantasma de la muerte. Ese tiempo ya había pasado, hoy se encaminaba tranquilo, con la sonrisa en los labios. Se había acabado la lucha. Él había salido sano y salvo, sin haber perdido ni ganado nada, sin haber ganado nada. Ojalá hubiese sufrido alguna de las cosas a las que habían sometido a esos miles de personas, como la cárcel, las palizas o alguna lesión no mortal. No era triste que una salud absoluta fuese la recompensa para alguien dotado de un corazón y un entusiasmo como el suyo. Como estudiante combatiente no le habían permitido conseguir ningún diploma. ¿Acaso vas a negar tu alegría por haberte salvado? ¿Hubieras preferido ser uno de los mártires? Claro que no, hubieras deseado ser una de las víctimas que no han muerto. Sí. Eso estaba dentro de tus posibilidades. ¿Por qué te volviste atrás? No te fiabas de que la herida no fuese mortal ni de que la prisión fuese pasajera. Tú no desprecias estar a salvo ahora, pero habrías deseado que te hubiesen herido de alguna forma, sin cambiar este hermoso final. Sería conveniente, si lucho otra vez, que sepa de antemano lo que va a ocurrir, ahora me dirijo a una manifestación pacífica con el corazón seguro y remordiéndome la conciencia. Llegó a la plaza sobre la una de la tarde, dos horas antes de la fijada para el comienzo de la manifestación, y ocupó su sitio en el lugar que le habían señalado, la puerta de la estación. Solo estaban en la plaza los supervisores y grupos dispersos de los diferentes estamentos. El tiempo era templado, aunque el sol de abril, derretía, a quien se exponía a sus rayos de fuego. La espera no fue larga, y la muchedumbre empezó a llegar a la plaza desde las diferentes calles que conducían a ella. Cada grupo se dirigió hacia su bandera, y entonces Fami empezó su labor con agrado y orgullo. A pesar de lo simple de su trabajo, que no pasaba de ser el de organizar a todas las escuelas detrás de su bandera, su alma se llenó de vanidad y arrogancia, especialmente porque él supervisaba a los estudiantes, muchos de los cuales eran mayores que él, incluso los diecinueve años que arrastraba detrás de si parecían muy pocos en medio del tropel de alumnos, entre los cuales muchos se aproximaban a los veintidós o a los veinticuatro, y ya podían retorcerse el bigote. Observó unas miradas que se clavaban en él con interés, y labios que murmuraban algo acerca, de su persona. También oyó su nombre, unido a su apelativo popular, corriendo por varias lenguas, Fami Amad Abdel Govbad, delegado del Comité Superior. Las fibras de su corazón se conmovieron hasta el punto de hacerle apretar los labios, para que no se le escapase una sonrisa de vergüenza o apuro por su, prestigio. Sí, era conveniente conservar la imagen de un delegado del Comité Superior, y la seriedad y serenidad dignas del primer destacamento de jóvenes combatientes, a fin de que la fantasía de los espectadores tuviera campo libre para hacer conjeturas sobre las acciones heroicas que él escondía. Así, ellos harían realidad en su imaginación esas falsas acciones que él había sido incapaz de realizar en la práctica. Nunca escaparía al deseo de aumentarlas, aunque le pinchase en el corazón la aguda sensación de la cruda realidad, ser un repartidor de panfletos y uno de los soldados de retaguardia. Eso era él, ni más ni menos. Ese día le habían encomendado ir al frente de las escuelas secundarias, y afrontar una importante responsabilidad, ¿acaso los otros valorarían su trabajo más de lo que él mismo lo valoraba? Con cuánto cariño y respeto lo saludaban. No acababa una asamblea si su opinión no había sido oída, y la elocuencia. No es imprescindible que seas buen orador, no es así, no es imposible que llegues a ser importante sin ser un buen orador, pero. ¿Qué pena te causará el día que el comité superior se presente ante el caudillo? Los oradores rivalizarían entre sí y tú te refugiarás en el silencio. Ni hablar, no me refugiaré en el silencio, hablaré, soltaré las riendas de mi corazón, sea buen orador o no. Cuando estarás ante Saad, cuando lo verás por primera vez y te deleitarás contemplándolo. Mi corazón temblará y mis ojos se enternecerán llenos de lágrimas. Será un día grandioso, todo Egipto saldrá a recibirlo. El día de hoy, comparado con ese, no será más que una gota en el mar. Señor, la plaza se ha llenado y también las calles que desembocan en ella, Abbas, Nubar, El Fagala. No ha habido antes una manifestación como esta, cien mil personas, tarbuses, turbantes, estudiantes, obreros, funcionarios, seix, sacerdotes, jueces, ¿quién se iba a imaginar todo esto? No les preocupa el sol. Esto es Egipto. ¿Por qué no habré invitado a papá? Yacin estaba en lo cierto, uno se olvida de sí mismo entre la gente y se eleva. ¿Dónde están mis preocupaciones personales? No existen. ¿Con qué fuerza late mi corazón? Hablaré sobre esto mucho tiempo, esta noche y las que la sigan. ¿Crees que mamá temblará otra vez? Es un espectáculo glorioso con el que los corazones se subyugan y se tranquilizan, quisiera notar su efecto en las caras de esos diablos. Ahí están sus cuarteles dominando la plaza, y la maldita bandera ondeando, hay cabezas en las ventanas, que estarán murmurando. El centinela es una estatua, no ve nada. Vuestras ametralladoras no han acabado con la revolución, enteraos bien de eso, dentro de poco veréis a Saad en esta plaza, volviendo triunfante, lo habéis desterrado por las armas, y nosotros, sin ellas, lo hemos hecho volver. Ya veréis, ya veréis antes de la evacuación. El grandioso cortejo se puso en marcha. Sus olas avanzaron una tras otra repitiendo consignas patrióticas. Egipto parecía una única manifestación, más bien un solo hombre, o mejor una sola consigna. Los escuadrones de cada sector se sucedieron durante largo tiempo, muy largo, hasta el punto de que se imaginó que la avanzadilla divisaría a Abdin antes de que él y su grupo se movieran de delante de la puerta de la estación. Era la primera manifestación que circulaba sin que las ametralladoras le cortasen el camino, sin balas de un lado ni piedras del otro. Su cara resplandecía con una sonrisa. Vio que el grupo que estaba justo delante de él empezaba a andar, y se dio media vuelta para ponerse frente a su manifestación, particular. Levantó la mano, y un movimiento de preparación y arranque se propagó por las filas, después gritó lo más alto que podía, andando de espaldas. Continuó su misión de dirigir y gritar hasta la entrada de la calle Nubar, donde cedió esta segunda misión a otro de los que lo rodeaban aguardando su turno, con las bocas inquietas y agitadas como si les hubiesen venido las contracciones y los dolores del parto, que no se tranquilizarían hasta que lanzasen sus gritos. Giró sobre sus talones otra vez, marchando de frente, estirando el cuello unas veces para observar la vanguardia del grueso de la manifestación, cuyo principio ya no podía ver, o volviéndose otras veces de derecha a izquierda para ver la muchedumbre de espectadores que abarrotaba las aceras, las ventanas, los balcones y las azoteas, y que empezaron a repetir las consignas. El espectáculo de esos miles de adeptos aumentó la fuerza y la tranquilidad de su espíritu, como una armadura colocada a su alrededor, una fuerza sólida que las balas no podían atravesar. Las fuerzas de la policía cuidaban el orden, después de haberse hartado de luchar y atacar. El espectáculo de esos hombres yendo y viniendo sobre excelentes cabalgaduras como si fuesen vigilantes subordinados a la manifestación y a su servicio era la prueba más elocuente del triunfo de la revolución. El comisario de policía. ¿No era ese Russell Bay? Claro que sí, era él, lo conocía perfectamente, y aquel, el subcomisario, el que cabalgaba detrás lanzando al horizonte una mirada inflexible y orgullosa, como si alzase una protesta silenciosa contra la paz que alentaba la manifestación, como se llamaba, ¿acaso podría olvidar el nombre que había llenado los oídos en los días negros y sangrientos? Empieza por J, no. Ja. Yu. Ji, se niega a volver a la memoria, Julián. Ay, como se había colado aquel nombre detestable en su conciencia. Cayó sobre él como polvo, y apagó su entusiasmo. ¿Cómo podemos responder a la llamada del entusiasmo y el triunfo mientras el corazón está muerto, un corazón muerto? No estaba muerto hace un minuto, no te rindas a la tristeza, no permitas que tu corazón se aleje de la manifestación, no te habías prometido a ti mismo olvidar. Es más, de hecho has olvidado. Mariam, ¿quién es, esa vieja historia? Nosotros vivimos para el futuro, no para el pasado. Yu Ice. Mr. Yu Ice. Mr. Yu Ice, ese es el nombre del subcomisario. Dios lo maldiga. Vuelve a gritar para alejar de tu interior ese polvo repentino. Su manifestación siguió acercándose poco a poco al jardín de Elezbequilla, cuyos altos árboles brillaban sobre las banderas desplegadas a lo largo de la calle, entonces apareció la plaza de la ópera, a lo lejos, como un montón de cabezas apiñadas, igual que si brotasen de un solo cuerpo que llenaba la tierra a todo lo largo y ancho. Gritaba con fuerza y entusiasmo, y la muchedumbre repetía su grito con una voz que llenaba el aire, como un trueno. Cuando avistaron el muro del jardín, sonó súbitamente una explosión intensa. Se le secó la garganta y se volvió a su alrededor interrogándose con inquietud. Un ruido conocido que a menudo había retumbado en sus oídos el mes anterior, y cuyo eco se había repetido también a menudo en su memoria durante la quietud de la noche, sin haber podido acostumbrarse a él. Apenas sonó, se le heló la sangre y el corazón detuvo sus latidos. Un disparo. No es lógico, no habían autorizado la manifestación. No se te ha ocurrido pensar en la traición. Pero no veo soldados. El jardín de Elezbequilla es un campamento enorme, repleto de ellos. Quizás ha sido la explosión de la rueda de un coche. Quizás. Prestó oído a lo que pasaba a su alrededor sin recuperar la tranquilidad, y no habían pasado más que unos instantes cuando sonó una segunda detonación. ¡Ay! Ya no había duda, un disparo como el anterior. ¿Dónde habría caído? No era un día de paz. Notó que un movimiento de agitación se propagaba entre los manifestantes, llegando desde delante como una ola pesada empujada hacia la orilla por un barco que surca el centro del río. Luego miles de personas retrocedieron y se desplegaron, lanzando en todas direcciones empujones violentos, locos de inquietud, confusión y desconcierto, dominados por gritos espantosos de rabia y miedo. Enseguida se dispersaron las filas simétricas y se deshizo la estructura que habían formado. Una serie de secos disparos se sucedieron, y se elevaron alaridos de cólera y gemidos de dolor. El mar de criaturas se embraveció y se agitó, sus olas empujaban hacia todas las salidas, sin dejar nada a su paso. —Huye, no hay más remedio que huir, si no te matan las balas te matarán los brazos y los pies. Pensó en huir o retroceder, o incluso cambiar de postura, pero no hizo nada. —¿Qué te detienes si todos se han dispersado? —Estás al descubierto, huye. De sus brazos y sus piernas salió un movimiento lento, débil, descuidado. ¡Qué alboroto! ¿Pero por qué gritan? ¿Te acuerdas, qué rápido se te escapan los recuerdos? ¿Qué quieres, gritar? ¿Y qué vas a gritar, o es una llamada sin más? ¿Quién? ¿Qué? Hablan en tu interior, oyes, ves, pero dónde. Nada, nada, sombras sobre sombras. Un movimiento dulce se sucedía con regularidad, como los latidos de un reloj con los cuales se deslizaba el corazón, lo acompañaba un murmullo. La puerta del jardín, no es cierto, se agita con un movimiento ondulante, fluido, se diluye lentamente. Ese árbol alto baila con suavidad. El cielo. El cielo, se extiende en lo alto, nada más que el cielo, tranquilo, sonriente, destilando paz. 71. El señor Amad Abdel Govba doyó un ruido de pasos a la entrada de la tienda. Levantó la cabeza del escritorio y vio a tres jóvenes que venían hacia él, dominados por una expresión de gravedad y circunspección, hasta que se detuvieron junto al escritorio diciendo. La paz y la misericordia de Dios sean contigo. El señor se levantó, contestando con su conocida educación. Y con vosotros sea su paz, su misericordia y su bendición. Después, señalando las sillas, por favor. Pero ellos no atendieron a su indicación, dándole las gracias. «¿Es usted el señor Amad Abdel Govba?» dijo el que estaba en medio. «Sí, señor», contestó sonriendo, aunque en sus ojos apareció una interrogación. «¿Qué querrán? Comprar. No es probable. ¿Qué van a comprar con ese paso militar con que han llegado? ¿Qué van a comprar con ese tono grave en el que hablan? Además, ya pasan de las siete de la tarde, no ven a El Amzawi subiendo los sacos a los estantes en señal de que la tienda va a cerrar. Serán recaudadores de donativos. Pero Saad ya ha sido liberado y la revolución se ha terminado. Yo ya solo estoy listo para ir a la velada. Sabed que no me he lavado la cabeza ni la cara con colonia, que no me he peinado los cabellos ni el bigote, ni me he ceñido la yuba y el caftán para encontrarme con vosotros. ¿Qué queréis? Pero al mirar al que le había hablado, le pareció que su cara no le resultaba extraña. Lo había visto antes. ¿Dónde? ¿Cuándo? Recuerda. Seguro que no era la primera vez que lo veía. ¡Ay! ¿No es usted el amable joven que se ofreció a salvarnos en el momento oportuno, el día que la gente nos atacó en la mezquita de El Hussein, a quien Dios tenga en su gloria? Preguntó sonriendo y con la cara llena de satisfacción. Claro que sí, señor, contestó el muchacho en voz baja. Tenía razón en lo que pensaba, y dicen los tontos que el vino debilita la memoria. ¿Pero qué les pasa para mirarme de ese modo? Mira, mira. Esas miradas no anuncian nada bueno. Dios, conviértelo en algo agradable. Dios me libre del demonio lapidado. Mi corazón se tristece por alguna razón, ellos han venido por algo relacionado con. Fami. ¿Habéis venido buscándolo? Quizás vosotros. El joven bajó la vista y luego dijo con voz temblorosa. Nuestra misión es penosa, señor, pero es un deber ineludible. Dios te conceda paciencia. El señor se inclinó de repente hacia adelante apoyándose en el borde del escritorio y exclamó. Paciencia. ¿Para qué? Fami. El joven dijo con tristeza. Sentimos mucho comunicarle que nuestro hermano, el combatiente Fami Amad. Fami. Gritó sin creérselo, aunque en sus ojos apareció una mirada que expresaba credulidad y desesperación. Ha caído como un mártir en la manifestación de hoy. Ha pasado al mundo de los justos como un noble patriota y un ilustre mártir, añadió el que estaba a su derecha. Recibió sus palabras con unos oídos ensordecidos por la desgracia, a la vez que el silencio sellaba sus labios y sus ojos se entregaban a una mirada vagabunda, ausente. Transcurrió un instante en el que el silencio se adueñó de todos ellos, incluso Geimal el Amzaui se quedó clavado bajo los estantes, aturdido, tendiendo una mirada llena de tristeza hacia el señor. Finalmente, el joven volvió a murmurar. ¿Cuánto nos entristece su pérdida? Pero solo podemos aceptar la muerte con resignación de creyentes, y tú eres uno de ellos, señor. Te están dando el pésame, no sabe ese joven que tú eres el primero en saber hacer llegar condolencias en situaciones como esta. ¿Pero qué significan para un corazón afligido? Nada. ¿Desde cuándo las palabras apagan el fuego? Calma. ¿No presintió tu corazón la desgracia antes de que hablase el que hace de portavoz? Claro que sí, el fantasma de la muerte se dibujó ante tus ojos. Ahora que la muerte es una realidad que golpea tus oídos, te niegas a aceptarlo, o tu valor te traiciona y no quieres admitirlo, ¿cómo aceptar que tu hijo ha muerto? ¿Cómo creer que Fami, que buscaba tu aprobación hace unas horas y con el que te mostraste indolente, Fami, que nos dejó esta mañana desbordante de salud y vitalidad, esperanza y alegría, haya muerto? Muerto. Desde hoy ya no lo veré más, ni en casa ni en ningún lugar sobre la tierra. ¿Cómo será la casa sin él? ¿Cómo voy a ser yo padre a partir de ahora? ¿Dónde irán las esperanzas fundadas en él? Ya no hay más esperanza que la resignación, la resignación. ¡Ay! ¿Sientes el pinchazo agudo del dolor? Este es el verdadero dolor, a veces te engañabas y pretendías estar sufriendo, pero no, no has sufrido hasta hoy, este es el verdadero dolor. Señor, ármate de valor y entrégate a la voluntad de Dios. El Señor levantó la cabeza hacia los jóvenes, y dijo con una voz enferma. Pensé que la época de las muertes ya había terminado. La manifestación de hoy era pacífica, repuso el joven en un tono irritado, las autoridades la habían permitido, y participaban en ella los mejores hombres de diferentes organizaciones. Al principio transcurrió con tranquilidad, hasta que el grueso de la manifestación llegó al jardín de Elezbequilla, y de repente dispararon sobre nosotros desde detrás del muro. Nadie se había metido con los soldados, ni para bien ni para mal, incluso nos abstuvimos de gritar contra los ingleses, para evitar la provocación. Pero de improviso los dominó la locura de matar, se dirigieron a sus fusiles y abrieron fuego. Hay unanimidad en dirigir una fuerte protesta a la sede del protectorado, es más, han dicho que Alambiará público su pesar por lo que hicieron sus soldados. El señor dijo en el mismo tono enfermo. Pero no devolverá la vida a quien ha muerto. Desgraciadamente. No participaba en manifestaciones peligrosas, esta era la primera a la que se sumaba, añadió el señor atormentado. Los jóvenes intercambiaron una mirada llena de significado, y ninguno dijo nada. El hombre, como si le angustiase el cerco formado a su alrededor, repuso suspirando. «Sea como Dios quiera, ¿dónde puedo encontrarlo ahora?» En Asrelainos, contestó el joven, luego, cuando vio que el señor se apresuraba a marcharse, le indicó que esperase un momento, el funeral tendrá lugar mañana, a las tres en punto de la tarde, junto con trece de nuestros compañeros mártires. Y no me van a permitir que el funeral salga desde casa. Exclamó el señor angustiado. «Su funeral se celebrará, junto con sus hermanos, en un acto popular», dijo el joven con energía. Después, en un tono suplicante, continuó, «El asre está rodeado ahora por las fuerzas de la policía, y habrá que esperar, mientras procuramos posibilitar a los familiares de los fallecidos que se despidan antes de que salga el cortejo. Fámino se merece un entierro ordinario como quienes mueren en su casa». Después le alargó la mano para despedirse diciendo. «Ten resignación, solo en Dios hay resignación». Los otros le estrecharon la mano reiterándole el pésame, y luego todos se fueron. Él apoyó la cabeza en la mano, cerrando los ojos. Le llegó la voz de Geimal Elamzawí que le daba el pésame llorando, pero él parecía angustiado con el consuelo. No pudo soportar quedarse allí y dejó su sitio caminando con pasos lentos y pesados hasta abandonar la tienda. Tenía que salir de su confusión, no sabía hasta dónde llegaba su tristeza. Le hubiera gustado quedarse a solas consigo mismo, pero ¿dónde? La casa se volvería un infierno dentro de un minuto o dos. Los amigos se reunirían con él y no le dejarían ocasión para reflexionar. ¿Cuándo podría meditar la pérdida que había sufrido? ¿Cuándo podría ocultarse con ella lejos de todo el mundo? Parecía que eso estaba muy lejos, pero llegaría sin duda. Ese era el máximo consuelo que encontraba para su tristeza. Sí, el momento de poder aislarse consigo mismo y dedicarse por entero a su tristeza llegaría. Entonces sería agradable reflexionar sobre su situación a la luz del pasado, el presente y el futuro, sobre todos los estadios de la vida de Fami, desde su infancia y adolescencia hasta la flor de la juventud, las esperanzas que había despertado y los recuerdos que dejaba detrás, dando rienda suelta a sus lágrimas hasta agotar la última. En realidad tenía por delante una cantidad de tiempo envidiable, no había motivo para angustiarse. Pasó revista al recuerdo de la disputa que se desencadenó entre ellos dos tras la oración del viernes, y al recuerdo de la reconciliación y el reproche que tuvo lugar esa misma mañana. ¿Cuánto tiempo le llevaría reflexionar, rememorar y entristecerse por ellos? ¿Cuánto consumirían su corazón? ¿Cuánto excitarían sus lágrimas? ¿Cómo apenarse? Los días le reservaban toda esa felicidad. Levantó la cabeza embotada de tanto pensar, y ante sus ojos aparecieron las celosías de la casa. Se acordó de Amina por primera vez, y sus pies estuvieron a punto de traicionarlo. ¿Qué podría decirle? Ella, débil y delicada, que lloraba, que lloraba por la muerte de un pajarito. ¿Recuerdas cómo corrían sus lágrimas por la muerte del hijo de El Fuli, el lechero? ¿Qué hará por la muerte de Fami? La muerte de Fami. ¿De verdad es este tu final, hijo mío? Mi querido y desgraciado hijo. Amina, han matado a nuestro hijo, han matado a Fami. ¡Ay! ¿Vas a prohibir los gritos como prohibiste antes las albórbolas? ¿Vas a gritar tú mismo, o llamarás a las plañideras? Quizás ella esté ahora en medio de la reunión del café, entre Yasin y Kamal, preguntándose que habrá retrasado a Fami. Se retrasará mucho, no lo verás nunca más, ni su cadáver ni su ataúd. ¡Qué crueldad! Yo lo veré en el asr, pero tú no lo verás, no lo permitiré. Es crueldad o misericordia. ¿De qué serviría? Se encontró delante de la puerta de su casa, alargó la mano hacia el llamador, y luego recordó que tenía la llave en el bolsillo, la sacó, abrió la puerta y entró. Entonces le llegó a los oídos la voz de Kamal cantando con dulzura. Venida a visitar, visitarme cada año. ¿Qué es pecado el adiós y es para siempre? Fin.